Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, ven otra vez, Yukino. Autor. Comandante no entiende el corazón de las personas. Capítulo 70. Los 10 votos de Kiyosuke soy Chunrikin ese tipo de persona. O en tu corazón, Xiaoxue, soy el tipo de persona medias. Noche, mirando a la chica que finalmente fue persuadida por él, Harui negó con la cabeza sin poder hacer nada. Desde ahora hasta ahora, los dos chats no están en el mismo canal, quien sabe, no crees que la Harui actual ha cambiado mucho con respecto a la vida anterior. Con una apariencia digna, quien sabe cómo me acomodas en tu corazón ahora. Aunque podría ser solo la posibilidad de que él mismo pensara demasiado, pero al ver la mirada complaciente del joven frente a él usando deliberadamente la razón para reprimirse, Xiaoxue no pudo evitar volverse atrás. Bueno, Xiaoxue y ustedes, chicas, son increíbles. En la vida anterior, eras tú, Xiaoxue, quien quería que yo fuera mejor. Ahora, siento que, en comparación con ese momento, tú eres la mojigata. Entonces, ¿qué quieres? De mí. Hablar. Mira, me estás molestando de nuevo con algunas palabras, y obviamente eres culpable de Akin, y no me disculparás. Kiyosuke. Por un tiempo, Harui no supo cómo responderle a su novia con palabras que no pudieran ser refutadas. Dilo, ¿por qué no hablas? Me siento culpable. Yo no, realmente. El sudor en la frente de Harui comenzó a aumentar lentamente. Es muy problemático cómo resolver esta situación, obviamente en la vida anterior, después de salir durante tantos años, Xiaoxue nunca hizo las cosas tan difíciles como ahora. Xiaoxue miró fijamente a los ojos de Harui. Ya veo, simplemente no quieres hablar conmigo. No quiero hablar contigo, ¿puedo salir contigo? Una vez que conoces a una chica más hermosa como esta vez, ¿quieres echarme, verdad, Akin? De ninguna manera, Xiaoxue, no me importa cómo te ves. Me gusta tu carácter gentil y considerado que siempre será tuyo. Entonces soy guapo y soy guapo, ¿verdad? Donde hay, Xiaoxue es hermosa y esbelta, y un chico guapo como yo resulta ser un hombre y una mujer. En el futuro, debes recordar ser más específico conmigo. Cuando hables, no seas a medias ni te distraigas. Ay, ¿cómo puedo estar distraído? Estoy agraviado. El corazón de una mujer, una aguja de mar. Suspiro de nuevo, ¿realmente me molestas? No. ¿Cómo podría ser? Verás, tengo tan buen temperamento ahora, es imposible molestar a Xiaoxue contigo. Entonces todavía me molestas, es porque tienes buen temperamento que no me molestas. ¿De verdad que no? Bueno, Achiman y los demás deberían estar esperándome, ¿por qué no regresamos primero y no les dejamos ver ninguna pista? Arui se inclinó y tomó la mano débil y sin huesos de Xiaoxue, sintiendo que los dos tendrían que explicarse hasta el amanecer. ¿Hay un objetivo de desvío, digamos, me estás molestando? No, realmente no, Xiaoxue, ¿qué quieres que haga exactamente para creer en mi corazón? ¿Quieres que busque la ubicación de mi corazón y te lo muestre? De todos modos, no importa cómo expliques esta vez, no lo creo. De todos modos, nunca me prestarás atención ahora. Parece que cuando la edad de mi corazón volvió al jardín de infantes en este momento, sin importar cuán amable Arui tratara de persuadir, Xiaoxue simplemente no escuchó. En la noche oscura, el viento frío golpea. Esta mujer las cejas de Arui se profundizaron gradualmente, la chica era tan salvaje, no pudo evitar sentir enojo desde su corazón, y el mal llegó a sus entrañas. ¿De verdad crees que no me atrevo, Xiaoxue? ¿Qué deseas? No mucho después de que la voz de Xiaoxue cayera, la expresión de Arui se volvió sería. Vi al joven levantarle a mano en alto, esa voz aguda y clara de repente sonó en el parque, y Xiaoxue en el lado opuesto fue tomado por sorpresa por un tiempo. Bueno, lo juro, a partir de hoy, estaré bien en la primavera, con servir a Xiaoxue como el centro de mi vida, haciendo un buen trabajo en la vida diaria y siguiendo estrictamente la disciplina de complacer a mi novia. ¿De qué están hablando? Aún no he terminado, Xiaoxue, primero cállate por mí. Incluso en la noche oscura, Arui puso los ojos en blanco ante Yukino Sita. Si es posible, Kiyosuke no quiere recitar las habilidades únicas de su vida anterior. Este fue el gran movimiento que Arui usó en su vida anterior cuando la disputa entre los dos estaba en su peor momento. Si Xiaoxue aún recuerda las 10 promesas de la familia Kasuga, debería ser bastante útil. Efectivamente, todavía tengo que hacer un gran movimiento. A partir de hoy, estaré bien en primavera, me salvaré rutinariamente y prestaré atención a la autolimitación. En el futuro, dejaré de fumar, beber, tomar té, refrigerios y reuniones con alcohol. En resumen, reduciré mis gastos personales de comida y ropa. Como mínimo, hay un excedente de cambio mensual, y todos los ahorros se devolverán a Xiaoxue durante un cierto periodo de tiempo, lo que no solo aumentará los ingresos familiares, sino que también traerá sorpresas a su novia, matando dos pájaros de un tiro. A partir de hoy, yo, Arui, tomo las preferencias de novia como punto de partida, me concentro en la estabilidad y la unidad entre los amantes, escucho a Xiaoxue, escucho todo de Xiaoxue, regulo constantemente mi comportamiento y mejoro la estabilidad y la unidad de Kiyosuke. Familia. Callarse la boca en la noche oscura, solo escuché a Xiaoxue intercalado con dos suaves palabras en la voz de Arui. Sin embargo, Arui, que ya había entrado en estado de éxtasis, no escuchó lo que dijo Xiaoxue, y continuó recitando la promesa con los ojos cerrados, sin levantar la cabeza. En el pasado, a mí, Arui Aru, me gustaba evitar que ir a su kamentor de fumar. Uno o dos paquetes al día no es nada de qué preocuparse, Xiaoxue lo odiaba profundamente, por lo que lo cambió, prometió dejar de fumar y, cuando llegó la adicción, al menos un poco de espiral para mosquitos para aliviar sus antojos. Cállate, Akin. Comprenda firmemente la política de Xiaoxue, siempre tiene la razón, e incluso si Xiaoxue está equivocada, implemente con seriedad la política básica de si me devuelves el golpe, no lucharé si me regañas, si Xiaoxue me patea, yo se esconderá. La sala es estable y unida, la escuela es excelente y el ambiente es extremadamente cálido. No lo lleves. Aún era la voz de la chica la que, no podía evitar interrumpir a Arui, con un dejo de impaciencia en su voz. Aunque Chun Rikin nunca antes había hecho nada para traicionar a Xiaoxue, yo, Chun Rikin, todavía me adhiero al principio de ser una persona con los pies en la tierra, hacer las cosas con honestidad y vivir subjetivamente. La iniciativa debe fortalecerse, hacer más progresar, superar todas las deficiencias, llevar adelante las ventajas, para que el nivel de vida de la familia de Kiyosuke mejore, y el amor entre Xiaoxue y yo nunca terminará. Punto 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 el juramento. La primavera es soleada. Después de practicar las diez promesas de la familia Kiyosuke de una sola vez, Arui finalmente respiró aliviado, levantó la cabeza nuevamente y dirigió su mirada halagadora hacia la figura de Xiaoxue. Yo también hice la promesa, así que digamos que estoy bien. ¿Cuántos años han pasado desde que el artículo fue más largo que la tesis, y todavía lo recuerdo, así que no te enojes cuando digo Xiaoxue, eh? ¿Dónde está el pequeño muñeco de nieve? Las palabras de Arui terminaron abruptamente, se tocó la cabeza en estado de Shokinio a izquierda y derecha. Estaba desolado y ya no se escuchaba la voz de nadie. Weiwei todavía tiene un rastro de la fragancia corporal de esa chica de hielo y nieve. La figura de Xiaoxue todavía estaba frente a él, en el parque frío, él era el único que quedaba de pie en el largo pabellón del parque. Las luces nocturnas parpadean, especialmente tenues. Vas a volver primero. Arui se rascó la cabeza. No soy bastante bueno detrás de escena, y todavía estoy enojado otra vez. Pensé que entendería mejor a Xiaoxue después del festival cultural, efectivamente, todavía no entiendo lo que está pensando Xiaoxue. El chico tampoco siguió los pasos de la chica, miró hacia la fría y fluorescente luno creciente, y suspiró. Este viaje escolar es muy aburrido. De vuelta en el vestíbulo del hotel, mirando a Yuigama, que seguía esperando a Arui en el asiento de descanso del vestíbulo, y a Ekigaya, que parecía adormilada, Arui les preguntó a los dos Shikoyuki había vuelto. Xiaoxue, regresé hace cinco minutos. Acabo de entregarnos las bebidas y regresé al dormitorio después de decir que no me sentía bien. En este momento, los ojos de Yuigama parecían un poco sutiles, entonces, mirando a Arui, quien obviamente tampoco estaba de muy buen humor, hizo todo lo posible por suavizar su voz. Bueno, señor Kim, Xiaoxue a menudo tiene una boca afilada y un corazón de tofu, así que si es posible, no la intimide. Yo la intimidé. Yuigama-san, en tu memoria, cuando intimidé a Yukinoshita, pero cuando Xiaoxue acaba de regresar, sus ojos estaban rojos y todavía salió contigo. Yuigama frunció la boca, recordando los ojos evasivos de Koyuki hacia ella y Ikigaya en ese momento, obviamente era como lo que Ikigaya mencionó sin darse cuenta antes, Koyuki y Arui, que estaban parados frente a ella, ahora se ocultan del departamento de servicio. Los otros dos tienen muchas cosas a hacer. Obviamente soy yo quien quiere llorar. Dios sabe lo que le pasó. Arui suspiró con impotencia. Tal vez todos los meses las niñas tienen algunos días en los que su temperamento no está bien, frente contando el tiempo, el de Xiaoxue está llegando. Arui de repente sintió que podría haber captado algo importante. ¿Podría ser que sucedió lo que hizo que el temperamento de Xiaoxue no fuera del todo correcto en estos días? Bueno, ese debe ser el caso. Arui respiró aliviada y movió los pies. Bueno, King Junio, ¿qué pasó entre Tuix y Aoxue? Quién sabe, olvídalo, saldré de nuevo, Achiman, ¿quieres venir conmigo? No voy a ir. Y ya hice una cita con Kaijia, e iré a buscarlo en un rato. Achiman frunció los labios al ver que después de que Arui regresara, él también planeaba regresar primero al dormitorio, luego giró la cabeza y caminó hacia el hotel después de hablar. Pronto, Ikigaya ya no estaba a la vista de Arui. Y justo cuando Yui se dio la vuelta y quería irse, Arui la agarró. Yui, espera, ¿me esperas un rato? Quizás fue porque Arui rara vez había tenido contacto físico con Tuansi, en el momento en que tocó el brazo de Tuansi, la chica de cabello castaño se estremeció y retrocedió dos pasos. Esperando por ti. Bueno, King Junio, realmente no me gustas. No importa lo que hagas, no me puede gustar alguien que no me gusta. ¿Qué estás pensando? Saldré y veré si hay azúcar moreno a la venta en la tienda de conveniencia. Luego puedes entregárselo a Xiaoxue por mí. No puedo entrar al dormitorio de las chicas. Azúcar moreno. Oye, aunque Yui es un idiota, no es un tonto ignorante. Aunque no entendió el significado de las palabras de Arui en los primeros dos segundos, no pasó mucho tiempo antes de que pareciera saber algo. En un instante, el rostro de Yui se puso rojo. A ponerse de pie. King Jun, ¿eres un gamberro? No lo regalaré. Xiaoxue definitivamente me regañará. Bueno, prefiero King Jun, me ibas a confesar justo ahora. Aunque te negarás, al menos lo harás. Hacer enojar a Xiaoxue. Si no quieres ayudar con este asunto, tienes que ayudar, Yui. Espera aquí diez minutos, y cuando llegue el momento me lo enviaré. Por cierto, ¿qué marca de toalla sanitaria tienes? Las chicas suelen usar cuando tienes la menstruación. Pervertido, H, jugando a los hooligans. No te lo diré. No me molesté en explicarle nada a Yui, quien ya estaba roja y bebiendo como el agua, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura de Arui había desaparecido en la puerta del hotel. ¿Cómo supo el tiempo de Xiaoxue? Incluso yo solo me enteré el mes pasado. La cabeza de Yui no pudo pensar en cosas por un tiempo. ¿Es posible? Los ojos de Tuansi se convirtieron en círculos en un instante. ¿Es realmente como supuso Xiaoki? En el tercer día del viaje escolar, hoy es una acción entre los grupos, yendo y viniendo entre los distritos de Teikin y Luoxi. El primer destino es Teikin Film City. Así, Kiyosuke siguió a la gente de la clase y tomó el autobús especial del hotel a Teikin. Escuché que Mokoso casi fue arrestado por el personal de administración del hotel como un pervertido ayer. ¿Tener los artículos privados de las niñas en tus manos? No recuerdo haber enseñado a mis alumnos a jugar con las toallas sanitarias en el dormitorio de las niñas. Aprendiz de compras. Mirando al chico Kiyosuke sentado a su lado que bostezaba repetidamente, su cabello desordenado se convirtió en un nido de pájaro, Shizuka y Ratsuka alizó generosamente el cabello del nido de pollo y bromeó con el chico. Aunque, conociendo la historia interna entre él y esa chica, casi puede entender lo que pasó. Y no está tan enfadada como imaginaba. Es solo que en ese momento, incluso una mujer de unos 30 años se sonrojó un poco cuando pensó en eso. ¿Quién le dijo a Yuike huyera después de que volví? ¿Qué puedo hacer? Yo también estoy desesperada. Arui se cubrió la boca con una mano, bloqueando el bostezo que estaba a punto de salir, y suspiró. Aunque al final no se envió nada, afortunadamente, en el momento crítico, Yumeko y Evina vieron que la tía administradora dificultaba a Kiyosuke en el pasillo del dormitorio de chicas, y amablemente se lo resolvieron a Kiyosuke con una mentira de le pidió a Arui que ayudara a comprar esos. De lo contrario, Arui realmente tendría una noche de insomnio. Gracias Yumeko-sama. Si alguien dice que el Golden Retriever es un perdedor en el futuro, definitivamente no jugaré con ese tipo. El tipo que hirió a otros no sabe cómo apreciar a una chica tan buena a su lado, una chica tan buena como Yumeko. Arui resopló con frialdad, recordaba la amabilidad de Yumeko, y tendrá que devolverla cuando tenga la oportunidad. No estás calificado para hablar de otras personas, ¿verdad? Todavía estás un tiempo lejos de la ciudad del cine. Pareces soñoriento. Duerme un rato en el auto. Te despertaré cuando llegues a tu destino. Eso es todo. Gracias maestro. Idiota, duerme bien. Shizuka y Ratsuka golpeó con fuerza la duda cabeza de Arui. La suerte de este tipo durante este periodo es realmente mala. ¿Es posible que realmente haya fantasmas y fantasmas? ¿Están malvado? Capítulo 71 Espero con ansias tu futura historia con ella. No sé por qué, tal vez sea por el estado de ánimo de Xiaoxue, pero el plan original de los dos de visitar Tekin en esta zona de Kioto fue completamente en vano. En este momento, Kiyosuke está sentado solo en el autobús gratuito que puede recorrer toda la ciudad de Kioto. Por un lado, es porque la red de autobuses en Kioto está muy desarrollada. Por otro lado, también es porque el turista a atracciones cerca de Tekin pueden pasar este autobús el autobús llega. Debido a que todavía es temporada de hojas rojas, los autobuses durante la temporada turística están bastante llenos. Afortunadamente, Harui no conoció a nadie que conociera, por lo que ocupó un asiento junto a la ventana con anticipación y disfrutó tranquilamente del paisaje en esta área. Finalmente, el autobús se detuvo nuevamente en Tekin Film City. En comparación con los lugares turísticos panorámicos que visité en el pasado, las calles de la ciudad del cine son un poco como del periodo Edo, y con la influencia de la ciudad del cine en sí, Harui no caminó mucho cuando vio a un grupo de hombres vestido como samurai rozando a su lado. Rodeados por la multitud, los oirans magníficamente vestidos caminaron por las calles que Kiyosuke acababa de hacer. Efectivamente, ir de compras solo es un poco aburrido. Mirando el paisaje circundante, Harui se sintió un poco sola mientras disfrutaba del paisaje a solas. Sin embargo, el sentimiento de soledad no se ha desarrollado durante mucho tiempo. Mientras caminaba hacia el próximo lugar turístico, a una distancia no muy lejana de la casa embrujada, Harui encontró una figura familiar parada frente a la casa embrujada. La figura era demasiado familiar para Harui. ¿Eh? ¿No es esa Xiaoxue? Harui miró a Yukino, quien pareció dudar por un momento, y finalmente entró en la casa embrujada, miró las instalaciones fuera de la casa embrujada que parecían tener un ambiente bastante bueno, apretó los dientes y entró. Para ser honesto, aunque Kiyosuke realmente no cree en fantasmas y dioses, todavía es un poco sensible a las instalaciones artificiales aterradoras como las casas embrujadas. Después de todo, la gente da miedo y, a veces, realmente asusta a la gente. Sucedió que solo quedaba una persona en el grupo donde estaba Xiaoxue. Mirando a Xiaoxue que estaba parada en la última fila sin darse cuenta, Harui caminó en silencio detrás de Xiaoxue sin darse cuenta. En la casa embrujada, la atmósfera de piel de gallina que hizo que Harui invadiera instantáneamente este espacio un tanto oscuro, el tema de esta casa embrujada debe estar ambientado en el periodo Edo como fondo. Las luces tenues son brillantes. Parece que cuando Kiyosuke camina, también puede sentir el aire acondicionado sensible que el personal de la casa embrujada encendió deliberadamente. Harui retrocede dos pasos, así que fue una buena elección no llevar a Xiaoxue a la casa embrujada antes, este tipo de cosas hacen felices a las personas. Pero Xiaoxue, que todavía estaba de pie frente a ella, no notó a Harui detrás de ella y siguió caminando a la misma velocidad. Punto 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 mirando a Xiaoxue, que se disipó gradualmente en este espacio donde hallaban fantasmas y lobos, Harui, que estaba de pie detrás, apretó los dientes y siguió de nuevo. De todos modos, todo es falso, es como ver una película de terror. Guau. Unos cuantos yokai fantasmales con túnicas blancas aparecieron frente a Harui, quien de repente chocó contra los edificios circundantes. El extraño grito hizo estremecerse a Harui, y el joven olvidó el escenario de estos monstruos son todos interpretados por humanos en un instante, y su expresión se volvió un poco sutil. No vengas aquí, ten cuidado, te voy a dar una paliza. Bajo la distracción, Harui perdió la figura de Xiaoxue frente a sus ojos por un momento. Sin decir una palabra, al ver la sombra que desaparecía con ropa blanca, Harui se apresuró a perseguirla. Xiaoxue, espérame. Harui en la casa embrujada siguió corriendo salvajemente, y no sé cuánto tiempo tomó, cuando vio la esquina blanca algo familiar de su ropa, Harui no le importó pensar en absoluto, directamente agarró la esquina de la ropa. Con las manos y lo tocó, tocándose el sudor de la frente, dejó escapar un largo suspiro. Estaba muerto de miedo en este momento, esos monstruos se ven realmente infiltrados. Aunque estaba en una casa embrujada, parecía que el dobladillo blanco le dio mucho coraje, justo cuando estaba a punto de saludar a Xiaoxue a su lado. ¡Guau! La figura blanca se dio la vuelta, frente al chico extraño que agarró su ropa frente a él, e inmediatamente todavía con gritos desgarradores. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. En ese momento, Harui se dio cuenta de que parecía estar siguiendo a la persona equivocada y todo su cuerpo tembló sutilmente. Realmente no estoy acostumbrado al ambiente de esta casa embrujada, Harui, que no estaba pensando lo suficiente, estaba a punto de lanzar su puño al fantasma blanco sin siquiera pensar en ello. En la oscuridad, una mano suave agarró a Harui que estaba a punto de golpear, y tiró suavemente del niño hacia atrás. Su posición de hombro. Idiota, te escabulliste solo y todavía tienes miedo de estar así. Esa fría voz resonó en los oídos de Harui. Como un claro manantial. Harui fue tomado por sorpresa y chocó directamente con Xiaoxue, quien apareció detrás de él en esta oscura casa embrujada. Silvido, Xiaoxue, ¿estás bien? No te dolió nada. Muéstrame si hay alguna herida en el golpe. No soy tan delicada como imaginabas, suéltame. Mirando a Harui, que no estaba acostumbrada a quedarse en la casa embrujada, pero aún así ignoró al grupo de personal y corrió hacia ella para saludarla, el rostro de Xiaoxue también se sonrojó en la oscuridad, y en secreto tomó el san. Kiao apartó la cara. Fuera de este lugar de infiltración, nunca volveré a visitar este tipo de lugar. Nadie te obligó a entrar. Tú me seguiste en secreto. Ahora te quejas de este tipo de cosas. ¿Crees que todo es culpa mía? Punto punto punto. Solo han pasado dos minutos desde que nos conocimos, y el tono arrogante de Xiaoxue hizo que Harui pareciera haber regresado a la escena en el parque anoche. Después de todo, este corto periodo de tiempo también fue un momento inconveniente para Xiaoxue, y Harui trató de no hacerla enojar. Oye, Xiaoxue, deberías descansar bien estos días, tratemos de no venir a este tipo de lugar, casa embrujada o algo así, después de regresar a Chiba, si te gusta jugar, te llevaré a visitar la casa embrujada en Chiba de nuevo encerrar. Es tan prolijo, es tan molesto. Si tienes miedo de salir, debes salir primero. Koyuki resopló, pero Harui todavía sostenía esa mano con fuerza. No es ternura, es solo que los dos están acostumbrados a tomarse de la mano. De todos modos, el yo ahora es el verdadero Yukino Sita Yukino. Si no te gusta Haruiaru, puedes ir a buscar al Yukino que te guste de nuevo. Estás bromeando de nuevo, Xiaoxue, podemos dejar de discutir. ¿Has olvidado que necesitas ayudar a Evina en este viaje escolar? Pareciendo haber olvidado sin darse cuenta la atmósfera tensa provocada por la casa embrujada, Harui le dijo a Yukino Sita con una sonrisa. Así es, vamos primero. Al final, Koyuki siguió el consejo de Harui y corrió hacia el punto. En la casa embrujada oscura y fría con sangre por todas partes, Harui y Koyuki corrieron hacia la línea de meta sobre el grupo de cadáveres y samuráis muertos. Por cierto, ayer, Xiaoxue, ¿por qué me dejaste solo y te fuiste primero? Porque es incómodo. ¿Beber más agua caliente? Idiota, te ignoro. Xiaoxue no pareció molestarse en explicar nada, puso los ojos en blanco hacia el cielo negro. Finalmente hemos llegado a la salida. No iré a un lugar tan deliberadamente aterrador si me matan en el futuro. Una luz brillante apareció gradualmente en el campo de visión, y la atmósfera oscura pareció romperse, y Harui se sintió aliviada frente a la casa embrujada que estaba a punto de irse. Pero Xiaoxue, que estaba de pie no muy lejos de la salida iluminada por la luz brillante, se detuvo lentamente en el último momento, le dio la espalda a la luz y miró hacia Harui. La parte de atrás de mí es el destino que estás buscando, Akin. La chica miró a Harui y dijo en voz baja. Por alguna razón, Harui siempre sintió que las palabras de Xiaoxue parecían tener un significado diferente, pero no pensó en eso. Antes de que Xiaoxue terminara de hablar, jaló a Xiaoxue y caminó hacia la salida rápidamente. Salgamos juntos, vamos. El tiempo comenzó a girar de nuevo. En el autobús del templo Minahia al templor Yoganji, Kiyosuke, que se encontró con el grupo de Ayama y Daisei, se unió al pequeño grupo de Ayato gracias a la amabilidad de Yumeko. No parece ir bien, el asunto entre Hitka y Yixi en junio. Y Yuigaama en la esquina estaba un poco deprimida, y murmuró un poco a Xiaoxue que estaba sentada a su lado. En comparación con la solicitud de ayer de Kiyosuke, Yuigaama ahora está más preocupada por el asunto entre Vina y Tobe. Pero no era del todo culpa de Yuvivin que las cosas no salieran bien, en otras palabras, solo se esperaba que Yuvivin no pudiera manejarlo. El optimismo natural y el carácter familiar de Tobe, Evina probablemente no esté interesada en Tobe debido a esto y, Evina también dijo antes, no quiere cambiar su vida ahora, incluso a los ojos de las personas que la rodean. El conjunto de Evina por la mujer podrida es una chica bastante extraña. Aunque mirando con cuidado, Evina y Mena se ve muy linda. Bueno, Yui, hiciste lo mejor que pudiste, no necesitas ser tan reacio. Pero después de todo, Hikai también es una buena amiga suya y quiere hacer todo lo posible para ayudar a Hikai. Xiaoxue acarició suavemente algunos mechones de cabello que colgaban de sus orejas y dijo en voz baja, muchas veces, no todo se puede hacer con todas tus fuerzas, y demasiado esfuerzo solo conducirá a resultados contraproducentes. Pero, Hikai, no te preocupes, me encargaré de esta comisión por ti, Yui. Yukingo sintió con la cabeza hacia la un desinteresado Tuansi, ya tiene algunas contramedidas en mente y no necesita la ayuda de la familia autodestructiva de Ikigwachiman. Solo trátalo como una mierda, último. Arui, sígueme, de lo contrario, si te pierdes en este templo, Iatsuka-sensei tendrá que volver a buscar a toda prisa. Dentro del templo Longan, después de pagar el boleto y entrar al interior, mirar el enorme estanque que apareció frente a sus ojos y ver Arui al cuyas figuras comenzaban a quedarse atrás nuevamente, Yumiko se paró frente a él sin piedad y le dio un refresco a Kazugaboy. Ya voy. Justo ahora, Yui y Yukino se fueron corriendo a ninguna parte, dejando solo al resto de ellos, el chico Kiyosuke y Ikigwachiman que seguían al gran ejército. Continuando por el camino de acceso con un muro bajo hecho de bambú, ¿Has tenido una pelea con ese tipo Yukino-sita? Arui caminó hacia Yumiko, y pronto escuchó que esta última le preguntaba a Arui en voz baja con una voz que solo ellos dos podían escuchar. Yumiko, ¿por qué crees eso? Si no fuera por la pelea, el administrador no te habría atrapado ayer en el dormitorio de las chicas, ¿verdad? Yukino-sita no es ese tipo de chica descuidada. Yumiko sonrió, un susurro que solo ellos dos podían escuchar. Es la primera vez que Yumiko, yo, conozco a un chico que le da una toalla sanitaria a su novia. Al menos en el momento de anoche, todavía sentía que ocasionalmente eres especial. Basta, no quiero escuchar nada sobre esas tres palabras en estos días. Después de todo, fue un poco vergonzoso para Kiyosuke ser un chico normal cuando se enteró de las toallas sanitarias de una chica. ¿Hay realmente una pelea? Aunque se espera. Mirando a Arui que no dijo nada para refutar, Yukiko, que era solo un comentario casual con su sexto sentido, se divirtió. Bueno, bueno, no es una pelea en cierto sentido, es un tipo sutil de guerra fría, e incluso yo no sé dónde está la fuente de la guerra fría. ¿De quién crees que es la culpa? Yukinosita, ¿o tú? Yumiko volvió a preguntar. No lo sé. Si lo supiera, no tendría tanto dolor de cabeza. Arui suspiró y sacudió la cabeza levemente. Los dos llegaron a un pabellón de piedra, Yumiko se sentó en una silla de piedra, mientras que Ayama y los demás miraban el paisaje del estanque Hingron, no se dieron cuenta de Yumiko y Kiyosuke por un tiempo. Para ser honesto, todavía envidió a Kazuga-kun y Yukinosita, incluso si es una pelea o una guerra fría. En la piscina, las ondas son débiles, Yumiko se dio la vuelta, miró a Arui de pie detrás de ella y dijo en voz baja. Al menos la persona que te gusta siempre está a tu lado, no es así. Yukinosita no es mi amigo, pero puedo decirle el carácter de ese tipo de persona a primera vista. ¿Es frío por fuera y caliente por dentro? No. No importa cuán vicioso sea, no importa cuánto se burle, su corazón nunca cambiará, si elige a Kazuga-kun como su amante desde el principio, tal vez nunca cambie en esta vida. Aunque todavía no me gusta Yukinosita. Yumiko añadió una última frase con ojos dulces. ¿Por qué me siento como Yumiko? ¿Pareces preocuparte por las cosas entre Xia Orksu y yo? Arui miró a Yumiko que estaba analizando la historia entre él y Koyuki, y dijo algo medio en broma y medio en serio. Pero tan pronto como se dijeron estas palabras, fue la reina fan quien agitó su mano hacia Yukiko Yumeko. Por supuesto que me importa, porque tu relación entre Aruya o Yukinosita Yukino es un milagro. Es un milagro en el que Miura Yukiko ha creído desde ese momento en Chiba Villaje. Incluso ahora, todavía espero con ansias la historia futura entre tú y Yukinosita. Como un transeúnte, Yumiko sonrió ante la bonita cara de Aruya en este momento. Capítulo 72 El chico me dijo, Incluso ahora, espero con ansias la historia futura de Arua Rui Yukinosita Yukino. Yumiko frente a ella le susurró algo al oído a Arui. Había una ola de olas en su corazón. Después de todo, la historia de amor entre tú y esa chica de nieve, para alguien como yo que ha perdido una vez, tengo que decir que es muy romántico. Muy romántico, eso sí. Por eso estoy dispuesto a ser el más fiel testigo en tu camino de amor, también estoy dispuesto a ser un asistente entre ustedes para un final feliz al final. Punto 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 solo trátame como un fan ordinario con grandes expectativas. Después de todo, si tu futuro con Yukinosita llega a un final perfecto, tal vez para mí, Miura Yuko, los milagros realmente existirán. Entre tú y yo. Siempre siento que ustedes, chicas, a menudo se ven misteriosas, también Xiaoxue, y tú, Yumeko, también. Kiyosuke también notó que desde que Ayato rechazó a Yumiko, su personalidad parece haberse vuelto impredecible. Aunque todavía mantiene la apariencia de una reina orgullosa en tiempos normales, todavía se ve así de vez en cuando. Un acto de atrapa monstruos era reveló. Las niñas pueden ser criaturas tan extrañas, impredecibles. No hables solo de mí, Yumeko, ¿cómo te llevas con ese chico de la escuela primaria? Desde que dejamos KTV, no te he visto, Yumeko, llevándote bien con ese chico de la escuela secundaria son unos días de semana. Yumiko sacudió la cabeza con naturalidad, también parecía pensar en una linda joven que le había confesado audazmente a su mayor en KTV. ¿El espejo junior del que estás hablando? Bueno, es solo una relación normal entre un señor y un junior. No es tan malo como crees, pero ¿cómo decirlo? Ese espejo junior le da a la gente la sensación de que es fácil. Para acercarme. ¿No está considerando deshacerse del aire acondicionado central de Ayato y buscar un segundo resorte? Señorita Yumiko. Harui bromeó. No necesitas que un perro amoroso te recuerde este tipo de cosas. De todos modos, yo, Yumeko, también tengo personas que me gustan. Podría ser yo, con razón Yumiko y yo fuimos un poco ambiguos durante este corto periodo de tiempo, pero lo siento, solo tengo la amistad más inocente contigo Yumiko. Harui pensó en cómo durante este periodo, desde el concierto en ese momento hasta el rescate de anoche, Yumiko le brindó ayuda sin recompensa alguna, y Harui, quien parecía haber captado cierta pista, dejó escapar un suave suspiro. La comisura de la boca de Yumiko se torció, le dio a la descarada Harui una mirada dura, abrazó su pecho con disgusto y miró hacia el estanque detrás. Ustedes realmente tienen una piel inimaginablemente gruesa. No es de extrañar que Yukinosita haya sido perseguida por ustedes. De todos modos, permítanme decir solemnemente que usted, Harukiaru, no es el favorito de mi Yumeko. Por supuesto, también tengo mi propio pequeño plan para ayudarlo. Justo ahora casi pensé que era el protagonista masculino de la arena en la serie diaria, Harui palmeó su pecho y dejó escapar un suspiro de alivio. Yumiko frente a ella no parecía estar mintiendo cuando hablaba, estaba mirando al chico, y solo era una amiga de Harui en un sentido literal. Lo que le gusta a Harui es Ikigaya, y Mina es la llamada chica podida, y Kawasaki-san es una cuñada absoluta. Incluso los chicos lindos como Totsuka están más cerca de Ikigaya, excepto Yukinosita Yukino, a las chicas que te rodean no parece gustarles, entonces, ¿cómo puede Haruiaru tener la confianza para pensar que puedes interpretar el papel principal? Después de hablar, Yumiko se tapó la boca y se rió suavemente. Punto 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 bajo la mirada condescendiente de la reina de Yumeko, Harui no pudo evitar arrodillarse en el suelo o levantarse. En resumen, es suficiente para mí tener a Mixi Aoxue, el rey del arena o algo así, solo dejar que el maldito ganador en la vida como Achiman esté a cargo. ¿Vikigu? Realmente no sé por qué tú, incluso Yuri, te preocupas tanto por ese chico sombrío. En mi opinión, el chico que no es agradable en absoluto, pero Yuri, el niño lo trata como un tesoro. De todos modos, en tus ojos, en los ojos de Yumiko, ese Ayama Ayato es el mejor, ¿verdad? Los tipos como Achiman y yo solo pueden compararse y luego tirarse a la basura. Harui frunció los labios e hizo un comentario medio en broma, pero justo cuando terminó de hablar, vio a Yumeko frente a él, y sus ojos se anularon un poco después de sus palabras. Yumiko murmuró suavemente. Muy familiar un adolescente dijo una vez algo similar a sí mismo, mientras sigas siendo la imagen de la joven perfecta en el corazón de A-chan, es necesario preocuparte por los pensamientos de las personas que no tienen nada que ver contigo. Miura-san. Pero Ayato no hará enojar a sus amigos sin ninguna razón como tú. Oye, oye, no tendré tan buen temperamento como Ayama-san, no soy tan bueno como la oficina central. TSK, tu Ayatokun es la imagen de novia más perfecta del mundo. ¿Cómo puede alguien como yo? Mi madre no me hace daño, a la abuela no le gusta. Está bien, no te maldigas más, no te permito decir eso sobre ti. Yumiko, Yumeko, estabas aturdida hace un momento. Hola. ¿Hablar? La voz de Arui hizo a Nikos la fantasía de la reina rubia, levantó la cabeza y vio que Echiko frente a él la miraba con preocupación. Uh, ¿qué me pasó hace un momento? De repente dejaste de moverte y no hablaste en este momento. Solo te sentaste allí rígido, con una extraña sonrisa en tus labios. ¿Y qué? ¿Te hice enojar en este momento? Durante este periodo de tiempo, al llevarse bien con Xiaoxue, Arui también se volvió sensible cuando se acercaba a otras mujeres, por temor a que sus palabras y acciones enfadaran a la otra parte. Está bien, es solo que estuve distraído por un tiempo, y no tiene nada que ver contigo, Kiyosuke-kun. Poniéndose de pie, las elegantes balas limpiaron el polvo de su cuerpo, y la figura alta junto al estanque se alejó lentamente de este lugar despejado. Bueno, Arui-kun, ¿puedo hacerte una pregunta? De espaldas a Arui, Yumeko, que estaba a punto de seguir a Ayama y los demás, le preguntó a Arui cuando se marchaba. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿realmente seré más hermosa si me vuelvo a teñir el cabello de negro? Arui-kunto-kunto-kunto, recuerdo que una vez me dijiste que el cabello rubio no es adecuado para las niñas. Sí, porque Eichanxi es el rey. Al escuchar a Yumeko hacerse esta pregunta, Arui asintió sin dudarlo, aunque al decir eso sintió un poco de pena por todas las chicas rubias en Japón. Sin embargo, no importa cómo lo piense, es mi propio Xiaoxue Saigao. Mientras no sea Xiaoxueifen, es Saigao. Volviéndose de lado, mostrando solo una cara lateral, Yumeko levantó la comisura de su boca, como si recordara algo muy feliz. Recuerdo que un chico me dijo algo similar hace mucho tiempo, pero en ese momento, no le presté atención. Mirando hacia atrás ahora, es realmente una pena. ¿Qué dijo él? Aunque Yumeko, que le dio la espalda, estaba hablando sola, Arui sintió que Yumeko estaba pensando en otra persona que vivía en su corazón. El chico que me dijo, después de una pausa, Yumeko se rizó el cabello con los dedos, luciendo un poco tímida. Tal vez me gusta más, miurasan con cabello negro. Yumeko pareció imitar el tono del chico, narrando con voz neutra, y con una sonrisa nostálgica, saliendo de este estanque donde el aire se fue enfriando poco a poco. Arui se quedó sola, el chico se rascó la nuca. Efectivamente, las chicas a mi alrededor son todas un poco anormales, Xiaoxue, incluso esta Yumeko se ha vuelto inexplicable recientemente. Eh, joder, ¿es este el alma mater del viejo ladrón Xiwei? Todavía estaba mencionando a ese tipo en mi mente hace un momento. Cuando Arui vio la universidad Ritsumeikan, gritó incrédulo. Sucedió que esta universidad estaba en el camino del templo Ryōanji al templo Kinkakuji, por lo que Kiyosuke, que estaba sentado en el autobús, podía ver fácilmente la majestuosa universidad. Y tu cantante favorita, Maikuraki, si no recuerdo mal, ella también se quedó en esta universidad. Xiaoxue, que estaba sentada junto a Arui, se estiró perezosamente y sus ojos, sin darse cuenta, tocaron el paisaje de la universidad. Después de pensar por un momento, agregó algo a Arui, que parecía un compatriota que ingresaba a la ciudad. Déjame decirte primero que me gusta Maikuraki, principalmente porque, Xiaoyuki, te gusta ver a Conan, y definitivamente no es porque me interese la cantante en sí. ¿Qué explicaste? No dudé de ti, Akin. ¿Podría ser que tienes una conciencia culpable? Arui. Punto punto punto. El tiempo pasó en silencio, son más de las cinco, el autobús turístico llegó a su destino, y Kiyosuke regresó al alojamiento de los estudiantes de Sobuhai. Acabo de regresar al dormitorio, Arui vio a Tuansi corriendo hacia la puerta con una expresión nerviosa en su rostro, y cuando este último lo vio, se dio la vuelta abruptamente y salió corriendo. Oye, Yui, ¿por qué me viste correr? No te comeré. Además, ayer no te pedí que resolvieras el asunto de liberar mis palomas. Lo que Achiman te pidió que hicieras es solo un asunto. Lo que le pedía a Arui al que fuera no es una cosa, del tipo que se puede descartar casualmente. Arui agarró el brazo de Yui directamente, Tuansi parecía estar buscando a tientas algo en el vacío frente a él con ambas manos, buscando a tientas mientras tocaba. No dije en ese momento que lo haría por ti, King Junio soy una chica de todos modos. Solo pensar en ese tipo de cosas me da vergüenza. Es natural que me escape. ¿Por qué ser tímido? No es la primera vez para ti, y tú y Xiaoxue son chicas. ¿Crees que Xiaoxue se reirá de ti? Arui recordó la escena de ser atrapada por el administrador del dormitorio en el pasillo anoche, y casi se preparaba para llamar a la policía, por un momento, casi se le puso la piel de gallina. En resumen, definitivamente no te ayudaré a hacer algo que acose a una chica, y si lo haces, Xiaoxue definitivamente se enojará. Hubo un escalofrío proveniente de atrás y, casualmente, Xiaoxue, que acababa de dar tres pasos afuera, también entró por detrás y escuchó lo que Yubiama dijo hace un momento. Oh, me voy a enojar. ¿Qué pasó? Yukino, que no sabía que Kiyosuke casi fue atrapado tratando de darle algo anoche, miró a Yui, que estaba tirando de Kiyosuke, con algunas dudas. Arui. Punto 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 había algo malo en el corazón del niño. Porque en el momento en que escuchó la voz de Xiaoxue, ya había una sensación palpitante en su corazón. Yui, ¿puedes explicarme qué significa que no ayudarás a King Kun? Parece que no entiendo lo que acabas de decir. Arui. Punto 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 después de un recuerdo cuidadoso, la conversación entre él y Tuansi en este momento fue un poco ambigua. Incluso parecía que Arui estaba engañando a Xiaoxue y Tuansi a sus espaldas. Oh, 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 Xuenao era un poco propensa a la ira durante este periodo de tiempo, así que si quieres echarle leña al fuego y estimularlo. Ese no es el impulso de una erupción volcánica, es el fin del mundo. Escucha mi explicación primero, en realidad, solo planeé dejar que Yui, antes de que Arui terminara de hablar, Yukino detuvo su voz, miró a Arui con una sonrisa tranquila y dijo. ¿Puede Kazugakun por favor callarse primero? Le estoy preguntando a un miembro de mi club, persona irrelevante, ¿por qué no te quedas donde está bien primero? El Xiaoxue actual parece un poco aterrador. Yui también sintió que el aura de Xiaoxue en ese momento hizo que el aire circundante fuera mucho más frío, por lo que se rió secamente y se rió. No, solo tengo curiosidad, puedes explicar qué estabas haciendo con este Kazugakun hace un momento. Bueno, el señor Kim y yo solo estamos bromeando. Sí, es una broma, señor Kim, todo lo que sucedió entre nosotros es solo una broma, ¿verdad? Yui, que parecía haber dado con una explicación brillante, asintió de inmediato hacia Yukino como un cachorro feliz, ignorando al chico Kiyosuke que seguía negando con la cabeza hacia ella con una frecuencia sutil, y se apresuró a bromear. La excusa explicada. Vamos, niña Tuansi, quieres perecer, quiero vivir un poco más, aunque mientras, no te veo siendo tan honesto y engañoso, ¿verdad? ¿Es tan difícil ser un poco creativo? ¿Qué quieres decir con que estoy bromeando contigo? ¿Quién creería este tipo de razón? ¿Crees que Xiaoxue eres tú? Este tipo de excusa solo puede engañar a Hunzi, que es tan simple como para ser casi un tonto. ¿Crees que el exquisito corazón de Xiaoxue será tomado en serio? Pensando en esto, Arui forzó una sonrisa y empujó a Yui, que no paraba de reírse, a un lado. Tomando una respiración profunda, Arui dijo con calma. Bueno, déjame decirte. De hecho, lo que sucedió es así. Estaba planeando comer en el restaurante hace un momento, y me encontré con Yui. Quería preguntarle si vio a Ikigaya. Dijo que Xiaoxue estaba espiando en el baño de Totsuka. Mientras me bañaba, dije cómo es posible, cómo una persona íntegra como Ikigu puede hacer tal cosa, así que planeé a Ikigu con Rayui para testificar, pero ella insistió en argumentar que no iba conmigo. Y luego, en cuando estabas discutiendo, Xiaoxue, viniste, el asunto es tan simple como eso, no tiene nada que ver con pedirle a Yui, que entregue agua con azúcar morena, toallas sanitarias ni nada. Era una razón perfecta, tan perfecta que las dos chicas frente a ella se quedaron donde estaban. Yukino, punto 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 Yui, punto 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 Roto. Roto. Arui se dio cuenta de que se había perdido algo, y se agofeteó violentamente en un rincón oscuro. Capítulo 73 Snie Yuan Osune no tiene nada que ver conmigo, Xiaoxue, King Hun y yo somos realmente inocentes. Aunque me obligó anoche, no acepté su grosero pedido, así que debes creerlo, Xiaoxue. Yo. Yui Aama también parecía tan sorprendida como Yukino Sita, y no esperaba que Arui fuera tan honesta. Efectivamente, hay algo complicado entre ustedes dos. Lo que me preguntaste antes quiero decirte la verdad, decirte todos mis sentimientos, pero, parece que ahora no es necesario. Yukino Sita todavía quería cruzar algo, miró a Rui y Yui, mostrando una expresión solitaria. Ah, Xiaoyukino, no es lo que piensas. Yuviyama agitó las manos con pánico, como si fuera una excusa. Entiendo, si esto es lo que quieres, está bien, entonces, Yui Aama Sanikasuga-kun, adiós. La gelida voz de Yukino Sita hizo temblar a Rui. Todo se dice que solo quiero confiarle a Yuvibin-kun que le entregue algunas cosas a Yukino Sita por mí, y a Yui le gusta ese tipo a Shiman, ¿cómo podría tener problemas con ella? Hablemos de personas con la misma personalidad. Es mutuamente excluyente. Al ver que Kiyosuke se inmoló pensativamente después de mentir de manera seria, la chica Danzike solo insistió en que los dos solo estaban bromeando, e inmediatamente le dijo en voz alta a Xiaoxue con una cara aglaviada. Así es, King Junio y yo solo somos amigos comunes, pero King Junio quería que le diera ese tipo de cosas a Xiaoxue anoche, pero finalmente me negué. Agua con azúcar moreno. ¿Y ese tipo de cosas? Al escuchar la serie de información que Rui filtró accidentalmente hace un momento, Koyuki, quien parecía entender algo, frunció el seño y miró a Rui y Yigama. Bueno, esto es lo que dijo King Junio, pero no le dije nada, él mismo lo dijo, todavía tengo curiosidad por qué King Junio sabe el periodo mensual Xiaoxue, oye, ¿Qing Junio puede explicarlo correctamente? Sin darse cuenta, Yigama-san, que estaba junto a Yukinosita, parecía ser parte del campamento de Yukinosita, y ayudó a Koyuki a comenzar a interrogar a Rui. Cállate, Yui, te lo ruego. En ese momento, Rui, cuyas mejillas estaban ligeramente rojas, agarró rápidamente el brazo de Tuansi, quien quería agregar combustible a las llamas. Ven, juega con Hachiman primero. Solo vendré y le explicaré al ministro Yukinosita. Puedes irte ahora. Te lo ruego. Yui, efectivamente, no es tan inteligente como Ikigaya para lidiar con muchas cosas. Aunque es realmente bueno para adaptarse a la atmósfera del discurso de Xiaoxue. No. No hice nada malo. También tengo algo que preguntarle a Xiaoxue. Acerca de Hika y Hian, ¿qué dices, Xiaoxue? Yui, ve al restaurante y espérame primero, estaré allí en un rato, ¿de acuerdo? Pero al final, fue Xiaoxue quien tomó la iniciativa de despedir a la chica del grupo. Oh, está bien, entonces te esperaré allí primero y vendré después de que termines de hablar con King Junio. Al ver que la figura de Yui desaparecía aquí, Yukinosita se cruzó de brazos y miró a Arui con el seño ligeramente fruncido. ¿Serás tú el que fue atrapado por la administradora anoche? En ese momento, Yukinosita pareció entender, y recordó lo que les pasó a las chicas en clase esta mañana, cuando escuchó lo que pasó anoche, y entendió algo por un rato. Punto 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 desesperada, Arui asintió levemente. No estás de mal humor, Xiaoxue estos días. Creo que parece que ha llegado tu periodo mensual, así que me pregunto si me olvidé de preparar algunas cosas, y finalmente, Arui no siguió hablando de esto. Silvido, después de escuchar las palabras de Arui, Yukinosita se cubrió la frente con dolor de cabeza. Por cierto, ¿no tienes mi número de teléfono? Puedes contactarme directamente por correo electrónico. ¿Tienes que ir al dormitorio de las niñas por la noche? Oh, ¿quieres visitar el dormitorio de las niñas por la noche como en televisión? Yo tampoco quiero. Llamé a Xiaoxue muchas veces esa noche, pero no respondí y no respondí el correo electrónico. ¿Qué puedo hacer? De hecho, también estoy muy desesperado. ¿Entonces me estás culpando? Al escuchar Arui, cuya voz de repente se volvió aguda, Xiaoxue no pudo evitar levantar las cejas y dijo con una mueca. Definitivamente no quiero culpar a Xiaoxue, pero, Xiaoxue, te lo ruego, ¿puedes dejar de ser tan osco conmigo? ¿Qué pasó? ¿Puedes decírmelo directamente? Tienes que ocultármelo. Xiaoxue, punto 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 mira, no me digas nada. No soy el gusano redondo en tu estómago, Xiaoxue. No sé por qué estás enojado. Mirando a Yukinosita, que parece tener algo en mente, Arui no pudo evitarlo. Me rasqué la cabeza por un rato, y finalmente suspiré con un poco de impaciencia. Si no me lo dices, no te obligaré más. Entonces regresaré primero a mi dormitorio. En cuanto al asunto del departamento doméstico Yevina, si lo discutiste con Yu y los demás, por favor pongas en contacto conmigo. Esperar. Al ver Arui irse, Yukino finalmente llamó a la primera, pero había un poco de vacilación en ese hermoso rostro. Después de que termine este viaje escolar, a Kim, tengamos una buena charla. Ella dijo, ¿De qué estás hablando? Lo sabrás cuando llegue el momento, no te mentiré. Yukinosita dijo suavemente, parándose donde estaba, agitó levemente su mano hacia Arui. La figura es delicada y delicada, lo que hace que la gente sueñe despierta el último día del viaje escolar. Hoy es un día en el que la escuela permite especialmente que todos se muevan libremente, independientemente de la clase o el grupo, los miembros del club también pueden formar un equipo, e incluso pasarlo libremente entre amigos y amigas, y la ubicación no se limita a Kioto. Ciudad puedes ir a Osaka y Nara como quieras. Puede ser que la escuela considere que esta es la última vez que los estudiantes de segundo año viajan tan casualmente. El último día, la escuela les dio a todos los estudiantes tanta libertad como posible. Naturalmente, los tres miembros del departamento de servicio y Kiyosuke, el alborotador, se reunieron con gran dificultad. Sin embargo, en comparación con el trío anterior de sirvientes y el grupo único de Kiyosuke, esta vez hay dos figuras más encima de las cuatro. A Sakura-san y Nagato-san. ¿Por qué estás aquí con Aru-kun? Yuigama miró con curiosidad a las dos maestras de escuela que venían con Arui, que eran muy conocidas en toda la preparatoria Sobu, y no pudo evitar susurrar. Aunque la chica del grupo no había tenido mucho contacto con esta chica, eso no le impidió conocer a estas dos chicas. La líder del escuadrón, A Sakura, saludó a Yuig con una sonrisa en su rostro. Como líder del escuadrón del grupo B, ella era más gentil en el trato con las personas y las cosas que Nagato, una niña de tres vientes. Fue el señor Iratzuka quien nos pidió que lo siguiéramos. Da la casualidad de que Yuigi y yo no tenemos a dónde ir. Escuché sobre la reputación de su departamento de servicio hace mucho tiempo, así que seguí a Kazuga-kun hasta aquí con cierta curiosidad. Yuigama-san, el presidente Yukino-sita y Kigukun no me dan la bienvenida. A Sakura naturalmente gritó los nombres de los tres sirvientes. Y debido al concierto en el festival cultural, la relación de Kiyosuke con los compañeros de clase también se ha acercado mucho más. Por supuesto que no. ¿Es más animado si hay más gente? Di que sí, Xiaoki, Xiaoxue. En serio, ¿no es este el escenario del rey de la ren? De hecho, tuve el descaro de quejarme antes. Ikigaya miró a las dos chicas que venían con Harui y se quedó en silencio detrás de Harui como si murmurara algo. ¿Crees que quiero que vengan aquí? Es solo que la flecha está en la cuerda, y todavía tengo algunas ideas sobre el presidente del consejo estudiantil después del viaje escolar, así que Iatsuka-sensei, que sabe todo esto, también me dejó tener una relación con Nagato si voy en contra de la solicitud de Iatsuka-sensei. ¿Entenderás las consecuencias? Vi, Kiguu, ¿verdad? Harui hizo un movimiento de cuello pegado y las comisuras de su boca se torcieron ligeramente, permitiendo que las dos chicas del departamento de servicio tocaran a las dos chicas de su clase mientras se charlaba con Ikigaya a un lado. Después de todo, el ministerio de servicio es el club de Yukinosita, y Kiyosuke todavía no es miembro del personal. Y si realmente quisiera abrir un aren, habría derribado a Yuyikomache hace mucho tiempo. ¿Cómo puedes quejarte de que soy un aren? Yubiyama no es mi familia, y tú no eres del tipo que le gusta a Yubiyama, y no le hagas caso a la idea de mi hermana. Entonces, ¿aún no han salido juntos? Estaremos en tercer grado el próximo semestre. ¿Tienes una sensación de crisis, Hachiman? Ya se ha dicho que no estamos en una relación. Además, King Junio, deberías preocuparte por ti mismo. No quiero decir demasiado. King Junio, puedes saberlo tú mismo. Después de todo, si si sabes demasiado, estarás más cerca del peligro. No hago nada malo, ¿de qué tienes miedo? Vi, Kigou, no seas tan amigo, está bien, sé lo que significa. Mirando a Ikigaya, quien obviamente quería decir algo, Arui respondió en voz alta. Jeje, Kigou no pudo evitar poner los ojos del pez muerto en blanco hacia arriba. Tal vez hasta ahora, lo único que queda que no se ha notado es esa bola de masa de corazón simple. Pensándolo de esta manera, desde el último semestre, la serie de cosas que sucedieron entre Arui y la presidenta Yukino Sita en el club pueden ser completamente razonables. Oigan, al menos denme un poco de autoconocimiento, estos dos. Vamos primero al santuario Fusimi y Nari. Yukino Sita y varias chicas de Asakura fueron coautoras de una discusión, pero Kiyosuke y Kigaya no tenían ninguna intención de interferir. ¿Son mil puertas, Tori? Lo sé, lo he visto en la televisión. Mirando a Yigahama que levantó las manos alegremente, Yukino Sita también asintió. El lugar que mencionó Yukino Sita también es muy famoso, las puertas Tori y Benillon son extremadamente magníficas y, por supuesto, es bastante popular entre las chicas. Estoy bien, Youksu, ¿qué piensas? Asakura asintió con la cabeza y luego le preguntó a Nagato quien había estado en silencio todo este tiempo. Poder y al ver que todos estaban de acuerdo, Yukino Sita aprovechó la situación y dijo a dónde iba a ir. Si no hay problema, entonces el templo Tofukugi es el siguiente, porque puedes pasarte en el camino de regreso desde Fusimi y Nari, y el santuario Kitano Tenmangue es el siguiente. No tengo ningún problema, todo depende de ti. Harumi también llevaba una bolsa de viaje, caminaba junto a Ikigaya y respondió con pereza. Ikiguu, igual que arriba. Debido a que el clima durante el viaje escolar todavía estaba soleado, así que cuando llegaron a un cruce en Fusimi y Nari, mirando Kiyoto bajo el cielo azul y las nubes blancas, Kiyosuke y su grupo disfrutaron sin darse cuenta de un sabor refrescante. Es genial, esta vista. Al ver todo esto, Yuigama no pudo evitar suspirar con emoción, la chica abrió los brazos, tratando de usar esta belleza vacía y sonrió. Es realmente bello. El líder del escuadrón, Asakura, que lo seguía, también se rió. Descansar sin embargo, Nagato, que parece ser mucho más débil que la enérgica chica Dango y el líder del escuadrón Asakura, que es tanto civil como militar, se sentó en el banco junto a él y le dijo dos palabras a Sakura con indiferencia hacia Aoi. No es incomprensible. Esta serpiente Fusimi y Nari, en el proceso de pasar a través del ave, irá subiendo poco a poco. Aunque hay escalones de piedra debajo de los pies, la diferencia de altura y la cantidad de ejercicio no son las mismas que en los viajes normales de montañismo. No hagas mucha diferencia. Sin mencionar que este es un periodo especial y la fuerza física está aún más agotada. Harui, Niroaxia, Oksue. ¿Estás bien? La ubicación actual de Kiyosuke y los demás es solo un preludio y todavía hay algunas aves posadas en él, pero si eres una persona que hace turismo con un estado de ánimo relajado, no es necesario avanzar por la noche. Harui también está bien, después de todo, su físico no es un problema, incluso si sube al punto más alto. Descansemos aquí por un rato. Sentada en el borde de Nagato, Yukinosita también respiró aliviada y tomó el agua que Harui le entregó en silencio. Para mantener el calor, lo preparaste especialmente para Xiaoxue por la mañana. Un grupo de seis personas también se sentó junto a dos bancos y bebieron chala tranquilamente. El cuerpo, que estaba un poco caliente debido al ejercicio excesivo, se calmó gradualmente bajo el fresco viento otoñal. Después de una taza de té, su dificultad para respirar se calmó gradualmente. Tal vez, si quieres venir aquí con todos en el futuro, tendrás que esperar mucho, mucho tiempo. En tiempos de soledad, la risa del líder del escuadrón Asakura rompió la tranquilidad. Miró el hermoso paisaje de Kioto en la distancia y giró la cabeza para mirar a todos. Tal vez, tal vez nunca habrá una reunión así en el futuro, y tal vez, una vez que te gradúes de la universidad, todos irán a la ciudad donde se encuentran sus respectivas universidades, y después de graduarse de la universidad, tendrán sus propias vidas. Y tal vez lo olviden sin darse cuenta. Tampoco pueden decírselo. Harui todavía siente cierta empatía por el paso del tiempo y los cambios de personas y cosas. Tal como dijo Asakura, si regresas en el futuro, tendrás que esperar mucho, mucho tiempo. No, fue incluso más frío de lo que dijo, si no fuera por ser muy buenos amigos, tal vez este viaje sería la única reunión como está en la vida de este grupo de personas. Poder reunirnos así es un destino en cierto sentido. Quizás, a veces, el mal destino puede considerarse como el destino. Mirando a Koyuki que lo miraba fijamente, Harui también desvió su mirada hacia esa escena. Mie Yuan, en el otro extremo de la multitud, Nagato escuchó las dos palabras de Harui, no pude evitar repetirlo. Tal vez la chica de pelo corto pensó para sí misma, Capítulo 74 Gran iluminación Nagato Yuki tiene 25 años este año. La compañía farmacéutica y conducía a su mejor amiga y colega Asakura Ruyo en su propio automóvil de regreso al apartamento. Entre el tráfico, entre fiesta y fiesta, a excepción del grupo de oficinistas que esperaban la llegada del metro de 9 a 5, el resto eran adolescentes y niñas que acababan de terminar la escuela del aula de la escuela o del club escolar. Sentada en el asiento del copiloto, Ryoko Asakura, vestida con una bata blanca, estaba apoyada contra la ventana del auto, mirando al grupo de estudiantes llenos de vigor juvenil, con una sonrisa constante en sus labios. Realmente extraño nuestros viejos días de escuela. En ese momento, éramos como ellos. Vivíamos sin preocupaciones todos los días. Mientras manejemos bien la relación entre el estudio y los compañeros de clase, podemos dar la bienvenida a cada mañana satisfactorio. Di que sí, yo sí. Y la mujer sentada a su lado, acariciando el volante con ambas manos, tiene un largo cabello gris plateado que le cae desde los hombros, pero no hay muchas expresiones complicadas en su rostro delicado, solo los ojos inmóviles como pozos antiguos, brillan a través de la ojos con un par de anteojos con montura dorada, observó el ajetreo y el bullicio en el camino con ojos empañados sin darse cuenta, mientras la mujer a su lado hablaba, había un toque de suavidad en sus ojos. Nagato asintió levemente, sus ojos aún fijos en el frente. Oh, por cierto, ¿todavía recuerdas al chico matón en nuestra clase de secundaria? Escuché sobre él no hace mucho tiempo. ¿Te refieres a eso Kiyosuke-san? Por supuesto, Nagato recordaba al chico que había estado sentado detrás de su asiento durante tres años en la escuela secundaria, pero durante esos pocos años, los dos no se comunicaban mucho, y recordaba el nombre del chico, pero la cara del chico había estado en blanco durante mucho tiempo. Olvidado en la nuca. Bueno, es ese tipo. No lo creerás. No acabamos de tener una reunión en la clase B no hace mucho. Esa noche, escuché del exmaestro que Kazugakun parecía estar hablando con Yukino Sita Yukino, quien una vez fue conocido como Sobutaka Yukime, y los dos fueron admitidos en una universidad, parece que han llegado al punto en el que están a punto de hablar sobre el matrimonio. ¿Real? Nagato Yukino podía imaginar la escena narrada por su mejor amiga por un tiempo, en su memoria, el día que se graduó de la escuela secundaria, su escritorio trasero le agradeció por primera vez, luego abandonó la escuela. Asakura asintió y dijo con calma. Por supuesto que es verdad. Aunque Kazugakun no vino a la reunión de la clase no hace mucho, la razón por la que no vino no fue porque no quería venir, sino porque estaba ocupado con cenas familiares con la familia de Yukino Sita, simplemente no puedo encontrar el tiempo para venir. Es sorprendente. Esos dos hombres y mujeres con personalidades completamente diferentes se juntaron sin darse cuenta. Un poco. Aunque dijo que estaba sorprendida, la mujer de cabello largo gris plateado todavía no tenía expresión. Ja ja ja, incluso ese compañero de clase matón ha encontrado su propia vida estable, solo Yoxi y yo todavía estamos solos. Bueno, parece que ningún hombre querrá a una mujer con una personalidad como yo y Yoxi. ¿Qué tal si los dos vivimos juntos? ¿Crees que está bien? Punto 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 Asakura vio a su mejor amigo quedarse en silencio después de sus palabras medio en broma medio en serio, originalmente quería seguir contando algunos chistes. En un instante, se escuchó un sonido penetrante de frenos, acompañado de un sonido de impacto violento, la sonrisa de Ryoko Asakura se congeló en la esquina de su boca en un instante. La velocidad del vehículo de enfrente parece estar un poco mal, ten cuidado. Está fuera de control, Nagato frunció el seño ligeramente, sonido en auge, vagamente escuché las voces del hombre y la mujer en el camino, la voz era un poco familiar, como si la hubiera escuchado en alguna parte, pero en ese momento, ninguno de los dos tuvo tiempo de recordar el origen de la voz. El auto fuera de control parece haber golpeado a alguien, la voz temblorosa de Asakura salió del oído de Nagato, y cuando quería pisar los frenos o incluso dar la vuelta al auto, el coche de delante estaba completamente fuera de control, sin embargo, todavía corrió hacia él locamente directamente, es una pena, Jouksy. Nagato solo recordaba el último momento, cuando Asakura a su lado no podía soportar la sensación de ser atropellado por un fuerte vehículo, agachado en el asiento del copiloto, con un dejo de arrepentimiento, dijo a la ligera. ¿Estás arrepentido? La mente de Nagato se quedó en blanco, e hizo una pregunta por su cuenta. Levemente, después de todo, lo acabo de enterar por mi mejor amigo. Incluso el chico sin escrúpulos que no había notado antes tiene un futuro con una pareja, tengo un poco de curiosidad aunque solo un poco. Lástima. En ese momento, susurró levemente en la comisura de su boca. Si lo vuelves a hacer, seguirás estando tan arrepentido. ¿Qué diablos le pasó a ese chico? Si puedes ser testigo de lo que le pasó a ese chico, debería satisfacer esa curiosidad. Ella pensó que si una ráfaga de viento sopló a través de su cuerpo cansado, el sonido del canto de los pájaros en mis oídos continúa y los ojos de Nagato Yuki parpadearon levemente en este momento. Ella, los miembros del departamento de servicio y Asakura se sentaron en silencio en el banco mirando el paisaje de Kioto. Nadie sabe lo que está pensando en este momento. Tal vez, tal vez nunca habrá una reunión así en el futuro y tal vez, una vez que te gradúes de la universidad, todos irán a la ciudad donde se encuentran sus respectivas universidades y después de graduarse de la universidad, tendrán sus propias vidas. Y tal vez lo olviden sin darse cuenta. Tampoco pueden decírselo. Quizás, a veces, el mal destino puede considerarse como el destino. El largo suspiro del chico Kiyosuke detrás de él salió de sus oídos. Mie Yuan. Al escuchar que el chico mencionó esta palabra de la que nunca había oído hablar, Nagato no pudo evitar repetirla. Youksy, ¿estás bien? Riyoko a Sakura junto a ella, el aliento constante y cálido soplando en sus oídos, como la interacción íntima entre amigas, el líder del escuadrón a Sakura observaba con preocupación la condición física de su amigo. Nagato, que no es bueno para los ejercicios extenuantes, estaba realmente abrumado por el tramo de carretera que acababa de escalar. Está bien, sigamos adelante. Nagato empujó sus anteojos en el puente de su nariz y negó con la cabeza a su amigo. De pie en el puente que cruza el arroyo frente a Aki y está integrado con el templo, el rojo hace en todo el campo se aproxima. Este paisaje es acorde con la atmósfera tranquila y cómoda del templo, dando a las personas una impresión estable y elegante. Debido a que la temporada alta de Hojas Rojas ha terminado, aún así, todavía hay muchos turistas reunidos alrededor de Tongtian Kiao. La chica con gafas, que caminaba en silencio al final, sin darse cuenta apareció una figura frente a sus ojos y vio a Arui caminando frente a ella. Nagato, debería seguir adelante. Mirando la mesa frente a él, Arui dijo suavemente. ¿Por qué? El cabello gris plateado tembló ligeramente, Nagato dudó y dijo tres palabras sin expresión. ¿De qué estás hablando? Si no te dejas, una chica venenosa, adelante, tal vez accidentalmente te dejemos cerca de aquí después de un tiempo. Mirando a Nagato, cuyo rido era mucho más lento que el de su propio grupo, Asakura también está intercambiando cosas interesantes con Yui, así que por un tiempo, solo esta chica Nagato se quedó sola. Y Arui, que siguió a la fuerza principal y sin darse cuenta giró la cabeza para anotar esta escena, lo pensó y, desesperado, también empujó directamente a la chica tranquila y venenosa a la posición de Xiaoxuei Yui. Nagato, punto 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 ven aquí, Yuki-chan. Yui al frente también giró la cabeza y con la sonrisa de Genki, la chica saludó a Nagato. Vamos. Arui, quien caminaba en la última fila como supervisora temporal, aprendió detrás de la vacilante Nagato. El paisaje de Kioto es hermoso y Nagato, quien se unió al grupo del departamento de servicio, dijo en silencio. Volvió a darse la vuelta, frunciendo el ceño, mirando al chico Kiyosuke que paseaba tranquilamente por el camino con las pupilas marrones. ¿Está todo bien? No me preguntes, no soy alguien como tú, puedes preguntarle al líder de Escuadrón a Sakura. Arui se estremeció con la oración interrogativa a sus espaldas, luego sacudió la cabeza con saña. Lo que dijo Kazuga-san es correcto, ella es muy linda, no importa qué tipo de acciones haga nuestra Yuki, ella es bastante linda y encantadora, realmente digna de ser mi Yuki. Saltando hacia adelante y abrazando a la inexpresiva Nagato, el capitán Asakura frotó su mejilla contra el rostro de su amigo, quien lo dejó hacer lo que quisiera, y dijo con una sonrisa. Está bien, Ryoko. Los ojos tranquilos de Nagato, bajo el recordatorio de Arui, miraron a Sakura que lo estaba abrazando con fuerza. Está listo, Yoxi. Mientras se frotaba la cara con fiereza, Ryoko también sonrió al mirar a Nagato y respondió sin dudarlo. Veo. Y sus cejas originalmente fruncidas también se estiraron. Bueno, está listo a Sonkoto y los demás. No mucho después, Kiyosuke y los demás encontraron a Tobe y Evina entre la multitud. Los dos estaban tomando fotos con las hojas rojas como fondo, y el fotógrafo no era otro que chico que estaba mezclado en la multitud pero que aún no olvidaba su cálida y soleada sonrisa, compañero de clase Ayama Arin. Originalmente, Arui pensó que lo que brillaba en ese momento eran los dientes que mostraban una sonrisa hiriente, pero después de verlo claramente, se dio cuenta de que solo era el flash de la cámara. Son a Chan y los demás. ¿Qué coincidencia? Por supuesto, como monitor de la clase B, Asakura también conoce a este chico que es muy famoso en la clase F e incluso en toda la escuela secundaria Sonwou. ¿Es este también el mal destino que mencionaste, Kazuga-kun? Nagato, que la seguía en el departamento de servicio, dudó un poco y miró a Arui. Arui no esperaba que lo que acababa de decir fuera recordado por Nagato, pensándolo bien, lo dijo con sinceridad. El joven sonrió levemente. Si piensas eso, Nagato, tienes razón. Después de todo, ese hombre es hiriente. Si hay amistad, debe ser una mala relación. Da la casualidad de que hoy es el último día en Kioto. Varias personas en el departamento de servicio también recordaron las comisiones de Tobe y Evina, parece que no es fácil separarlos en esta oportunidad. Yukinosita dijo suavemente. Sería muy problemático si Evina-san tuviera pensamientos extraños. Después de todo, cuando quieras confesar, la gente también notará la atmósfera impetuosa que te rodea. Blomeando y burlándose, cuando ocurra tal precursor, la gente básicamente será llamada, Yukinosita, ¿están discutiendo algo? ¿Necesitas nuestra ayuda? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, de todos modos, no quiero involucarme, Nagato, no preguntes demasiado, y el líder del escuadrón, de todos modos, no tiene nada que ver con nosotros, son asuntos de su club de servicio, nosotros los de afuera deberíamos tratar de no entrometerse en los asuntos de los demás. Arui aplastó la curiosidad de las dos mejores colegialas sin dudarlo y bostezó. Y en su impresión, ni el líder del escuadrón ni Nagato parecían tener experiencia con chicos, si les decía, no sabía si empeoraría las cosas o los ayudaría. Xiaoxue también le había dicho antes que esta vez terminaría de manejar la encomienda de Vina y que no necesitaría depender de la autodestrucción del gran maestro, ni le causaría ninguna pérdida. Arui confiaba en la chica que le había prometido de esta manera. No mucho después, Arui, que estaba de pie con Asakura y Nagato, miró en silencio a Koyuki, que seguía los pasos de Shangai Laomin. Estos dos deberían tener algo que discutir en secreto. Es cierto que muchas cosas son un poco diferentes a las de la vida anterior. El patio estaba teñido de hermosos colores por las hojas rojas, y muchas personas se detenían aquí para observarlo. No largo, Yumiko se acercó a Arui con los brazos cruzados. Ella evitó directamente a Nagato y Asakura a su lado, y apartó a Arui. Yumiko miró al chico Kiyosuke como interrogante, con las comisuras de los ojos ligeramente levantadas. Hikai de tu familia te acaba de llegar a mi familia, no creas que no lo vi. Como hombre, no sabes cómo cuidar a tu propia mujer. ¿Eh? Yumiko, ¿de qué estás hablando? Arui pareció incapaz de digerir las palabras de Yumiko por un momento. Sin embargo, Yumiko lo dio por sentado, mirando en la dirección donde Koyuki y Evina desaparecieron hace un momento. Es natural que un hombre castigue a su propia mujer. Ya que estás saliendo con Yukinosita, no debería todo seguir tus arreglos. Me equivoco. Punto 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 el sudor goteaba ligeramente de la frente de Arui. Escucha lo que dijo Yumiko, podría ser que ello anterior siempre fuera una existencia normal. ¿Qué pasa? De repente una sutil expresión de disgusto. Yumiko miró sorprendida al chico cuya expresión había cambiado tanto en un instante en cinco segundos. No, no, no es nada, Yumiko, sigues hablando, parece que ahora he captado algunos puntos clave. Dijiste, cuando los hombres se llevan bien con las mujeres, los hombres suelen ocupar la posición dominante, pero las mujeres solo necesitan obedecer. ¿Bueno? Bueno, si hago eso, ¿ustedes no deberían sudar todo el cuerpo en un día caluroso y tener las manos y los pies fríos? Aunque es un poco vergonzoso para la sociedad feminista decir esto, pero por alguna razón, las palabras de Yumiko ahora realmente benefician Arui. ¿De quién escuchaste? ¿O crees que a las chicas les gustan los niños humildes? ¿O tal vez eres un completo idiota? Punto 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 veo en un instante, bajo la iluminación de la buena persona Yumiko, Arui se dio cuenta de todo. Entiendo, sé cómo lidiar con ese koyuki, gracias, Yumiko. El niño se frotó las manos con entusiasmo, parecía realmente entender algo. Capítulo 75 Los chicos son chicos fuertes Xiaoxue, ven conmigo. En el camino en Arashiyama, Arui miró a Yukino, que finalmente había regresado de conversar con Evina, y de repente se iluminó con las palabras de Yumiko. Mientras su corazón latía aceleradamente y tenía una idea audaz, llevó directamente a koyuki al lugar apartado a ambos lados, está el susurro del viento que pasa, los bambúes verdes son exuberantes y verdes, y las hojas de bambú susurran. ¿Qué pasa? Maestro Kiyosuke. Al ver Arui que obviamente tenía algo que decir, Xiaoxue no pudo evitar fluncir el ceño y preguntó. El paisaje a ambos lados parece tener innumerables ramas de bambú, delgados túneles de bambú de hombro a hombro que no saben por dónde continuarán. En cuanto a este sendero del bosque de bambú donde solo existen dos personas, en este momento hay una atmósfera pacífica flotando en su conjunto. Por favor, confiésame esta vez también, Xiaoxue. El corazón ha estado recordando lo que Yumiko se dijo a sí misma hace un momento. Arui dijo las palabras en su corazón a la chica frente a ella sin dudarlo. La suave luz del sol que pasaba a través del hueco coincidía con la fría voz, brillando en el atractivo rostro de Arui. Ja. Por un momento, Yukinosita no pareció entender lo que acababa de decir el chico frente a él, o no podía creerlo. Cada relación anterior fue una confesión entre tú y yo. Esta vez, al igual que la relación de Tobe con Evina, también espero que tú, Xiaoxue, puedas confesarme bien. Esta no es una solicitud, sino mi identidad. La orden varonil de Kazuga Arui. Olfateando, confiando en el impulso momentáneo, Arui continuó diciendo lo que pensó que nunca diría en el pasado. Pero las palabras de Yumiko ahora parecían hacerle ver el sol a través de las nubes, y de repente se dio cuenta. ¿Por qué? Siempre he sido el lado pasivo. Cada vez que los dos discutían, finalmente propuse reconciliarme o encontré una manera de obtener lo mejor de ambos mundos. Nunca hubo un momento en que Xiaoxue tomó la iniciativa de reconciliarse con él. Tal vez Arui tenía un pequeño complejo de inferioridad en ese momento, pero en el actual es completamente diferente de su vida anterior, que tiene de malo ser un hombre que está a cargo de sus propios asuntos. Y desde el comienzo de su vida anterior, en su relación con Xiaoxue, Arui siempre ha estado en desventaja. A los ojos de los demás, si es necesario clasificar a una persona débil y una persona fuerte entre él y Xiaoxue, tal vez todos no dudará solo elige el fuerte Xiaoxue. Aunque no eligieron mal pero... Esta vez, si Arui elige romper el yo cobarde por sí mismo, la dignidad de un hombre se establecerá formalmente a partir de este momento. Así es, no hice nada malo, porque tiene que disculparse cada vez. Arui secretamente tomó una decisión, esta vez, aprovechando el trabajo de Evina con Tobu, Kiyosuke también quería que Xiaoxue tomara la iniciativa de confesarse a sí misma. Aunque sea solo de labios para afuera, está bien, sin embargo, al mirar este serio día de primavera, Xiaoxue respiró aliviada. Miró al joven que parecía tener pensamientos rebeldes y dijo suavemente de nuevo abruptamente, ¿Repetir lo que acabas de decir una vez más? No lo hago. Parece que escucho muy claramente. Arui... Punto 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 una sonrisa incómoda instantáneamente se congeló en la comisura de la boca del chico. Eso es que, eso es que, eso es, eso es que... Arui giró su rostro hacia la sombra del bosque de bambú. Habla más alto, no puedo escucharte claramente. Xiaoxue suspiró, aunque vagamente escuchó al chico mencionar algunas cosas muy importantes en este momento, pero la voz de Arui en este momento se volvió extraordinariamente delgada y no pudo escuchar con claridad por un tiempo. En el camino hacia el bosque de bambú, mirando a Koyuki que mostraba insatisfacción con él, Arui volvió a levantar la cabeza y miró a Koyuki. Bueno, antes de que Tobu se le confiese a Evina, Xiaoxue, puedes confesármelo una vez. Punto 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 confesión. No estamos saliendo ya. ¿Por qué tenemos que confesarnos de nuevo? Ya sea que haya sido antes o no hace mucho, la premisa de cada relación es estar satisfecho con mi confesión a Xiaoxue, que, si es posible, también quiero escuchar la confesión de Xiaoxue, Arui, eso, es posible. Tal vez sea el ambiente romántico del bosque de bambú lo que promueve el coraje de los seres humanos, o tal vez la vida aburrida de los últimos años le ha permitido a Arui encontrar un punto de ruptura para confiarle a la chica que tiene enfrente. Punto 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 mirando a la chica que estaba perdida en sus pensamientos, Arui no podía importarle menos lo que sucedió esta noche, y en el camino del bosque de bambú, sostuvo la mano de Xiaoxue con fuerza. Esta no es una solicitud, es mi orden para Xiaoxue, así que Xiaoxue, pase lo que pase, esta vez, no puedes rechazarme nuevamente. No lo quiero. Es demasiado vergonzoso. Déjame ir, Akin, no vayas demasiado lejos. Si tienes algo que decir, no puedes decirlo cuando regreses a Chiba. Te lo dije antes. Xiaoxue se sonrojó, mirando con un poco de enojo a Arui, quien tiraba de ella con fuerza y no la soltaba. Sin embargo, Arui también es un tipo duro esta vez, frente a Xiaoxue que no quiere, simplemente agarró el cuerpo del otro lado que estaba a punto de irse. El melón retorcido no es dulce, pero simplemente quita la sed. Esta es la columna vertebral de un hombre. Si no me confiesas hoy, no te dejaré ir, Xiaoxue. En caso de que Tobu y Evina no terminen bien, no me culpes. Es por Xiaoxue, su vacilación temporal convertirá a su comisión en un fracaso. No, solo déjame ir. Si no me sueltas, voy a gritar abuso. Las mejillas blancas se volvieron como manzanas otoñales. En este momento, el cuerpo de la niña estaba sostenido en los brazos de Arui, no importa cuán ferozmente se resistiera y se retorciera, lo que obtuvo a cambio fue el rostro emocionado de un niño descarado. No es la primera vez, Xiaoxue, llama tan pronto como tengas la habilidad. Incluso si te rompen la garganta, nadie vendrá a rescatarte. Por supuesto, a menos que Xiaoxue llames a la policía. Frente a tal escena, Xiaoxue finalmente sonrió con enojo. Déjame ir. De lo contrario, no seré cortés contigo. No lo dejes pasar. A menos que estés de acuerdo con lo que dije, si te atreves a pelear, yo, Kazuga Fatiger, aprenderé a ladrar como tú. Xiaoxue se quedó sin palabras. Punto 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 Los dos habían estado juntos durante tanto tiempo y era la primera vez que veía al chico resistirse tanto a sus órdenes. No sé cuánto tiempo ha pasado, los dos se pararon en medio del camino del bosque de bambú, estancados, tranquilo y silencioso, sombrío y exuberante de repente como un murmullo imperceptible salió de los brazos de Arui, casi distrayendo a Arui de notarlo. ¿Eh? ¿De qué estás hablando, Xiaoxue? Arui bajó la cabeza con incredulidad, miró a la chica cuya altura estaba entre su pecho y respondió suavemente. Feliz, feliz, esta es la oficina central. El rubor en su rostro parecía estar goteando agua y el rostro tímido de la niña estaba presionado con fuerza contra su pecho. Pero en sólo un instante, el niño fue empujado medio metro por las manos de la niña. Xiaoxue cubrió su bonito rostro con una mano y esperó hasta que el son rojo de su rostro desapareciera gradualmente, luego bajó lentamente la mano, cubriendo su pecho, mirando al chico que estaba frente a ella con ojos marrones. Ya que quieres escucharlo, defiéndeme, tomando una respiración profunda, Xiaoxue parecía estar resolviendo las emociones complicadas en este momento. Todavía hay un ligero enrojecimiento en la base de la oreja. Lo escucharé palabra por palabra y nunca lo olvidaré en mi vida. El entorno es tranquilo, sólo existen estos dos niños y niñas. Después de toser suavemente, la voz jadeante de la chica llegó a los oídos de Harui. Aunque cuando nos conocimos, un tipo como tú no me dejó ninguna buena impresión. Grosero, impaciente, estúpido, vago, codicioso, tienes casi todas las deficiencias que debería tener un ser humano, incluso después de eso, yo originalmente pensé que personas como tú podrían desaparecer de mi vida en poco tiempo. Harui. Entonces, ¿es esto una confesión? Esta es claramente una reunión de crítica, ¿verdad? Si quieres escucharlo, sólo cierra la boca. Sólo sigue escuchándome. Xiaoxue puso los ojos en blanco ante el chico abatido, pero, cambió el tema, ayuda a mi respetado Yukino Sensei a quedarse, esfuérzate en pasar la prueba para que no me decepcione, adopta a Koyuki, compite en la cancha de tenis, me diste la inspiración para escribir esa novela, e incluso Kiyosuke, Kun, al final, preséntame a la dulce madre que amas y respetas, hay muchas, muchas, y realmente me has conmovido mucho. La chica dijo estas cosas en detalle. Sí, hay muchas historias entre los dos que son suficientes para convertirse en sus recuerdos. Como ella escupió dos palabras. El festival cultural no hace mucho también me hizo comprender realmente el hecho de que tal vez nunca más pueda dejarte en esta vida, porque gustar es gustar, tal vez esto es lo que dijiste antes idiota. La chica se cubrió la frente y suspiró levemente. Originalmente, no pudo crear la atmósfera romántica y gentil que el joven imaginaba. Este ya era el mayor romance que podía crear. Un poco tímida, tan tímida que quería huir, sin embargo, el joven frente a él también dijo hace un momento que esta vez, no era su pedido para ella, sino una orden como hombre. Ya que era la orden de su hombre, como mujer, está bien obedecer de vez en cuando. Pensando en esto, se puso de puntillas, presionó sus fríos labios rojos contra la barbilla del niño y le dio un ligero mordisco, al igual que el pequeño Xiaoxue criado en su apartamento. Pegajoso y lindo, juguetón y divertido, bueno, Chunri King, me gustas, así que sal conmigo, el cálido amor se extendió lentamente entre los dos. Aturdida, Harui escuchó la suave voz de Koyuki. Sin embargo, bufido. Cubriendo la mitad inferior de su rostro, después de la confesión de Xiaoxue que podía derretir su corazón, Harui fingió deliberadamente trarear y apartó la cara. Todavía había rastros de saliva dejados por Xiaoxue en la barbilla suave. Yumiko, a partir de hoy, eres mi segunda maestra. Efectivamente, tal como dijiste, es mejor que los hombres sean más duros, este sentimiento. Es tan refrescante como volar. Temporada alta. ¿Crees que esta simple confesión puede deshacerse de mí? ¿Es Chunri King una persona tan fácil de deshacerse de mí? Efectivamente, después de disfrutar de un tipo diferente de día primaveral, su estado de ánimo también se agitó un poco sin darse cuenta, cruzó las manos sobre el pecho y dijo torpemente. Punto 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 bueno, no avergonzaré a Xiaoxue. Ahora repite lo que acabas de decir diez veces y dime tu amor por mí la primera oración después de levantarte todos los días. Si este es el caso, estaré satisfecho, ¿cómo es? Los hombres solo tienen que ser más duros. Arui sintió que esta pequeña petición que hizo no era demasiado. Como mujer, Xiaoxue definitivamente dibujaría círculos en su pecho para bendecirlo como un pájaro pequeño. Date la vuelta, Akin. La ternura en la voz de Xiaoxue aún no se disipaba y seguía siendo muy considerada después de escuchar la petición rebelde de Arui. Efectivamente, hubo un drama, ser un hombre antes era realmente un flacaso. Arui sonrió y volvió su rostro hacia Koyuki. E inmediatamente, roto. Los aplausos crujientes sonaron claramente en el bosque de bambú. Arui abrazó el hermoso y desinhibido rostro que no pudo evitar chocar con la mano de Koyukisu en este momento y miró a Koyuki, quien no detuvo su mano en el momento crítico. Me golpeaste, Xiaoxue, ¿cómo te atreves a golpearme? Junko nunca me había golpeado antes. Demasiado engaño, Xiaoxue, el rostro de Xiaoxue aún mantenía una sonrisa como el sol de otoño, pero sus ojos estaban entrecerrados sin mostrar ninguna luz. Esta sutil expresión hizo temblar el corazón de Arui. Pon tu nariz en tu cara, eso, mi Kazuga-kun favorito, Xiaoxue caminó hacia la posición de Arui paso a paso. ¿Eh? No vengas aquí, ven aquí otra vez, llamaré a alguien. Bajo este impulso, Arui no pudo evitar retroceder dos pasos. Grita, nadie vendrá a rescatar a Kazuga-kun, incluso si gritas para romperte la garganta. Por supuesto, a menos que decidas llamar a la policía, Kazuga-kun, creo que la eficiencia de la policía en Kioto no te decepcionará. Kiyosuke-kun. Oye, Xiaoxue, acabo de hacer una broma contigo, no te lo tomes en serio, pero es suficiente con escuchar la confesión de Xiaoxue una vez, en cuanto a la grosera solicitud que acaba de hacer, Xiaoxue, puedes tratarla como yo. Está bien tirarse un pedo, no te lo tomes a pecho, lo más importante de este viaje a Kioto es la encomienda entre Tobe y Evina, podemos hablar de nuestros asuntos más tarde en Shiba, ¿no lo crees? Koyuki, deja los ladrillos y habla sobre eso si tienes algo que decir. ¿Quién te enseñó esto? Sin embargo, a pesar de que dejó el arma homicida, Yukinosita todavía tenía una sonrisa escalofriante en su rostro mientras observaba como la arrogancia de Kiyosuke se disipaba lentamente. ¿Quién enseñó qué? Quiero decir, desde el principio hasta el presente, ¿quién te enseñó estos comentarios? Yukinosita abrió la clavolla para hablar con franqueza. Autodidacta. Arui dijo sin dudarlo. Tonterías, por amistad, Arui todavía la valora mucho, Yumiko lo trata con amabilidad, ¿cómo podría Arui traicionarla tan simplemente si se dice no sería imposible seguir tonteando en Son Wuhai? ¿Quieres estudiar en Kioto? ¿Kazuga-kun? Creo que puedes quedarte aquí directamente durante el próximo año escolar. Después de todo, puedes ser un genio por ti mismo, Kazuga-kun, ¿verdad? Es Hachiman, Hachiman me enseñó. La cara originalmente sonriente de Arui de repente se puso seria cuando sopló una ráfaga de viento frío y Arui dijo sin dudarlo. Señor Vikigu, realmente es él, los buenos no enseñan, siempre enseñan de esta manera torcida, ¿no te acerques demasiado a él? Recordando la escena en la que Arui lo obligó a sonrojarse antes, el rostro de Yukino-sita se volvió un poco nublado e incierto. Quería decirlo antes. Antes de que Hachiman y Yui no tuvieran una relación, realmente no quería acercarme demasiado a él. Xia-oxue, lo que dijiste realmente dio en el clavo. Realmente nos entendemos bien. Lo cual mirando a Xia-oxue, cuyo rostro se suavizó gradualmente, Arui, que se había endurecido durante un tiempo, también se suavizó como un globo. Lo siento, Gran Sensei, después de que termine este asunto, duplicaré la culpa por usted y compensaré a la hermana Komachi. Lo siento, lo siento mucho. Un tipo muerto no es un pobre daoísta, debes conocer mis dificultades. Lo siento mucho. Capítulo 76 ¿Por qué? ¿Por qué se volvió así? El sol se está poniendo, la linterna se encendió y el bosque de bambú exudaba una luz excepcionalmente clara. El viento frío de finales de otoño sopla lentamente. Y hoy es el último día del viaje escolar. También es el día en que se realizará el encargo del departamento de hogar. Después de la cena, Harui rara vez se encontraba con el grupo de personas de Ayama. Aunque sigue diciendo que en realidad no le importa este asunto, pero pensando en la ambigua escena de la confesión de la mañana, Harui también observa la confesión entre los demás desde otra perspectiva. En otras palabras, Harui espera con ansias la confesión de Tobeyyevina y Mina. Y efectivamente, en el dormitorio de los chicos del grupo F, tan pronto como Harui abrió la puerta, vio al hombre de cabello amarillo balanceándose ansiosamente entre Achan y los demás que lo rodeaban. Ah, así que pánico, ¿qué debo hacer? Aunque siento que no habrá ningún resultado en absoluto, pero todavía estoy muy preocupado por esto, Ayato. Los dos asistentes de Ayama cuyos nombres Kiyosuke no pudo nombrar también golpearon la espalda de Tobu reconfortantemente. No te preocupes, Xi'an definitivamente tendrá éxito. Así es, así es, es una pena que después de que Bubu tenga novia, tal vez ya no pueda jugar con nosotros. Aunque esos dos amigos estaban pronunciando palabras de felicitación, Harui no pensó que con la bendición de estas dos personas, Tobe podría confesarle con éxito su amor ebina. Señor Kim, ¿por qué está aquí? Al ver Harui entrar, Ayama, que había bajado la cabeza y no había dicho nada, también levantó la cabeza, miró a Harui y preguntó. Bueno, porque estoy un poco interesado. Después de todo, realmente quiero ver que la escena de la confesión de cabello amarillo sea rechazada. Definitivamente se convertirá en una escena representativa en la historia. La lengua venenosa de Harui nunca ha dejado de lastimar a las personas y a sus socios. De ninguna manera. Kazuga-kun, por favor no digas esas cosas, ya estoy lo suficientemente nervioso, ah, Yamato, Evina-chan realmente no significa nada para mí. Después de que la voz de Harui cayera, Tobe, que acababa de estabilizarse, volvió a caer en un estado de ansiedad. Bueno, bueno, es broma, aunque creo que el gusto de Evina no debería ser tan malo, pero tal vez haya un momento en el que el cielo se caiga. Para ser honesto, la personalidad de Tobe no es adecuada para salir con chicas de la misma edad, al menos eso creen Harui y Koyuki. Realmente eres despiadado. El gran maestro sentado en la esquina miró a Harui que estaba sentada, movió sus nalgas y se quejó. Estoy diciendo la verdad y, como dije antes, estoy realmente interesado en esta confesión. Habiendo experimentado la confesión de amor de Xiaoxue durante el día, Harui tiene mucha confianza y no entrará en pánico ante ninguna situación de confesión. Además, en realidad estoy aquí para encontrarte, Hachiman. Harui de repente recordó algo, miró a Hachiman con lástima de repente, suspiró, le dio unas palmaditas en el hombro al chico muerto con ojos de pez y le dijo a este último con una voz suave que nunca antes había escuchado. Lo siento, Ja. Hachiman frunció el ceño como si no hubiera escuchado claramente lo que dijo Harui. No es nada. De hecho, solo quiero decirte, Yawata, que esta vez hay una comisión sobrevina, así que por favor no interfieras, Hachiman. Al menos no te permitiré ir a la escena de la confesión este tiempo. Cubriendo apresuradamente la lamentable oración de hace un momento y la culpa causada por salpicar agua negra durante el día se desvaneció un poco, Harui inmediatamente declaró el propósito principal del viaje. Esto es lo que Xiaoxue le pidió encarecidamente que hiciera. Por si acaso, para no provocar esta escena autodestructiva de autoexplosión, Kiyosuke planeó mantener a Hachiman en su dormitorio. ¿Quién te dijo que hicieras esto? Yuki no cita. Sin sacudir la cabeza ni estar de acuerdo, mirando a Harui al mando, Ikigaya pensó por un momento y le preguntó de vuelta. Aunque era una pregunta retórica, en el corazón del maestro, es 100% seguro que Yuki no cita debería haberle pedido a Harui que hiciera esto. No preguntes quién es, es algo bueno para ti de todos modos, esta vez Evina-san confía, alguien te ayudará a completarlo. Pero le prometí a Yashan que lo ayudaría, ja. La voz de Harui se volvió un poco aguda y golpeó el hombro de Hachiman. ¿Estás mostrando tu cara conmigo? Te dije hace un momento que era una orden, ¿y qué dijiste sobre Yashan-san? ¿Qué le prometiste a Yashan que me callara? Si algo salió mal, solo deja que Yashan encuéntrame, en una palabra en otras palabras, si descubro que saliste en el medio, no me culpes por hacerme amigo de Iratsuka sin ninguna razón. Olvídalo, no quiero ir. Ya no quiero ser ese tipo malo. De todos modos, si algo sale mal, no me culpes por no recordártelo. Ja ja ja, no te preocupes, estarás bien, Yawata, solo pasa tiempo con Saika en el dormitorio, tu esposa y tu hermana, yo me ocuparé de ella. Levanta un pelo. Ikigaya giró su rostro hacia el lado de la pared con desdén, obviamente todavía quería ayudar a esa chica que, como él, decía mentiras y fingía querer protegerlo. Pero al ver Harumi frente a él tan segura, Ikigou también respiró aliviado. Si hace un movimiento, puede ayudar con éxito a esa chica, ¿verdad? Al menos con la ayuda de este tipo con una fuerza increíble. No debe haber omisiones. Ikigou pensó eso. Pronto, en el camino hacia el bosque de bambú, en comparación con la vegetación durante el día, las linternas se encendieron una por una, y cada pocos pasos, la luz blanca de las linternas se reflejaba en el maestro verde, el sol se ha puesto, la luna ha salido, la tenue luz de la luna envolvió el paisaje circundante juntos, si un escritor pudiera describir qué es la ternura, tal escena sería la llamada ternura. La escena después de ser mezclada con cálculos accidentales, deducida, pulida y perfectamente empaquetada es ternura. Este es también el escenario especialmente seleccionado por Wu y sus amigos para esta confesión. Para crear tal atmósfera, todos están diciendo pequeñas mentiras. Fue Yuyama quien llamó a Evina-san, probablemente durante este proceso, Danko también inventó mentiras piadosas. Lo mismo es cierto para Yumiko, aunque sabía sobre las cosas que Wu le había confiado al departamento de servicio, pero después de respetar a Emina, decidió no preguntar, no detenerse y actuó como si no supiera nada. Lo mismo es cierto para Yeshan, como un personaje atrapado en el medio, también está preocupado en estos días. Casi todo el mundo está diciendo una mentira, sin embargo, desde el punto de vista de Arui, solo Xiaoxue, que estaba frente a él, nunca le dijo ninguna mentira. Xiaoxue sigue siendo Mira las caras de esas personas Yeshan, TSK TSK, de hecho lo sacó a relucir el señor Uren, Xiaoxue, dígame. Arui se apoyó contra Koyuki, sonriendo tímidamente. Bueno, tal vez, algún día el Yukino más honesto en tu corazón también mienta. Oxuena y sin darse cuenta cambió de posición, frente a las dulces palabras de Arui, su rostro aún estaba frío e inexpresivo, y tarareaba un poco. Incluso si es una mentira, es la mentira piadosa de Xiaoxue, lo entiendo. En el momento de la vida o la muerte, Arui, quien podría vender a Vikigu, también olvidó lo que es la sinceridad. Tal vez, depende de ti lo que pienses, no te diré estas cosas, has hecho lo que te pidieron hace un momento. Ese tipo, Achiman, ya ha sido encerrado en el dormitorio por mí, por lo que probablemente no saldrá a molestarte, Xiaoxue. Arui asintió. En este momento, el grupo de personas de Hayato y la posición de Kiyosuke eran uno al este y otro al oeste, que resultaron ser dos esquinas opuestas. Sin embargo, Xiaoxue, ¿realmente tienes una solución? Mirando a Wanmao, que estaba a punto de intentar prepararse para irse, Arui, a quien nunca le había gustado participar en los asuntos de otras personas, también miró a Xiaoxue a su lado. ¿Quieres decir? Arui se rascó la cabeza. Piénsalo, Tobe quiere confesarse con Evina, aunque sea rechazado, no se dará por vencido, e incluso tiene la idea de confesarse muchas veces después, pero, el personaje de Evina, no lo hago. No lo quiero. Acepta la confesión de Uru, y lo que más espera es no cambiar su vida futura debido a la confesión de Uru esta vez. Imposible. Ah, ¿de verdad? Así es, como dijiste antes, Xiaoxue, la autoexplosión anterior del gran maestro, fue culparse a sí mismo por todas las contradicciones, para evitar el conflicto entre el departamento doméstico y Evina, y Xiaoxue, ahora se ha ido. Maestro, ¿qué planeas hacer? En este momento, está a punto de comenzar de nuevo allí. Esquina del camino, por otro lado, Evina atrapó las linternas colocadas a distancias iguales una por una, y gradualmente se acercó en dirección a Tobe. Está a punto de empezar. Tobe también estaba dando la bienvenida a la chica que estaba a punto de llegar. El tiempo pasa lento, y en este mismo momento, frente a la pregunta que acaba de decir Harui, Xiaoxue también abrió lentamente la boca. Oye, Akin, ¿qué necesitas para una confesión? De repente le preguntó a Harui quien acababa de preguntarle de vuelta. Harui todavía no entendía el significado de las palabras de Xiaoxue. ¿Qué necesitas para una confesión? Debe ser un hombre y una mujer, ¿verdad? Por supuesto, en circunstancias especiales, también pueden ser dos mujeres o dos hombres. Así es, ya que la confesión se puede establecer con una condición tan simple, ¿por qué no crear otra confesión que pueda tener éxito frente a una confesión imposible? Harui de repente sintió enojo en su corazón, mirando a Xiaoxue cuyo tono se estaba volviendo cada vez más divertido al hablar, frunció el ceño. ¿Qué demonios estás tratando de decir? Xiaoxue. ¿Qué quieres decir? ¿No es muy simple? En este momento, la boca de Xiaoxue de repente mostró una pequeña sonrisa diabólica y siguiendo la increíble mirada de Harui, la chica frente a él lo tambaleó y lo pateó desde la esquina hasta el camino en el bosque de bambú. Y el culpable, Xiaoxue, siguió los pasos del niño hasta el camino del bosque de bambú, originalmente, en el momento en que Tobe quería confesarse con Evina, pero fue el movimiento creado por Xiaoxue y Harui lo que lo rompió por completo. Y que en un extremo, Yukino Sita Yukino miró en silencio a Harui y Haru parada frente a ella, su corazón que latía a una frecuencia normal se aceleró un poco en este momento. Abrió sus labios rojos ligeramente y lentamente los abrió y cerró. Los ojos del grupo de Yeshan también se movieron de uu a ellos dos. No todos los que pasen se conocerán y no se preocuparán por todos los que se encuentren, pero, durante este tiempo, me dejas preocuparme, si es posible, por favor, asóciate conmigo. Interrogación de cierre Interrogación de cierre En este momento, Harui inclinó la cabeza frente a la audaz confesión de Xiaoxue, el chico se sorprendió. ¿No acabas de confesarte durante el día? ¿Por qué volver de noche? Y fue frente al grupo de personas de Yeshan. ¿Te gusto? Ex yo. Yukino Sita, ¿Por qué te gusto? Se sintió como en un momento determinado, Harui, quien tenía varios pares de ojos sobre él, escondió su expresión tratando de no reírse, tocó el tono de un chico malo y miró a Yukino con una expresión despreocupada. No sé dónde me gustas, porque gustar de alguien es un sentimiento, pero no gustar de alguien es un hecho. Los hechos son fáciles de explicar, pero los sentimientos son difíciles de describir. Entre semana, rara vez se decía palabras de amor a sí mismo, pero por alguna razón, frente a Xiaoxue, quien dijo palabras de amor que nunca había escuchado antes, Harui resistió el impulso de abrazar a la chica frente a él y, expresión de ganas de reír. ¿Cómo debería decirlo? Aunque siento que Xiaoxue debería hacer este tipo de cosas a propósito, pero ¿cómo debería decirlo? Harui murmuró para sus adentros. Todavía muy fresco. El anterior él, Jinji Exin, ahora él, jajajaja. Este tipo de emoción compleja pero refrescante es bastante sutil. ¿Lo viste? Yukino cita Yukino, que suele ser distante, me confesó el jefe del departamento de servicio. Y sigue siendo el tipo de confesión que no puede reprimir los sentimientos. No puedo reír, si me río aquí, podría ser un fracaso. Ejen, Harui lo soportó mientras continuaba manteniendo una apariencia rebelde. Ah, esto es difícil. Después de todo, esta es la primera vez que una chica así me confiesa. ¿Debo estar de acuerdo en negarme? Hacer click. En cierto momento, Harui pareció escuchar el sonido de Xiaoxue rompiéndose en alguna parte, pero cuando levantó la vista, el chico todavía estaba frente a los ojos de Xiaoxue llenos de amor que eran únicos para una chica fría. ¿Es una ilusión? ¿Puedes darme una respuesta? ¿Kazuga-kun? T-S-K-T-S-K, mi madre me dijo una vez que las mentiras de un hombre pueden engañar a una mujer de la noche a la mañana, pero las mentiras de una mujer pueden engañar a un hombre de puer vida. Si Xiaoxue, 2, si Yukinosita solo me miente si quieres jugar conmigo. Términos de sentimientos, entonces, estoy perdido. Xiaoxue puso los ojos en blanco y no dijo nada. Punto 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 dame en serio, bajó la cabeza y reprendió suavemente a su divertido novio en un ángulo donde nadie estaba prestando atención. Me gustas, realmente me gustas. Por otro lado, mirando a Yukinosita y Harui, quienes obviamente llegaron a la mitad, después de que la mujer le confesó al hombre, y Yashan y sus pequeños amigos de este lado estaban estupefactos. Y Yumiko torció la esquina de su boca, un poco de buen gusto, realmente odio a este par de perros y hombres a los que les gusta compartir comida para perros de vez en cuando. Pero en el mismo momento, Evina que estaba esperando la confesión de Tobe, pero después de escuchar la voz de Yukinosita, la luz de las pupilas debajo de las gafas se volvió en otra dirección. Mirando a Yukinosita quien le confesó a Harui con una expresión triste, la comisura de su boca susurró levemente. ¿Por qué? Porque es así, Tobe escuchó vagamente a la chica que le gustaba decir eso. Parece que esta oración contiene demasiadas historias. Sí, Ubu también quería preguntarle al señor Fatiger Kazuga. ¿Por qué? ¿Por qué se volvió así? Capítulo 77 Acuerdo de juramento de todos a los ojos de todos, esa chica distante le estaba confesando su amor a ese joven en voz baja. La niña bajó la cabeza, como una variedad de estilos. Kazuga-kun, me gustas, me gustas mucho. Miró fijamente a Harui, respondió en voz baja y esperó la respuesta del chico. Y no muy lejos, Tobe miró a Evina que estaba de pie frente a él y vio que su rostro obviamente había cambiado de la calma de hace un momento, pero en el momento en que Xiaoxue le confesó a Haru y Haru, cayó en un silencio sombrío. ¿Por qué? ¿Podría ser ella? Escuchando el murmullo de Evina para sí mismo, el estado de ánimo del peli amarillo pareció caer de las nubes al fondo del valle. Veo, ya tiene un chico que le gusta, pero ¿por qué es esa persona? Con una sonrisa forzada, Evina parecía haberse recuperado de la pérdida justo ahora, se limpió las esquinas de sus ojos que parecían no haberse secado y le preguntó a Tobe frente a él. Bueno, Ubu-san, ¿para qué me estás buscando? Creo, Ubu abrió la boca para decir algo, pero en el momento antes de que cayesen las palabras, la expresión decepcionada de Hitkai pareció aparecer en su mente. La fuerza acumulada en los últimos días se disipó como un globo en un instante y el coraje fue desapareciendo lentamente. Había una sonrisa incómoda en la comisura de su boca y se rascó la cabeza débilmente y clamó con las manos punto lo que originalmente quería decir fue devuelto a su estómago. Eso, no es nada, ya no es importante, Evina-chan, lo siento, te llamé tan tarde, Tobe negó levemente con la cabeza a Evina, no es nada, si no hay nada más, regresaré primero. Bueno, adiós, Evina-san. Después de hacer una reverencia y bajar la cabeza, giró la cabeza y miró a Ui y Yukino que aún estaban frente a frente. Parecía haber una tristeza que no era fácil de disipar en sus ojos. Después de un rato, Evina se alejó trotando del bambú. Camino del bosque y Tobe observó como el estudiante de Evina que se marchaba desaparecía de su vista, abrió la boca y quiso decir algo, pero hasta que llegaron Ayama y los demás, siguió sin decir nada. Tenía venas azules en la cabeza y no sabía si era enojo o frustración y se quejó en voz baja con Yashan y sus amigos a su alrededor. Oye, Ayato, ¿por qué se volvió así? Ja, 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 ja. En tal situación, ¿cómo puedo confesarle a Evina-chan? No puedo confesar nada. No lo esperaba en absoluto. Con tal final, es realmente demasiado para mí renunciar voluntariamente a mi amor por Evina-chan sin decir nada. Tal vez, tu destino aún no ha llegado, anímate, Xiyan. Ayama palmeó a Tobu en el hombro y sonrió alegremente. Pero, es realmente demasiado en tal situación. Tocándose la nariz, Tobe seguía trareando en voz baja. El zumbido final se convirtió en un suspiro. Sin embargo, habiendo dicho eso, ¿por qué Yukino Sita-san apareció aquí con Kazuga-kun y hubo esa confesión inesperada? Rascándose la cabeza, Tobe, que estaba a punto de darse la vuelta para saludar a Rui y los demás, en el momento en que giró la cabeza, las dos personas que todavía estaban allí desaparecieron en este sendero del bosque de bambú envuelto en luz blanca en algún momento. ¿Qué pasa con la gente? Estabas aquí hace un momento. Departamento del hogar. Punto 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 Iye-Shan se tocó la comisura de la boca, vio a las dos personas irse en silencio cuando estaban hablando e intercambiando de su lado. Aturdido, parecía haber visto a Yumiko siguiendo en secreto los pasos de los dos. Sin embargo, este final bastante aceptable hizo que Iye-Shan los ignorara inconscientemente. Al menos, nadie resultó herido, ¿verdad? En cuanto a Tobe, no habrá sombra de rechazo a la confesión, y Evina y los demás aún pueden llevarse tan normal como antes. Todo parecía ir bien como había imaginado, ni siquiera necesitas vencer a ese tipo de Kigoo, pero, Ayama recordó la confesión entre Yukino Sita Yukino Yerui antes, aunque inconscientemente creía que esto tenía alguna conexión inseparable con la comisión de Evina, las expresiones de Yukino Sita Yerui confesando su confesión en ese momento no parecían estar actuando en la ocasión. ¡Qué extraño! Iye-Shan pensó eso. Ubu se quedó en silencio. Punto 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 El chico de cabello amarillo pisoteó el suelo con sus zapatos con frustración. No mucho después, una voz triste resonó en el bosque de bambú. ¿Qué diablos está pasando? Que alguien me diga. Mientras que del otro lado, también fue en un momento crítico, Yumiko alcanzó a estos dos hombres y mujeres que planeaban irse en medio del camino. Eh, eh, ustedes dos espérenme, son culpables de correr tan rápido. Yumiko se cubrió las rodillas con las manos y no tuvo tiempo de mirar a Yukino Sita y Arui que se habían detenido, su respiración era un poco entrecortada. Es muy tarde y tengo que volver a la escuela secundaria Sonu mañana, Yumiko, ¿qué más quieres de nosotros? Sin intentar evitar a Miura-san, Arui se paró fruncido. Era una noche oscura con luna alta y viento fuerte, incluso Yumiko, pero Arui todavía se preocupaba mucho por las múltiples bondillas. Mirando de nuevo a Yukino Sita, la expresión conmovedora que mostró en el bosque de bambú cuando le confesó con ternura se convirtió repentinamente en una nube pasajera, con una mirada fría en su rostro, pero su mano pellizca implacablemente la carne suave de la cintura de Arui. Un castigo por la adición aleatoria de Kiyosuke al rama de confesión que dirigió. Ustedes dos hicieron eso a propósito zonas en privado y pasó directamente al tema. ¿Eh? No entiendo lo que estás diciendo, Yumiko. Es si a Oksue confésame una escena rara en tu opinión. Kiyosuke se paró frente a Yukino Sita aturdido y Yumiko fingió estar confundida. Y Yumiko también se lamió la barbilla, en ese caso, Hikai también sabe lo que pasó entre ustedes dos. Ella también sabe sobre la escena entre Yukino Sita, tú y Arui hace un momento. Aunque es intencional, no hay falsedad mezclada en ello. Yukino Sita dio un paso adelante y salió por detrás de Arui. Al igual que lo que le dijiste a Akin durante el día, le debo una confesión a este idiota y no hay nada de malo en devolverle el dinero de esta manera. La voz bajo la nieve todavía contiene un rastro de monotonía, no podemos hablar de eso en privado. La chica se giró y miró a Arui con una media sonrisa. Si nadie lo ve, no tiene sentido. Los chicos como Kiyosuke y los demás solo quieren que las chicas muestren la ternura de un pequeño pájaro frente a ellos. Para satisfacer su autoestima pervertida, dices así es, Kiyosuke Fatiger-kun, no es correcto culpar siempre Aikigaya-kun. Arui. No me importa, pero estoy segura de que no lo diré. Sé que ese tipo, Bikigu, no es el tipo de propietario al que le gusta sufrir. Arui sospecha que después del incidente, Xiaoxue encontró en secreto a Aikigu para confirmar este asunto. Gran maestro, he escrito este rencor. Entonces, ¿ustedes dos están haciendo trampa? Yumiko todavía está cavilando sobre el asunto de tirar comida para perros. No le estoy mintiendo a nadie, porque no hay nada falso mezclado, ya sea la confesión anterior o los sentimientos que mostré por este idiota cuando confesé, no hay rastro de falso mezclado, Miura Clasmate, ¿estás satisfecho con esta respuesta? Aunque estoy del lado de Hitkai, estoy muy agradecido por el arduo trabajo que ustedes dos han realizado por ese niño, pero ¿alguna vez se han considerado a sí mismos? Yumiko consideraba a Arui como su amiga, y también les contó a los dos sus preocupaciones en detalle. También fue porque estaba preocupada por estas dos personas que se acercaría sigilosamente por detrás. Sin embargo, Ayama, incluso Ubu, Yamato y los demás conocen la confesión de Yukino Sita. Tal vez después de regresar a Sobuhai, muchos estudiantes de Sobuhai lo sabrán y sucederá más tarde. ¿Qué? ¿Ustedes dos lo han considerado? Punto 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 el papel no aguanta, incluso si no lo dices, la verdad saldrá a la luz algún día, ¿no es así? El chico Kiyosuke hizo eco de las palabras de su novia, y lo siguió con una risita. Bueno, de todos modos, siempre estaré del lado de Xiaoxue, y Yumiko, no te preocupes por nosotros. Si tienes tiempo, deberías cuidar de Vina y dejar que deje de buscarnos por el momento. Las dudas surgen del departamento del hogar, ¿de acuerdo? Arui siempre estará del lado de Xiaoxue, no importa cuánto alborote la chica, cuán enojada e incómoda sea, es solo un asunto entre ustedes dos, en cuanto a lo que habló Yumiko, por supuesto que Arui está del lado de Xiaoxue, aunque ella no puede, él anticipó lo que sucedería a continuación, pero prometió que Xiaoxue no sufriría daños en esta confusión. Es realmente un grupo de hombres y mujeres perros que llaman la atención. Mirando a Arui, quien disipó sus preocupaciones con unas pocas palabras, Yumiko también se burló medio en broma. Entonces vamos, se está haciendo tarde y es hora de que regrese y encuentre a Hidkai y los demás. Por favor, cambia al hombre y la mujer perro por un gato, Yumiko, el hombre y la mujer perro deberían estar hablando de Yamaya Shiman. Mirando a la figura al que se iba, Arui no pudo evitar corregir a la fuerza las fallas en las palabras de la otra parte hace un momento. La estudiante Miura tiene una muy buena personalidad, no es de extrañar que pudiste hacerte amigo de ella en tu vida anterior. Mirando la espalda que desaparecía de la reina rubia Sohontakeko, Yukinosita no pudo evitar suspirar con emoción. Bueno, además del ambiente Yasenitsundere de ser un perro derrotado, Yumiko difícilmente puede encontrar defectos en otros lugares, sin importar cómo lo mires. ¿Hay algo en tus palabras? Ten cuidado, te golpearé. De ninguna manera, Xiaoxue, eres demasiado sensible. No estás en plena forma. En unos años, Xiaoxue se convertirá en una mujer que me fascina mucho. La primavera abraza a la niña, bajo la luz de la luna algunos ambiguos, pero también algunos tranquilos. En otras palabras, tenemos que esperar muchos años. Preguntó la chica. Pronto, en ese momento, nos hemos apoyado durante siete años, y el tiempo pasará tan pronto como abramos los ojos y los cerremos, y ese momento llegará pronto. Con la fragancia del cabello largo de la chica saliendo de su nariz, Arui sonrió levemente. De todos modos, esperaré a que Xiaoxue crezca, y Xiaoxue también esperará a que yo crezca, y estaremos dentro de siete años. En la bruma, parece haber escuchado la perezosa respuesta de la chica. A Kim, cuando regrese a Songuha y esta vez, el verdadero final llegará pronto. Bueno ya veo. Abrázame un poco más. ¿Dónde debo sostenerlo? Estoy muy en conflicto. Jodiar. La niña bajo la luz de la luna sonrió y le dio unas palmaditas en la frente al niño. Tan romántico, tan triste. Y este viaje a Kioto, y al terminar la noche, y marcó el comienzo del verdadero final. Entonces, adiós por ahora, señor Kioto, definitivamente te veré de nuevo en el futuro. Estación de Kioto, volviendo al gran grupo de su propia clase, Kiyosuke y el grupo de la clase B estaban esperando el tren de regreso a Tokio. Siguiendo el camino sangriento de Iatsuka Hinkse y Iwanjunio, los dos encontraron un asiento vacío. A chocar los cinco como para animarse unos a otros, los dos dieron un suspiro de alivio y se sentaron en la silla. Shizuka y Iatsuka puso su paquete en la caja de almacenamiento y vio algo familiar en el pecho de Arui, quien se había quitado el abrigo por el calor. Este no es el amuleto que dijiste que habías cambiado por decenas de miles de yenes. Bueno, ¿sabes que es una estafa, porque todavía lo llevas puesto? Iatsuka miró el telismán de papel que estaba completamente hecho a mano y cubierto con las llamadas pinturas de fantasmas con un pincel. Como debería decirlo, cuando lo vi por primera vez, Shizuka y Iatsuka todavía sentía que esto era bastante irritante. Yaru ya sintió comprendiendo, pero no lo usó como telismán. Aunque fui engañado, esta cosa no es tan simple como el significado del amuleto para mí ahora. Esta cosa se convertirá en una señal en el camino de mi vida. Mientras esté encendida por un día, me recordará todos los tiempos, cuanto más hermosa es la Miko, más puede engañar a la gente. Es bueno que haya agregado una bruja, de lo contrario, maestro Ben, lo golpearé nuevamente. Shizuka y Iatsuka se quejó. Encuentra un momento y tíralo. Aprenderás mucho de él. No hay necesidad de guardarlo como recuerdo. Está bien, lo tengo. Arui sonrió, el viaje a Kioto por unos días le dio muchas experiencias interesantes y pensó en una serie de planes después de regresar a la preparatoria Sobu. Ja 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 ja, cuando regresemos a Sobu Hai, nos postularemos formalmente para el presidente del consejo estudiantil de esta clase. Iatsuka Sensei. Por favor, ayúdenme. Sean un poco más discretos. Después de que regresen, deberían ir a Chennai para tener una buena charla con su compañero de clase Chennai. Convertirse en el presidente de la unión de estudiantes no es tan fácil como imaginaban. No tenemos un respaldo fuerte aquí. Eres mi maestro. Con nuestras condiciones, si no eres seleccionado, no es irrazonable. No puedo ayudarte demasiado, y también escuché de Chennai que esta vez la elección para el presidente del consejo estudiantil también involucrará a estudiantes de primer año de secundaria, debes tener más cuidado bar. Parece que se ha utilizado el último bit de dinero privado. Se escuchó vagamente el murmullo del pecado juvenil. Este chico las comisuras de la boca de Shizuka y Ratsuka se torcieron ligeramente. Capítulo 1 La bendición de cristal del niño La niña está llorando, si llorando porque para ella, mientras llora, puede olvidar algunas cosas tristes. La gente a su alrededor volvió sus miradas comprensivas hacia ella, y mucha gente bien vestida la rodea, acusándola. Vinieron también familiares de esa familia, fuiste tú quien se llevó al hijo de Hunzi, obviamente te lo entregamos por completo, obviamente confiamos mucho en ti, tú pero tú, si no fuera por tu obstinación. Si no fuera por tu obstinación. No sería lo que es ahora. Date prisa y devuélveme a mi hermano, devuélvemelo. Ser abusado, golpeado, ignorado, rechazado, incluso siendo mirada ferozmente por esa mujer originalmente gentil, la niña tenía miedo de que esta mujer que debería llamarse su madre pronunciara palabras hirientes. Pero porque las lágrimas en los ojos de la niña no podían dejar de derramarse. Las lágrimas dejaron un rastro de lágrimas en las mejillas blancas y gotearon hasta el suelo. Sus hombros temblaban, y esas manos delgadas estaban apretadas con fuerza. Agachada en la esquina, sintió en silencio que los ojos de las personas a su alrededor eran incomparablemente indiferentes. Como le gusta a ese chico, la chica está dispuesta a quedarse al lado de ese chico. Pero si fuera yo, entonces el final estaría bien. Oro, PH, PH, abriendo los ojos, en la noche oscura, la niña se dio la vuelta y se sentó en la suave cama mientras jaleaba rápidamente. El pijama blanco estaba empapado de sudor y los ojos de Xuena y se llenaron de miedo en el momento en que se abrieron. ¿A quién? ¿A quién? ¿Estás ahí? Palmeó los alrededores de la cama, gritando el nombre que innumerables personas mencionaron en su sueño. ¿Qué hay de dormir? ¿Es tarde en la noche? ¿No duermas bien? ¿Xia o Xue? ¿Cómo llamas? ¿Llamar era sólo un sueño? Mirando la respuesta cansada, Xuena y respiro aliviada en silencio en este momento. Punto 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 mirando a Xia o Xue con una cara normal, aunque parecía seguir durmiendo, Arui todavía se sentó. Frotándose los ojos somnolientos, Arui vio claramente la hora a la luz de la pantalla del teléfono. Eran sólo las 2 o las 3 de la mañana. La somnolencia en su cerebro le hizo mantener un ojo abierto y otro cerrado. ¿Qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla? Después de tocar la espalda de la chica y sentir la ropa empapada de sudor, la conciencia de Arui se volvió mucho más clara. Punto 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 sin embargo, el estado de Xia o Xue en este momento es realmente muy extraño, con la cabeza baja y el flequillo debajo de su largo cabello cubriendo los ojos transparentes de la niña. Estoy bien, sólo me siento un poco mal por el momento. Sacudiendo la cabeza, Xia o Xue exhaló, levantó la colcha que cubría su cuerpo y caminó hacia el baño en silencio mientras caminaba hacia el baño. ¿Necesitas mi ayuda? Si no es conveniente. Mirando a Koyuki que caminó hacia el baño, Arui bromeó. Han pasado unos días desde el final del viaje escolar y la relación entre ambos también ha vuelto sutilmente a la intimidad del principio. Bueno, no es tan cercano, al menos por poco tiempo, no queda ningún extrañamiento de la época en Kioto. Vamos a jugar. Dándose la vuelta, la chica con una cara fea se dio la vuelta y puso los ojos en blanco al chico Kiyosuke. Las gotas de agua que gotean caen lentamente en el borde del baño, la chica estaba desnuda, de pie sobre una cama suave, dejando que el agua caliente de la ducha bañara su tierno cuerpo. Su largo cabello negro a fluir sobre su cuerpo. Se quedó parada aquí en silencio, mientras el chico afuera del baño estaba acostado tranquilamente en la cama, tarareando una canción que le resultaba vagamente familiar, y el tarareo continuaba, el chico cantaba la música una y otra vez, con una voz continua y suave. Y la go. Es bastante agradable en su vida anterior, era una pena que no cantara. La imagen en el sueño es realmente un sueño. Sin embargo, la tristeza del sueño, la tristeza de ser rechazado por todos, no querido por nadie, nada a cambio, horrible sueño la hizo sentir un poco aterrorizada hasta ahora. La chica pensó en silencio. Las llamadas dos personas renacen juntas, después de pasar casi un año, la niña finalmente se calmó y comenzó a pensar en esta pregunta que sonaba como una fantasía. Para renacer, al principio, Xiaoxue tuvo un sentimiento de suerte y gratitud. Porque en este renacimiento, ella fue testigo del crecimiento de los dos y compensó los arrepentimientos dejados por los dos en la vida anterior, todo parecía tan hermoso. Todo lo que queda es enfrentar juntas la presión de su madre, y mientras ella sobreviva, el mal final que experimentó en su vida anterior no volverá a suceder. Y ahora Narui, está más segura de que su madre lo aceptará y lo apreciará. Sin embargo, en el mundo en el que él y yo vivimos hoy, ¿realmente habrá encuentros de renacimiento más allá de este tipo de vida diaria? Obviamente, sigue siendo un mundo tan normal, a excepción de este renacimiento, no hay un mundo extraño. Cuanto más pensaba en ello, más preocupada se volvía. Frum siendo el ceño, se paró en el baño, sus palmas blancas fuertemente apretadas juntas. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, el miedo magnificado en el corazón de la niña es cada vez más profundo. Después de todo, ella es el tipo de chica que tiene miedo de perder después de tenerlo. Es por eso que Arui ama mucho a las chicas como Xia o Xue. Parece arrogante e indiferente y difícil de abordar, pero en realidad es inseguro y demasiado inferior. Cuando las cosas sucedan, me pondré en el lugar de los demás, pero no quiero que los demás sean demasiado amables conmigo, por temor a que le debo demasiado a la otra parte, sensible y sensato, Kiyosuke, a quien le gustan las chicas, se siente angustiado y divertido. Xia o Xue, después de que termines de lavarte, sal rápidamente. En este clima, ten cuidado de no resfriarte. La voz perezosa y preocupada de Arui vino desde afuera del baño. Ya era temprano en la mañana, pero Arui, quien originalmente estaba dormida, fue despertada por Xia o Xue, quien disipó la somnolencia original. Bueno, voy ahora mismo. El flujo de agua se debilitó gradualmente, respondiendo al niño, y la niña dejó de lado esas preocupaciones por el momento. La expresión de preocupación se convirtió gradualmente en la indiferencia y la indiferencia habituales, y se veía igual que antes de entrar. No quería que ese chico se preocupara por ella ahora. No quiero perder, realmente no quiero perder esto. El puño cerrado se aflojó lentamente. Sueños como ese porque estoy aquí con él, comencé siete buenos años aquí. Seguí durmiendo. La chica que se cambió a un pijama limpio se acurcó en la cama, mirando al chico que estaba apoyado en la cama y leyendo libros a la luz de la lámpara de la mesita de noche. Ya no puedo dormir, quiero leer un libro, ¿tienes hambre? ¿Qué tal si voy y te preparo algo de cenar para Xia o Xue? Arui bajó la cabeza y dijo sin levantar la cabeza. No es necesario, eso es todo. Xia o Xue negó con la cabeza, luego cambió a una posición más cómoda y se acostó entre el pecho de Arui. Su apariencia bien educada era tan linda como la pequeña Xia o Xue durmiendo en la sala. Es muy cómodo. Con la ayuda de esa luz suave y sin reflejos, la chica rara vez se enfocaba en el chico que ocupaba su cuerpo y mente. Tal vez sea porque han estado juntos por mucho tiempo y en tal ambiente, la chica siente que los rasgos faciales afilados de Arui, combinados con su piel más clara, son tan atractivos y atractivos que la gente las mira. A Kim, si lo miras así, en realidad eres bastante guapo. Siempre he sido guapo. De lo contrario, incluso en la vida anterior, nadie me llamaría feo. Después de todo, los genis de Junco están ahí, así que no puedo ser feo. En realidad, fui egoísta cuando te confesé frente a esas personas en Kioto ese día. ¿Egoísmo? Arui cerró el libro, miró el calor del aliento en su pecho, sintió un poco de picazón y preguntó con curiosidad. Tal vez porque quería decirle la verdad al chico, la chica asintió sin dudarlo. Bueno, como tu pequeño castigo por privarme de un hijo que podría haber tenido. Isksia o Xue, ¿por qué sigues pensando en eso? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es por eso que es un pequeño castigo. Eso no es un castigo en absoluto, es más como una recompensa para mí. Dejar que la gente de Yesan sepa que le gustó a Xia o Xue es una recompensa de Xia o Xue por mostrar misericordia. Al chico no le importaron estas cosas, besó a la chica que mostraba la misma expresión presosa que él y se rió de inmediato. Es un castigo para mí. Mientras te confiese, esas chicas a tu alrededor que originalmente estaban enamoradas de ti gradualmente te alienarán. Arui se encogió de hombros, pero no soltó la calidez que le dio a Xia o Xue. En el frío, solo Xia o Xue puede hacerme sentir la ternura del mundo. ¿Y qué? De esta manera, yo, Yukino Sita Yukino, puedo seguir usando esto como una excusa para quitarte más cosas e incluso quitarte la felicidad que originalmente tenías. Hasta el final, descubriste que yo era el único a tu lado. Bueno, una chica como yo es muy egoísta. Toma las cosas de los demás, pero ella misma agarra la felicidad. La chica que te gusta en realidad tiene un corazón tan oscuro. Bueno, si digo esto, Akin, ¿por qué no Will? ¿Te gusto en tal oscuridad? La niña sonrió y dijo que no había confusión en el contenido de las palabras en su rostro. Lo que sea que pienses, no importa cuán oscuro y malvado sea, Xia o Xue, todavía quiero quedarme a tu lado, porque un hombre de verdad no puede resistir ninguna oscuridad. Arui pensó por un momento, luego se rió en broma. Incluso si hay una historia de amor entre una bruja mala y un príncipe, es un buen final. Bueno, piénsalo, solo eres tú, no está tan mal, Xia o Xue, debido a mi apariencia, soy el único que queda a tu lado. ¿Cómo puedo ser igual que tú? Tengo una hermana en la que puedo confiar, Yui, que puede decir mis pensamientos, e incluso una tía que quiere que me demande. Arui, punto punto punto, efectivamente, cuando se trata de disputas, no soy rival para la chica Xia o Xue en absoluto. Pensando en ello, todavía se levantó de la cama, se puso las pantuflas y caminó hacia la cocina. No puedo dormir de todos modos, haré una cena para dos, Xia o Xue, ¿quieres bolas de arroz glutinoso o sopa de frutas? ¿Comerte? Arui se estremeció por completo y se giró para mirar a la chica. No uses un tono tan lindo para decir esas palabras que me hacen temblar, olvídalo, yo tomaré la decisión, usemos las bolas de arroz glutinoso que hice antes. Entonces yo también ayudaré. La chica que no estaba acostumbrada a acostarse sola en la cama también se levantó. Está bien, aunque ha pasado mucho tiempo desde que dejé que Xia o Xue cocinara, está bien simplemente darle una mano. ¡Qué idiota! Vagamente, pareció escuchar la queja de la chica. No es como, es estúpido, Xia o Xue. El niño estaba acostumbrado, acarició suavemente la espalda de la niña y respondió con calma. Prometieron estar juntos para siempre. Incluso frente a la realidad que ya no tiene miedo de enfrentar, el tiempo vuela, como un caballo blanco que pasa, fugaz, este sentimiento es tan largo como montañas y ríos claros. Para resumir, son solo cinco palabras simples. Yukino, te amo, Son Wuhai está cerca del mar y no hay edificios imponentes alrededor, lo que hace que el viento frío que ha comenzado a volverse un poco cortante entre directamente. Arui se sentó en el asiento junto a la ventana del salón de clases, escuchando el traqueteo de la ventana por el viento. Sin embargo, en este momento, Arui miraba fijamente el asiento vacío frente a él. La chica tranquila de cabello corto que vi antes no había venido a la escuela en muchos días. El aula originalmente desierta de repente se volvió mucho más desierta a los ojos de Arui. Ese tipo Nagato ha pedido permiso. Mirando el asiento vacío, Arui agregó una rara emoción y susurró suavemente. Según el señor Iratzuka, Nagato parece haber invitado a la escuela a unas vacaciones bastante largas. El motivo de la solicitud de permiso es que algo pasó en casa, incluso el señor Iratzuka no está seguro de cuando esta maestra de escuela podrá continuar estudiando nuevamente. El líder del escuadrón, Asakura, quien puede ver claramente la decepción en su rostro, también ha sido criticado por el maestro por su nombre de vez en cuando debido a la atención distraída en clase en estos días. El invierno también llega tranquilamente a este campus en el mes de finales de noviembre. Los árboles seguían balanceándose de un lado a otro, dejando caer ramas y hojas por todo el suelo. El viento seco levantaba el polvo y había pocos peatones en el camino. Todos se subieron el cuello del abrigo, encorbaron los hombros y enterraron sus cabezas hacia adelante. Este es también el primer invierno después del renacimiento de Chunri, quizás debido a los efectos psicológicos de los sucesivos eventos. El aullido del viento del norte es sorprendentemente frío. Y a pesar de que me puse el uniforme de invierno de la escuela secundaria Songu ha mitido por la escuela, todavía siento que el clima es demasiado frío. Es asunto de su familia pedir permiso. Eres un pedo por ser sentimental allí. Shizuka Iratzuka pateó con fuerza al trasero de Harui, quien suspiró por decimoquinta vez y dijo burlonamente. Simplemente siento frío. ¿Qué tiene que ver Maestro, me duele patearme el trasero con tacones altos? Harui, quien cayó directamente, se puso de pie, el dolor ardiente en su glúteo lo hizo señalar a su mentor y se quedó sin palabras. Simplemente no puedo ver tu apariencia apática. De todos modos, todavía eres un estudiante de secundaria. No te desánimes como un anciano. No eres ese tipo de Kigo. Iratzuka Shizuka todavía llevaba puesta la bata blanca que parecía tener muchos juegos en reserva y le dijo algo desdeñoso al chico Kiyosuke. Perros y hombres, abrazarse para mantenerse calientes es lo más molesto. Capítulo 2 El lenguaje de la lluvia La temperatura baja rápidamente en el clima reciente, recuerda mantenerte caliente, no dejes que Junko se preocupe por eso. Bueno, ya veo, no sales, te pondré la puerta. Hoy, Harui salió de su apartamento por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente vestido y montado en su propia bicicleta, y detrás de él estaba Junko quien vestía pijamas como si no hubiera despertado de un sueño. Junko agitó sus manos hacia Harui, sosteniendo en sus brazos el muñeco Mr. Panquex y Auxue le había dado la última vez. Junko planea abrir una cafetería simple, y la tienda parece haber sido finalizada después de las negociaciones de estos días. En cuanto al horario de apertura, Junko le dijo que parece que espera hasta alrededor de Navidad, que es más auspicioso. En resumen, a pesar de que Harui todavía se quejaba de la forma en que Junko gastaba el dinero, al final no planteó ninguna objeción a la decisión de Junko. Viento del norte aullando Harui montó la montaña nevada por las calles y callejones esta mañana, de camino, pasé por Furjuan, un restaurante de estilo japonés en el que trabajé a tiempo parcial durante un tiempo. En cuanto a él, no hace mucho, había seguido la sugerencia de Junko y se ofreció a renunciar por iniciativa propia. Ahora escuché que Shai Shai parece ser tan importante como Lisa allí. Felicidades. En un año, se han producido cambios trascendentales en él y en las personas que lo rodean. Frenó. Mirando a la figura que apareció apresuradamente en la intersección de la esquina, Harui, quien todavía estaba en la memoria en este momento, rápidamente giró la dirección de la cabeza del manubrio. Cuando aún estaba a unos centímetros de la pared, Harui apenas detuvo el auto. Girando la cabeza, Harui no pudo evitar gruñir a la figura que casi fue derribada por él. Y Siki, ¿cuántas veces te he dicho que prestes atención a la izquierda y a la derecha en esta peligrosa encrucijada? Era la misma situación la última vez. ¿Tomaste mis palabras en serio? Si alguien es golpeado, es realmente un gran problema. Así es, era como si se repitiera la escena del primer encuentro, la rubia le sacó la lengua, ella también parecía asustada, se palmeó el pecho y le dio una bofetada a Kiyosuke que estaba sentado en el auto. Saluda. Ah, buenos días mayor, mucho tiempo sin verte. Dame una reflexión sería, corto, y no es la primera vez que esta colegiala fantasmal le ha dado tanto dolor de cabeza a Harui. Bueno, bueno, porque estaba pensando en algo, no noté al mayor que vino aquí. Es su culpa. Por favor, no te enojes, mayor. Y Siki-san se disculpó y se sentó en el asiento trasero de la bicicleta de Kiyosuke con facilidad. Sin embargo, es una gran suerte conocer al mayor. Me preocupaba si llegaría tarde hoy. ¿Te dije que subieras? ¿Por qué eres tan tímido? La boca de Harui se torció ligeramente. De todos modos, la gente solía frecuentar la tienda donde trabajaba el mayor, así que no te preocupes por eso. Mayor, ¿dónde está el mayor Yukino? ¿No saliste contigo? ¿O ustedes dos terminaron? Cierra tu boca de cuervo. Harui miró a la chica que no parecía tener la menor intención de bajarse de la bicicleta y suspiró. La bicicleta vio la vuelta de nuevo y se dirigió en dirección a Sobuko. Siéntate, vamos. Kiyosuke, que no tuvo más remedio que llevarse a esta niña de la escuela, finalmente no sacó a la fuerza a la niña del asiento trasero de su auto. Señor estará en su tercer año de secundaria el próximo año, Siseo, hace mucho frío. El viento aún era muy frío, lo que hizo que Harui, que no usaba máscara, sintiera el dolor de un cuchillo mientras aumentaba lentamente la velocidad. Y las manos de Isiki detrás de él también agarraron trémulamente el abrigo del uniforme de Sobuko de Kiyosuke y su voz se volvió un poco temblorosa bajo el viento frío. Así que es casi invierno, niñas, y todavía usan faldas cortas y delgadas y medias, es bastante sorprendente. Porque si usas demasiado de abajo, se verá hinchado. La gente no es muy buena en ese estilo. Oh, por cierto, fui a ver el concierto del Festival Cultural del Señor. Parece que todos no descubrieron la verdadera identidad del Señor en ese momento. Y es una banda tan divertida, el Señor no me invitó para participar. No me preguntaste, y tu hermana se enteró. La combinación de la banda es toda rubia, y tú, un extraterrestre rubio, todavía no eres adecuado para unirte a la leyenda dorada que formí. Son comentarios realmente malos, mayor, no tienes el más mínimo ojo para la iniciativa de la chica menor. ¿Cómo te llevas con ese tipo a llama? ¿Te has confesado correctamente? Punto, punto, punto. Tan pronto como terminó las palabras, Harui solo sintió la mano de la chica detrás de él agarrando el dobladillo de su ropa, como si le apretara un poco, aunque no volteó la cabeza, Harui todavía podía imaginar la decepción en el rostro de Isiki. No hace mucho, en el salón del club de fútbol, le confesé a Señor Ayato y me dieron una buena tarjeta. No, obviamente quería contener la risa, pero el tono agraviado de Isiki sueme y no solo no tenía un dejo de tristeza, al contrario, la risa de Harui brotaba sin control. Mayor, si eres así, nunca serás querido por las chicas por el resto de tu vida. Uh, es algo tan triste, pero aún puedes reírte con frialdad. Isiki palmeó a Harui en la espalda con fuerza, desahogando su insatisfacción. Lo siento, porque recuerdo, hace medio año, le recordé a Isiki, ese tipo Ayato ya tiene a alguien que le gusta, si subes así, el resultado solo será una tarjeta de buena persona, no lo soy. Este es el primera vez que vi a una chica confesarse con Ayato, quien te hizo sentir tan seguro de no escuchar mi persuasión. Aunque tiene sentido, todavía no puedo perdonar a mis mayores que se rieron de mí. He dicho que lo siento, ¿qué tal si te presento a Ikigaya, si tienes la confianza para arrebatárselo a Yuyama? Olvídalo, no quiero escuchar nada sobre buscar una relación en el corto plazo. Aunque fue rechazado por la persona herida, Isiki salió rápidamente de la sombra del amor roto. Nunca he estado enamorado del todo, y hablando en serio, no se considera un amor roto. Hablando y riendo, los dos estaban a punto de llegar a la rampa frente a la escuela secundaria Sonwu. Harui estacionó el auto en silencio al costado del camino, y la chica detrás también saltó del asiento trasero tácitamente. Bueno, mayor, escuché que la mayor Yui me dijo una vez que quieres postularte para presidente del consejo estudiantil este año, ¿es eso cierto? ¿Qué quieres decir? La próxima elección del sindicato de estudiantes no es un secreto para los estudiantes de la escuela secundaria Sonwu. Puedo convertirme en un obstáculo para que mis predecesores se postulen para presidente, porque mis compañeros de clase me ayudaron en secreto a inscribirme. Antes de irse, Isiki dijo algo suavemente y saludó a Harui con una sonrisa, poco después, la figura de la chica desapareció en la rampa. La chica que originalmente se convirtió en la gerente del departamento de fútbol debido a Yama Ayabusa, pero debido a una tarjeta de buena persona, dejó el club de fútbol nuevamente. Sin embargo, por error, contradijo nuevamente el objetivo de Kiyosuke en esta vida. Mediodía, hora de comer la ubicación del almacén deportivo, debido al clima frío, Kiyosuke y Koyuki, que habían cambiado la ubicación de la comida, reorganizaron la ubicación en el almacén deportivo de la escuela secundaria Sonwu. En realidad, no hay nada de qué sorprenderse. Originalmente, si no fuera por tu intervención, a Kim, no sería una sorpresa que el presidente del consejo estudiantil de este año sea el hijo de Isiki, y te lo dije antes le te diré, fue nuestro departamento de servicio el que la ayudó a convertirse en la presidenta del consejo estudiantil en ese entonces. Koyuki, quien escuchó de Haruike Isiki, participó en la elección del presidente del consejo estudiantil, no se sorprendió en absoluto, al contrario, este era un hecho establecido. Mientras disfrutaba del vento preparado por Chunri Morning, mientras tomaba otro sorbo de té caliente para digerir a Xiaoxue, su rostro era más indiferente. Ya que quieres convertirte en el presidente del consejo estudiantil de Sobuhai, entonces trabaja duro para ello, mientras obtengas más votos que Isiki al final, ese niño estará bien. Xiaoxue, ¿no confías en mi deseo de convertirme en presidente? Haruini o a Koyuki, que no se sentía nada nervioso, y sonrió avergonzado. No realmente, entonces, ¿qué quieres de mí? No puedes eliminar físicamente a todos tus oponentes para expresar mis sentimientos y esperanzas. Xiaoxue todavía tiene un estilo único de lengua venenosa. La señora Iratzuka Shizuka ya se ha registrado para usted. Si se anuncia, se publicará pronto. El resto es observar cuántos hay y llenarlos. Durante este periodo, lo que tiene que hacer, a King It es esforzarse por obtener más votos de los estudiantes de secundaria de Songwe, en este sentido, solo puede confiar en usted mismo, por cierto, habló con la hermana mayor de Chemley sobre el tema de ser candidato. Ya no hay necesidad de establecer una buena relación con el señor Iratzuka. Ishiro Seizenpai también es estudiante de tercer año y dejará la escuela pronto, así que antes de que renuncie oficialmente como presidenta del consejo estudiantil, es muy útil tener una buena relación con ella y obtener su recomendación. Escuché que debe haber a más de 30 recomendadores, a King. En este caso, debes trabajar duro por tu cuenta. que ha experimentado el festival cultural, ya no es como cuando trató a Sagami, tomando todo el trabajo de la otra parte por su cuenta, pero diciéndole lentamente a la otra parte lo que debe hacer a continuación. 30 lugares. Harui se tocó la barbilla y la temperatura de la comida en su boca bajó lentamente en un instante. Es difícil de decir, aunque no es tan difícil como se imagina, pero quieres decir que es simple, vamos a comer primero. Todavía quedan dos días antes de que se anuncie la lista. Tienes mucho tiempo. Koyuki golpeó la caja de vento que Harui sostenía con ambas manos con los palillos en la mano y dijo en voz baja. Entonces, los engranajes del tiempo también están bajando lentamente aquí. Oh, ¿quieres mi recomendación? Presidente del Consejo Estudiantil, suena muy interesante. Bueno, cuenta conmigo. En una oficina, después de no verse por un tiempo, el señor Yukino, cuyo cabello corto comenzó a extenderse hasta su cintura, sonrió y miró al chico que de repente se acercó a él. Después de escuchar pacientemente la narración de la otra parte, sin dudarlo mucho, la mujer puso el nombre de Lía en la lista de recomendaciones que le entregó Harui. El maestro Xueye escribió solemnemente a Xueye Baixiangli, las fuentes elegantes y hermosas hicieron que el corazón de Harui se hundiera. Yukino Sensei, quien le devolvió el libro de nombres a Harui nuevamente, miró al chico a quien no había visto por un tiempo y de repente sonrió suavemente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Xiaokin, te has vuelto más humano? No pudo evitar frotar el suave cabello negro del niño, dijo el maestro Xueye con emoción. ¿Podría ser que no era humano antes? ¿Qué quieres decir con no ser humano? El chico miró el libro de recomendaciones con satisfacción y luego, medio en broma, respondió al señor Yukino. Harui recordó vagamente que Nagato también le mencionó este asunto, pero al principio no le importó. Bueno, desde el principio, sentí que Xiaokin no eres el mismo tipo de criatura que nosotros. El maestro Yukino se rió, mirando al chico frente a él con pupilas claras. Hace un año, este chico era solo un personaje impulsivo que no dudaba en usar la violencia para resolver las cosas, pero ahora tienes una expresión refrescante en tu rostro. Ya no es como el Jinju cuando nos conocimos. ¿Cómo debería decirlo? Es como si acabarás de salir de la piscina. Está muy limpia. El maestro Xueye dijo su opinión. Sigue adelante, hermano menor Xiaokin. Si está bien, me iré primero. Iré a verla, hermana Xueye, después de que termine con los asuntos de la unión de estudiantes y esté libre. Debido a que todavía estaba preocupado por la elección del consejo estudiantil, Harui no planeó quedarse en la oficina de la maestra Yukino por mucho tiempo, después de explicar todo, se despidió de la otra parte y estaba a punto de irse. Espera un momento. Justo cuando Harui estaba a punto de caminar hacia la puerta de la oficina, después de dudar por un momento, Yukino Baixiangli llamó para detener a Harui en el último momento. Todavía hay una sonrisa en su rostro que hace que la gente se sienta como brisa primaveral. Bueno, es posible que renuncie al final de este semestre, así que estoy aquí para despedirme de ti por adelantado, Xiaokin. ¿Eh? Hermana Xueye, ¿vas a renunciar? ¿Por qué? ¿O alguien te está acosando de nuevo? No es ese tipo de razón. Ahora ya no estoy atado por esos asuntos triviales. Es solo porque mi familia quiere que me establezca en mi ciudad natal y he estado deambulando por otros lugares durante mucho tiempo. Es hora ir a casa y pasar tiempo con la familia. Entonces, la hermana Xueye tiene un buen viaje. El día que te vayas, recuerda llamarme y definitivamente te despediré. No es necesario que hagas eso. Realmente no me gusta que los demás me echen, pero cuando pienso en volver a mi ciudad natal, hay interminables citas a ciegas. Solo pensar en eso me da dolor de cabeza. Ella es obviamente una mujer de 30 años. No hay tristeza al partir. Cuando el maestro se queja del futuro, todavía hay una sonrisa tranquila en su rostro. Pero pase lo que pase en el futuro. Si Aokin puede venir a mi ciudad natal a buscarme en cualquier momento, porque el chico que me salvó, el chico que se emborrachó conmigo esa noche, siempre lo recordaré. Maestro, gracias eres tú. Oh, por cierto, no tengo nada que darte, pero como profesora de chino antiguo, te daré un poema que me gusta mucho. Es mi poema favorito. Arui observó en silencio los labios delgados y sexys de Yukino Sensei abriéndose y cerrándose palabra por palabra. La voz del maestro entró en sus tímpanos y no se disipó por mucho tiempo. Siento un poco de frío porque estoy en la llovizna, caminar solo, mis palmas y mi frente están mojadas, no sé cuándo me volví oscuro, parece que mientras sigas confiando en ello, traer a luz, háblame del día, pequeñas cosas que nunca supe, nunca esperé, día silencioso y caluroso, todo cambia silenciosamente en el susurro de las gotas de lluvia, escucho estas voces, no sé cuándo, me quedé dormido como siempre. Palabras de lluvia Capítulo 3 Gente como yo Karu y Kun, ¿qué quieres de mí? En el grupo F, Shoko y Sago miró al apuesto joven que la estaba buscando frente a él, bajo la expresión nerviosa, su voz se volvió inusualmente suave. No la he visto en mucho tiempo, pero en este momento, el rostro que se veía hermoso con un poco de maquillaje ligero es un poco más sonrosado. Es tal que cuando Arumi salió de la oficina del señor Yukino, la segunda persona que vino a su mente cuando estaba a punto de ser recomendado por el señor Yukino fue esta chica a la que acababa de conocer después de renacer. Después de todo, la primera impresión que me dio esta chica no fue realmente buena y ella era la única chica que la había acosado desde que renació a punto para ser honesta, Arumi todavía se siente un poco culpable y ya se ha disculpado. En comparación con la rebeldía en el rostro de la chica y la impaciencia de la chica sexy cuando se conocieron por primera vez, Shoku Aizawa ahora hace que la gente sienta la calma de una chica tranquila. Quizás esto es lo que la gente suele decir, las niñas crecen más rápido de lo que los niños pueden imaginar. Si lo piensas detenidamente, tal vez todas las chicas hayan experimentado una era que solo el yo original consideraba cantar y llorar. El repentino dolor punzante en el pecho, el dolor en la parte inferior del abdomen cada mes no hace mucho tiempo y el cálido dolor sordo al pensar en alguien en mi corazón. Sucedió que estos tres tipos de dolor ocurrieron al mismo tiempo y pensé que me convertía en la persona triste número uno en el mundo. Sin embargo, después de acostumbrarme gradualmente a este dolor, la niña también significó crecer en un sentido real. No es. Al encontrar un lugar apartado, Aizawa escuchó en silencio la historia del niño, luego miró el libro de recomendaciones en la mano de Arumi y le preguntó de nuevo. Ya veo. Ese es el presidente del consejo estudiantil. Solo escribe mi nombre aquí. ¿Es eso lo que quieres decir? Bueno, si no quieres, también puedes optar por negarte culparé. No es que no quiera, pero tengo curiosidad, porque Kazuga-kun eligió convertirse en el presidente del consejo estudiantil. Aunque le gustaba el chico frente a él, pero en términos de hechos, en la primera impresión de Aizawa, el chico frente a él no era como el tipo de chico que se dedicaba a los estudiantes de toda la escuela. Incluso en su opinión, no hay necesidad de que un adolescente se postule para un puesto tan desagradecido. ¿Tienes que decirlo? Si Kazuga-kun, no quieres decirlo, tampoco lo forzaré. La chica negó con la cabeza, naturalmente tomó el libro de recomendaciones que Arui le entregó y escribió su nombre en él. Shoku Aizawa, bastante hermosa y hermosa letra tranquila. Je, entiendes, chico, no hay muchas razones para hacer cosas en las que no eres muy bueno en el análisis final. Dio una risa seca, y él, que siempre fue de piel dura, también se volvió un poco tímido. Ya veo, es la chica que Kazuga-kun me mencionó en ese entonces, ¿verdad? Ya no era la simple chica sexy de antes, al ver la expresión de Arui, Shoku Aizawa sintió con conocimiento y no dijo nada más. Entonces, eso es todo lo que puedo hacer. Por lo demás, te deseo éxito, Kazuga-kun. Definitivamente te apoyaré. Espero convertirme en Kazuga-kun, el presidente del consejo estudiantil de Sobuhai. Gracias, Arui no pudo seguir charlando con la chica frente a él, tomó la bolsa y miró a Aizawa-san frente a él, como si recordara la escena de esta chica, llorando y mordiéndose la muñeca y sin soltarla, sonrió vergonzosamente hacia arriba. Soy yo quien debería darle las gracias a Kazuga-kun. Eres tú quien compensó mis arrepentimientos originales. Sin ti, la partida del señor Yuki no puede convertirse en un nudo en mi corazón que nunca se eliminará para el resto de mi vida. Muchas gracias. Déjame corregir mis errores del pasado, muchas gracias, Arui-kun. La chica respiró hondo y se inclinó ante Arui, expresándole su gratitud. Arui negó con la cabeza. De nada, Yaisawa, de hecho eres una buena chica y definitivamente conocerás a alguien que realmente te gustará en el futuro. La confesión anterior debe ser tratada como un pedazo de papel llevado por el viento y enterrado profundamente en mi corazón. De acuerdo con las auspiciosas palabras de Junji, trabajaré duro. Si no hay negocio para mí, entonces daré un paso primero. Kazuga-kun, cuídate. Parecía que había algo que decir, pero al final no lo dijo. La chica Aizawa miró fijamente al chico, luego bajó la cabeza, su flequillo cubrió sus ojos, se inclinó ante Arui de nuevo y no lo hizo. Mira hacia atrás, pequeños pasos quedan aquí. Cuídate también, Shoko Aizawa. Arui miró en silencio la espalda de la chica y también dijo que tuviera cuidado. Parece que deberíamos decir adiós. Se dice en la película que aquellos que se han dicho adiós definitivamente se volverán a ver. A continuación, ¿a quién debo llamar ahora? Sosteniendo el libro de recomendaciones, Arui caminó por el pasillo, todavía imaginando al próximo candidato en su mente, para ser honesto, no tenía muchos amigos cercanos. Pero ese tipo, parece ser casi un año, tengo que ir con él. Una figura apareció en su mente, Arui se tocó la barbilla y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Diez minutos tarde, en el pasillo del segundo grado de la escuela secundaria Songwu, una figura hinchada salió corriendo del salón de clases a toda prisa, mientras corría sin rumbo, al mismo tiempo, quería llorar sin lágrimas a la persona que lo seguía de cerca, gritó el chico. ¿Por qué me persigues? Lo he dicho todo. No te he provocado antes, Kazuga-kun. Solo soy una casa gorda ordinaria. Por favor, déjame ir. Solo quiero escribir novelas ligeras y finalmente encontrar una chica. Se ve es una esposa, no quiero unirme al inframundo tan pronto. Espérame, ¿y de quién aprendiste tu estúpido hábito oral? Persiguiendo a Saimusao hasta la azotea, Kiyosuke finalmente arrinconó al chico de segundo año, Saimusao, en una esquina. No vengas aquí, sé cómo ladrar, incluso si eres un niño, no puedes. Pudrete. Arui initó los elegantes movimientos del mentor de Iatsuka y pateó el trasero de Saimusa con fluidez y suavidad. Escriba su nombre en él y luego regrese a su salón de clases. Arui arrojó sin piedad el folleto que tenía en la mano a los brazos de Fatih, que estaba sentado desplomado en el techo y le tocó la nariz. ¿Eh? Todavía dices que no es un vínculo. No se atrevió a abrir el libro y el rostro de Kaimusuo estaba lleno de lágrimas. Es solo la lista recomendada por el presidente de la Unión de Estudiantes. Se necesitan un total de 30 lugares. Escriba su nombre honestamente. Ja. Se musa miró a Kiyosuke, con quien pensó que nunca se había enfrentado pero era muy conocido en toda la escuela secundaria de Sobu y no había reaccionado por un tiempo. Date prisa y escribe. Recuerda escribir tu propia vida con honestidad. Si te atreves a escribir sobre el general Jiui, lo creas o no, publicaré tus novelas de secundaria en el tablón de anuncios del campus. Escribiré, no puedo escribir, pero ¿cómo sabes de mí, Kazuga-san? Esto es un secreto. No puedo decírtelo por ahora. Hablemos de eso cuando tenga la oportunidad. Sal después de que termines de escribir. Josiki-seikisa, cinco palabras, aunque la escritura no es tan hermosa y hermosa como las anteriores, sigue siendo ordenada. Si no esta vez, tal vez Saimosa podría haber olvidado su verdadero nombre en los escenarios de las novelas ligeras y la escuela secundaria. Guardando el libro de nombres, a Ruby, que planeaba irse, de repente recordó algo. Bueno, chico, ¿sigues escribiendo novelas hasta ahora? Al escuchar la palabra novela, Josiki, que todavía estaba abatido al principio, tenía los ojos brillantes y rápidamente se dio la vuelta y se sentó en el suelo, sujetando con fuerza el dobladillo de la ropa de Ruby, y le dijo al chico con luz divina. ¿Qué? ¿Te interesan las novelas ligeras, Kazuga-san? ¿Quieres aprender a escribir novelas conmigo? Puedo ser tu profesor introductorio. Escribir tu pedo, de todos modos, nunca volveré a tocar escribir en mi vida, este tipo de cosas estúpidas es mejor perder el tiempo solo. Saimusao. ¿No es una estupidez? Mientras perseveres, un día, tu trabajo también será animado, y será el turno de dud de tu currículum favorito. Esto es solo una hermosa imaginación. Lo más indispensable en Japón es escribir novelas ligeras y dibujar manga. Sin embargo, aquellos que son realmente famosos son solo esos pocos candidatos. Josiki, también deberías pensar en ti mismo un poco en serio. Bar. Obviamente está casi en su tercer año de secundaria, pero Saimusa frente a él todavía tiene algunos defectos de su segundo periodo y fantasea con algunas cosas poco realistas. Esta es también una de las razones por las que le pidió a Xiaoxue que indirectamente hiciera que Joey dejara de escribir novelas ligeras. Había una vez un chico que siempre perseguía sus ideales, pero después de muchos años, se convirtió en un joven que lloraba cuando se mencionaban sus ideales en el banquete. Incluso si dices eso, no renunciaré a mi único pasatiempo, absolutamente no. Perseguir ideales es algo bueno, pero no puede ser demasiado ciego, de lo contrario, los ideales se convertirán en las llamadas palabras vacías. Palmeó el hombro de su antiguo amigo en el hombro, miró a Saimusao, que se había quedado en silencio, y de repente sus palabras se volvieron amables. Por cierto, conocí a una amiga pintora no hace mucho. Escuché de ella que tiene una famosa amiga escritora que también escribe novelas ligeras. Si no tienes miedo de avergonzarte por ser rechazado por otros, ve a visitar a la otra parte y persigue tus sueños. Tienes que volver a aprender a escribir una buena novela, cierto, cierto, Seikisa Yoshiki. El hoy es tan parecido al ayer, que si quieres cambiar el mañana, debes cambiar el hoy. El pequeño león debería ayudar, tal vez, tal vez. De todos modos, intentarlo es mejor que no hacer nada. Tú eliges el camino tú mismo, por lo que si encuentras algún contratiempo en el futuro, tendrás que enfrentarlo solo. Yo si Kisei Kisa, solo puedo ayudar hasta cierto punto. ¿Por qué me ayudas así? Obviamente no tengo la impresión de haber tratado contigo. Para una persona como yo, no hay necesidad de que me ayudes. Es un secreto. Más tarde, quiero decir, si hay una posibilidad en el futuro, te lo contaré en detalle. Entonces, estudiante Yiwi, adiós primero. En cierto sentido, también podría usarse como recompensa por la cuota de recomendación, pensó Arui para sus adentros. Crujido, el niño empujó silenciosamente la puerta del techo, la puerta se cerró de golpe. Ah, ching. Bueno, ¿qué pasa con los demás? Cuando Saimusa volvió a levantar la cabeza aturdido, la figura del chico Kiyosuke había desaparecido en la azotea. En mi memoria, el joven gordo contraje una vez se emborrachó en una taberna, llevando al joven de cabello negro que también estaba acostado en la mesa de vino a un estado de embriaguez. Ah, Kim, a veces estoy realmente celoso de ti. ¿Por qué tu vida es tan buena? Tienes una novia tan hermosa y ella apoya tu carrera incondicionalmente. Ya sea que tengas éxito o fracases, te seguiré. Incluso si la vida es un poco apretada. A diferencia de mí, una familia solitaria, excepto por ese pasatiempo, excepto por amigos como tú, no tengo nada. Tuya Shimana ya tosó mis buenos amigos, y no importa lo que dé para el futuro, mi vida no es tan buena como imaginaste. Es solo que Dios es justo. Cuando tomé algo de ti, como compensación, solo te di un extra. Premio. Aunque puedas hablar, hemos hecho una cita, pase lo que pase, antes de que mi novela ligera no sea animada, y antes de que me case con la CB femenina que me gusta, no puedes dejarnos como tontos esperando morir, buen hermano. Bueno, está acordado. Con la volatilización del alcohol, el joven de cabello negro en la parte superior se puso de pie, se palmeó el pecho con orgullo a todos los amigos en la mesa de vino, con una sonrisa intrépida en su rostro, ignorando a alguien que no sabía cuándo. Una mujer fría con pelo largo de pie detrás de ella con las manos en las caderas. Vamos, estoy en apuros una vez en Chunry hoy. No hay control de puerta en la casa de Chunry, y no hay comida pública a tiempo todos los meses. Hazlo. No te emborraches y no regreses. ¿Qué pasa con tus expresiones divertidas, como un Sima maloliente? Punto 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 en este día, cuando la escuela terminó por la noche, Xiaoxue rara vez encontraba a Arui y aceptaba el resultado del ajetreado día de esta última. Mirando los pocos lugares adicionales en la lista de recomendaciones, Yukino también tenía un poco de sorpresa en su rostro. ¿Realmente estás coleccionando? Por supuesto, en tu impresión, es posible que yo sea el tipo de persona que se rendirá a la mitad ante las dificultades. Todos en el salón de clases se habían ido en ese momento, dejando solo a Arui que estaba ocupada con algo. Arui, que estaba empacando su mochila, también se levantó de su asiento. Cuando se levantó, sin darse cuenta, vio el asiento vacío frente a ella nuevamente y sacudió la cabeza levemente. Olvidé mencionar que en la prueba no hace mucho, debido a la falta de participación de este Nagato Xueva, Kiyosuke también ganó el honor de la primera clase en la clase. Desaparecieron, las calificaciones originalmente excelentes también bajaron un poco en esta prueba. Aunque hubo muchos problemas, pero debido a que las calificaciones anteriores de Arui también se habían estabilizado en las cinco primeras posiciones de la clase, el primer lugar esta vez no fue el mismo que la primera vez. La unidad es sospechosa o algo así. Sin embargo, para la actual Arui, este es un asunto trivial del que se puede encargar. Oh, es cierto, tengo que ir allí más tarde, Xiaoxue, después de que hayas terminado con los asuntos del club, vuelve directamente al apartamento. ¿Qué pasa? Por supuesto que está relacionado con la cuota recomendada. Hablaré contigo cuando termine. Arui sollozó, una ráfaga de viento frío entró por la ventana abierta, no pudo evitar agitar el libro en su mano. 30 lugares recomendados, para ser honesto, todavía lleva algo de tiempo. Sin usar ninguna fuerza. 20 minutos después, en la puerta de cierta escuela llamada Toyosaki, siguiendo al pequeño león, que parecían ser dos niñas y un niño con anteojos en el mismo club, salieron juntos por la puerta, vistiendo un uniforme escolar azul y blanco, mirando al niño que se apoyaba en la puerta de la escuela para detenerlo. Por un momento, tan pronto como se enojó, ignoró las miradas complicadas de los otros miembros del club, señaló involuntariamente el hermoso rostro de Arui y dijo enojado. Ustedes realmente están bloqueando la puerta. Nunca los he visto tan salvajes. Les enviaré un correo electrónico al mediodía. No soy un estudiante de su escuela secundaria Sonwou. Deben ser una escuela extranjera. La recomendación del estudiante es útil. Firma, pequeño león. Arui le entregó su folleto. Escúchame con atención, bastardo. El perro rubio de dos colas perdió los estribos por un momento. Pd. Todavía quedan unas 70 mil palabras antes del final, capítulo 4. El verdadero nombre del pequeño león escuela secundaria Toyosaki, el nombre completo es soldado Toyosaki Gakuen. Fue fundada hace menos de 10 años, pero como decirlo, es una escuela secundaria privada que no es menos popular que otra escuela secundaria de Sobhu. Además, en comparación con Sobhu Hai, esta escuela no sólo ocupa un área relativamente grande, sino que también se enorgullece de su espíritu escolar extraordinariamente libre, por lo que muchas personas eligen Toyosaki en lugar de ir a Sobhu Hai por esta importante razón. Al igual que la escuela secundaria Sonwou, la celebración escolar se llevará a cabo en noviembre de cada año por un total de tres días. Cuando se lleva a cabo la celebración escolar, muchos turistas comunes de las escuelas locales y de otros países vendrán a participar. También es durante estos tres días que los estudiantes mostrarán vívidamente muchas ideas audaces y extrañas Y esta noche, Kiyosuke también llegó a la escuela secundaria Toyosaki de la que había oído hablar por primera vez. Por supuesto, el propósito de su viaje era sólo encontrar a cierta chica rubia con doble cola de caballo. Afortunadamente, sucedió que la persona que quería conocer estaba incluida en el grupo de personas que caminaban hacia él. Pequeño león, espera un momento, tengo algo que decirte. Ustedes realmente están bloqueando la puerta. Son tan salvajes entre semana. Les enviaré un correo electrónico al mediodía. No soy un estudiante de su escuela secundaria Sonwou. ¿Están seguros? Es útil la recomendación de un estudiante de otra escuela. Por supuesto que funciona, siempre y cuando tenga un nombre entonces, ¿por qué no buscaste a los compañeros de tu clase? El pequeño león que acababa de salir del club con sus compañeros miró con impotencia a Aroui que aún lo encontraba y no pudo evitar suspirar. Aroui resopló como algo natural, debido a que ni siquiera sé sus nombres, incluso si firman sus nombres, en realidad no significa nada para mí. Punto 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 la chica rubia miró estupefacta al chico que se estaba explicando seriamente el motivo y por un rato no supo qué decirle. Sin embargo, también a su lado, entre el grupo de personas, especialmente la encantadora chica de cabello largo negro, no pudo evitar burlarse del pequeño león. ¿Eh? No esperaba que tú, un orangután de pelo dorado, pudieras tener amigos de otras escuelas. Pensé que tú, una chica de la casa, nunca harías amigos en esta vida. Cállate. El encanto de esta dama es mucho más fuerte que tu cerda que solo puede producir carne. Hay muchos fanáticos y demás, sin importar en qué escuela es ti. Oh, lo es. La chica de cabello largo tampoco estaba enojada, su cuerpo era regordete y más alto que el del pequeño león, y mientras sonreía, también estaba lleno de ondas. ¿No son todos tus amigos, pequeño león? En ese momento, Arui también apartó la mirada del cachorro. No son amigos, es solo una sociedad. Una sociedad, en comparación con los amigos, no hay diferencia. Una chica de pelo largo con una diadema blanca, un chico guapo con gafas y una chica de pelo corto que ha estado parada en silencio en el borde. Probablemente volvía a entrar en la vida diaria de un rey de la arena, aunque este joven con gafas no es notable, a juzgar por el hecho de que puede seguir a tres chicas con apariencia de clase alta después de la escuela, debe ser un rey de la arena absoluto como el maestro. Mi nombre es Chun Rikin. Soy amigo de Little León en la escuela secundaria Sonwou. Es la primera vez que nos vemos. Por favor, cuídame. El sexto sentido del hombre hizo que Arui sintiera que las pocas personas frente a él no eran del tipo rebelde, terco y difícil de tratar, por lo que Arui también se presentó a todos con una sonrisa en su rostro. PFFT, Pequeño León. ¿Podría ser que te estás refiriendo a Jingli por este apodo? Ahora, Pequeño León, responde uno. Cuando la chica de pelo largo volvió a escuchar el apodo de Pequeño León, no pudo evitar reírse y continuó burlándose y bajando la cabeza, como si estuviera cubriendo la vergüenza de la tímida y vergonzosa chica rubia con colas de caballo gemelas. Cállate. Kazumiga o Kashiba. ¿Crees que quiero que este tipo me dé un apodo tan feo? Su cara estaba roja, y finalmente el Pequeño León no pudo soportarlo más, y su cabello explotó. Hermana, deja de molestar a Jingli. El chico con lentes del otro lado también actuó como un lubricante entre los cuatro con buen temperamento, calmando sus emociones. Está bien, vamos a escucharte una vez. Los fuasteros están presentes. No me reiré de ella esta vez. Oficina central. Arui no sintió nada, se rascó la cabeza y miró a todos desconcertados. Bueno, el nombre ya no es importante, los amigos deben ser llamados por apodos para parecer íntimos, tienes razón, Pequeño León. Es demasiado largo, no. El rubor en la cara del Pequeño León aún no se ha disipado. Bueno, puedes prestarme tu garrote, el Pequeño León, por un tiempo. No te molestará por mucho tiempo. Arui no tenía tiempo para charlar con los amigos del Pequeño León, mirando una cafetería no muy lejos, después de pensarlo, decidió invitar al Pequeño León a tomar una copa primero y luego tener una buena charla. Lo he dicho todo, no quiero firmar con mi propio nombre y si algún día usas mi autógrafo para hacer algo malo, de ninguna manera. Soy ese tipo de persona. ¿Has olvidado lo que pasó cuando nos conocimos? Punto 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 El Pequeño León también pareció recordar lo que sucedió hace mucho tiempo y finalmente se encogió de hombros, aceptando la invitación de Arui. Estoy bien, pero ah, Kazuga-kun, si quieres invitar a Iriri, debes obtener el permiso de este hermano menor, Ani, después de todo, él es bastante adecuado para Iriri. Lo cual, Pequeño León, eso no está bien. En tus palabras, se llama Jingli, ¿verdad? Bueno, me acostumbré antes. De todos modos, mis compañeros de clase, Jingli y yo dimos un paso adelante. Da la casualidad de que tenemos algo que hacer, Kiyosuke-kun, tú y Jingli, adelante, por favor, el chico con gafas miró a Kazuga-kun, sin dudarlo, sonrió levemente y salió de una posición neutral. Observó en silencio la espalda de Arui saliendo con la chica rubia. En este momento, lo que no sabe el señor Etika es que después de esta despedida, cuando nos volvamos a ver, su amor de infancia ya tomó la forma de otros chicos. Dejar de imitar la narración para especular sobre mis actividades mentales. Kazumi Gaoka-senpai, es una mala idea pedírtelo. El chico con gafas se dio la vuelta estupefacto y se quejó con el mayor que le susurraba al oído. Angie Junio, ¿qué significa estar en la forma de otros niños? No es necesario que entiendas esto. Cubriéndose la cabeza, el chico con gafas respondió a la pregunta de otra chica de pelo corto sin palabras. ¿No vas a ponerte al día y echar un vistazo? Tal vez sea el que te la quiere arrebatar, tal vez sea el tipo de personaje de cabello amarillo que aparece a menudo en algunas obras. La mayor de pelo largo volvió a preguntar suavemente al oído del chico de las gafas, con una mirada astuta en su rostro. El adolescente negó con la cabeza. Creo que Jin Lily no es ese tipo de chica, y no tengo la necesidad de hacer esto, porque en este momento, lo que más quiero es completar la misión del club. En un café cerca de Toyosaki, Arui ordenó una taza de café para el cachorro de león frente a él y él. Comparado con el aullido del viento del norte afuera de la tienda, la calefacción en el café es más que suficiente, al menos Arui lentamente le ha quitado el abrigo a Saudaka. Aprovechando que el café no estaba servido y que no entró directamente en el tema, Arui charló con el pequeño león frente a él sobre los chicos y chicas que acababa de conocer. Ese chico con lentes es el que dijiste que te gustaba antes, Little Leon. Siento que si cambia su peinado y usa lentes de contacto, puede ser considerado un chico guapo. ¿No quieres luchar por eso? No es eso. ¿Piensas demasiado? Subconscientemente sonrojada, refutó las burlas de Arui, pensando en su amor de la infancia con una mala personalidad, la chica no pudo evitar resoplar de nuevo. Ese chico, Lunda, es simplemente mi amor de infancia ordinario, y Lunda ha estado deambulando por Kazumigaoka y los demás todo el día, y nunca ha tomado una decisión seria, así que odio a ese tipo de chico poco entusiasta. Bueno, aunque es un poco doloroso ponerse de pie y hablar, pero puedo entender los pensamientos del señor Lunge que mencionaste, porque me temo que después de elegir a uno determinado, los complicados enredos emocionales harán que la comunidad que construí se derrumbe. Aparte, ¿verdad? Por eso el chico vaciló. Arui estaba hablando de sus propios pensamientos, por supuesto, solo eran sus propios pensamientos. Pero tienes que enfrentarlo tarde o temprano, así que, hombre, G, y Jinlili se buló. Bueno, si incluyes a Jinlili, la sensación de conocerte por primera vez, de hecho hay muchas chicas alrededor del chico de las gafas que parece un herbívoro. Si fuera él, Chunri podría haber sido destrozado por el descuidado Xiaoxue hace mucho tiempo. Solo di lo que quieras decir, no hagas una expresión incómoda. Solo estoy hablando de mis pensamientos. Si yo fuera él, tal vez el primer día, elegiría a la chica que más me gusta y me mantendría ciegamente ambiguo con las chicas que me rodean. Este no es un fanático del arembidimensional. Solo hay una persona que podrá casarse en el futuro, no hay necesidad de pasar tanto tiempo. Dicho esto, Arui volvió a guiñarle el ojo al pequeño león. Y el departamento de Tianxian derrotó por completo al departamento de novias de la infancia, el pequeño león, además de Golden Retriever, Zundere, colas de caballo dobles y dientes de tigre, encontré otro perro vencedor en ti. Se ha dicho que no soy un perdedor. Un día, encontraré a alguien a quien solo le agrade. Estoy seguro de que lo haré. La joven camarera se acercó con dos tazas de café humeante, justo a tiempo para ver a la chica rubia apretando el puño y pidiendo grandes deseos, no pudo evitar mostrar una sonrisa nostálgica en la comisura de su boca, sacudió levemente la cabeza y le pasó el café a Kiyosuke y al pequeño león. La leonita tomó un sorbo de café y el líquido tibio llenó todo su cuerpo, resopló suavemente y miró a Arui que ya tenía novia. No debes convertirte en un tipo como Lunide. Aunque eres un bastardo, al menos tienes una ventaja sobre Lunide. No te conectarás con esas hermosas chicas. No me elogies así, estaré orgulloso y tengo novia en casa, así que no tengo la energía para tener una aventura en los próximos 30 años. Arui se frotó la nuca y sonrió humildemente. Será exprimido seco. Hombres, siempre es ese tipo de virtud. Sacó el libro de recomendaciones que Arui había presionado bajo su brazo y lo sostuvo frente a él. Solo firma tu nombre aquí. Soy tan problemático. Solo ayudo por tu taza de café. El pequeño león se quejó, aunque se quejó del problema, todavía escribió su nombre en el libro tan suavemente como el agua que fluye. Sawamura Spencer Eri, las hermosas palabras le dan a la gente un sentido del arte como una pintura. ¿Qué nombre tan largo y trafalenguas no es Jingli? Es exactamente lo que dijeron, pero todavía me gusta llamarte pequeño león. Llámalo como quieras, estoy acostumbrado de todos modos. Después de firmar, la niña dejó el bolígrafo y Jingli, que estaba recostada en el sofá, cerró los ojos como si estuviera cansada. En los últimos días, debido al montón de pinturas originales de planificación que Busilun también solicitó, la cansada señorita Ben no ha tenido un descanso normal durante varios días. ¿Te gustaría descansar aquí un rato? Te despertaré cuando oscurezca. Arui miró a la chica que parecía estar muy cansada, guardó el libro de autógrafos y preguntó. La chica negó con la cabeza, estiró la cintura, mostró sus afilados dientes caninos y le sonrió extrañamente a Arui. No seas tan amable con la señorita Ben. Eres un hombre casado. La señorita Ben no quiere que la acusen de seducir a un hombre. Si es así, me reiré de ese muslo de vaca por el resto de mi vida. Me voy a casa primero. De todos modos, Lunye no dijo nada sobre esperarme. Hablemos de eso más tarde. Bostezando, Ijin Lily recogió su mochila, bebió heroicamente todo el café de la taza en dos o tres tragos y dejó el asiento con gracia. Cuando llegó a la puerta, la chica se detuvo, parecía estar pensando en algo y giró la cabeza, frunciendo el ceño ligeramente mientras miraba a Arui. Por cierto, le gustas mucho a mi madre. Si estás libre en el futuro, puedes venir a mi casa como invitado. No es mi intención pedirte que te acuestes con mi madre. Después de todo, tengo escuché sobre eso por los chismes. Tu novia rica parece ser la hija menor de un propietario en Shiba, ¿entiendes? Eso es todo, aunque esta dama no quiere involucrarse. Arui asintió, también aceptando directamente la amabilidad de la otra parte. Bueno, ya veo. Visitaré a mi tía cuando tenga tiempo. Todavía no he devuelto esos cómics. Lo pagaré más tarde cuando tenga tiempo, entonces, ¿realmente me voy primero? Después de explicar todo lo que debería ser explicado, Ijin Lily parpadeó hacia Arui agitó su mano. Adiós, Jing Lily. Ja ja ja, ese tipo de Xiasikyu se atrevió a burlarse de mí hoy y le pidió a mi señora que dibujara un libro sobre ella siendo pitada para que ella se atreviera a reírse de mí en el futuro. H. M. P. H. Las dos colas de caballo de la chica temblaron ligeramente y finalmente desaparecieron al otro lado del café. No sé de quién es el recuerdo, no sé qué tipo de memoria en una habitación cálida, ese tipo en realidad se atrevió a dejarme ir. Es obvio que a la señorita Ben no le ha disgustado el sabor vulgar de sus novelas en los últimos años. Ella ha cooperado seriamente con él y lo ayudó a dibujar ilustraciones durante varios años. Pero, este bastardo en realidad dejó mis palomas bien en las pocas novelas ligeras que escribí quedarán inconclusas, esta quedará inconclusa. Ah. El nombre lo obliga a la vida. Estás obligado a ser un fantasma cabezón. Si si dejo a la señorita Ben sé dónde está su casa, definitivamente lo mataré. Sosteniendo el teléfono, la mujer rubia le estaba contando a alguien en el otro extremo de su ira interna. El tablero de dibujo en su mano también estaba temblando y la ilustración de un personaje acababa de dibujarse. Incluso si eres su editor, no hables buenas palabras por él. Esta dama nunca volverá a cooperar con ese tipo de persona, absolutamente no. Esta persona es incluso peor que Kazumi Il. Punto 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 maestro Kashiwagi, ha oído. El maestro con el que ha estado trabajando hace unas noches, parecía, no sé lo que escuché, entonces, solo se escuchó el sonido del tablero de dibujo en la mano de la mujer cayendo al suelo. Entonces, esta mujer rubia con un rastro de arrepentimiento en su corazón se perdió al costado de un callejón oscuro. Y cuando te despiertes, había un sonido crujiente de campanas de bicicleta en sus oídos. Capítulo 5 La primera mentira, la primera promesa tarde en la noche, en la sala de estar de un apartamento de lujo, el chico estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá, mirando los libros sobre la mesa de café, frunciendo el ceño y pensando en cosas. Nieve fruta de la pasión silvestre, Yoshiki Seiki Sarijoko Asakura, Shoko Aizawa, Sawamura Spencer Eri, Harui miró fijamente los nombres con letras distintivas y no se dio cuenta de que la chica con delantal se acercaba silenciosamente detrás de ella. ¿A quién más puedo encontrar ahora? ¿Quieres encontrar un gran maestro? Olvidémoslo por el momento, los dos hermanos y hermanas de Ikigou se están preparando para el final. Alguien le dio una palmadita en el hombro y cuando levantó la vista, vio que Xiaoxue, que todavía estaba ocupada en la cocina, había llegado frente a ella en algún momento. Mientras guardaba los artículos diversos en la mesa de café, la chica levantó a Harui del sofá. Llevaba un suéter de lana blanco limpio, los puños ligeramente arremangados y el delantal que solía usar estaba alrededor de su cintura. Cenemos primero y pensemos en otras cosas después de la cena. Está bien, aquí vamos, estaba pensando en algo justo ahora y olvidé la hora de comer. Al escuchar lo que dijo Xiaoxue, Harui no pudo evitar dejar lo que estaba haciendo, asintió en silencio y siguió a la primera hasta la mesa llena de delicias. Todos son mis platos favoritos, Xiaoxue, tienes corazón. La mayoría de los platos en la mesa son platos que le gustan a Harui o platos que les gustan a ambos. No es imposible recompensarte de vez en cuando. Oye, sabía que Xiaoxue era lo mejor para mí. Él lo dijo, pero Harui también tomó un trozo de su hamburguesa favorita y la puso en el plato de Xiaoxue. Come más también. Después de todo, Xiaoxue, todavía estás demasiado delgado. Poniendo los ojos en blanco, Xiaoxue nao devolvió la carne nuevamente y la niña miró al niño con cierta insatisfacción. Se llama delgado, está bien, ¿qué es delgado? Ustedes deberían mantener la boca cerrada y comer su comida. Me gusta Xiaoxue, que es más gordo, come más y no me pasa nada. Sin moverse, Harui sonrió y volvió a pellizcarlo. No. No quiero engordar. Comer. No. Tómalo. Por un momento, el ambiente en la mesa de la cena fue extraordinariamente armonioso debido a la cálida vida cotidiana entre los dos. Después de la cena, es tarde en la noche, tranquilo y solitario, Harui estaba una vez más ocupada preparándose para la elección del presidente del consejo estudiantil y después de tomar una ducha, Yukino se sentó obedientemente en sus brazos esta vez, disfrutando de esta noche rara vez tranquila con este chico. Oye, Xiaoxue, ¿por qué no te postulaste para presidente del consejo estudiantil en ese entonces? Si hubieras aceptado al mayor Honay en ese entonces, tal vez no habrías dejado que Isiki fuera el presidente. No estoy interesado en el puesto de presidente y también tengo mi propio club e incluso tengo cosas de las que preocuparme por ti, no tengo pensamientos adicionales para preocuparme por otras cosas. Además, la hermana mayor de Yukino también era la presidenta del consejo estudiantil de Sobuhai, por lo que en su vida anterior, Yukino también evitó estas cosas a propósito porque no le gustaba que otros la compararan con Yangno. Entonces, si me convierto en presidente esta vez, Xiaoxue, ¿serás mi vicepresidente? Hablemos de eso en ese momento. Si me haces feliz, es posible que pueda ayudarte, pero si te ayudo, ¿qué pasa con el departamento de servicio que cree? De todos modos, es casi la hora del tercer grado, que está a punto de graduarse, y los asuntos del club deben dejarse de lado lentamente. Recuerdo que el próximo año, la hermana Komachi también será admitida en Sobuhai. Le darás la posición de presidente para entonces. Bueno, deja que Achiman y Yui vengan juntos al sindicato de estudiantes al final, Yui será el secretario y Achiman será el contador, lo que corresponde al sindicato de estudiantes de Shushin. Arui ya había pensado en todo para Koyuki. Entonces, Chunri King, eres realmente considerado, la niña pensó por un momento, y su delicado cuerpo no pudo evitar encogerse unos centímetros, y sonrió perezosamente. Es decir, estoy muy preocupado por todo lo relacionado con Xiaoxue. Arui dijo con orgullo. ¿Y qué hay de ti, mío? ¿Eh? ¿Has pensado en los propios asuntos de Chunri King? ¿De qué estás hablando? Xiaoxue, ¿no es tu negocio mi negocio? Arui se frotó la nariz, pero no entendió lo que decía la chica. Tengo sueño, descansa primero, solo abrázame así, no me sueltes hasta que me despierte, ¿sabes? Parecía que realmente se sentía un poco cansada en el proceso de hablar, y la voz de la chica se volvió más y más baja, y finalmente cerró los ojos ligeramente, una de sus manos agarró el cuello de la camisa de Arui y lentamente se encogió con una hueca irónica. Sonrisa en su rostro en los brazos del niño dormido, se durmió profundamente si lo vuelves a hacer, tal vez no vuelvas a salir con ella. Si lo vuelves a hacer, tal vez no vuelvas a asociarte con él. Fue este deseo lo que los dos hicieron al principio. Sin embargo, en el momento en que surge esta idea, la expresión originalmente sería de uno de los jóvenes no duró mucho, mientras exhalaba un mal aliento, un hombre se paró en la intersección, hablando solo y riendo, mientras agitaba el aire frente a él. Solo estoy bromeando. Retiró mi deseo justo ahora, romper es imposible, y nunca romperé en esta vida. Miró hacia el cielo y caminó en silencio hacia el hospital donde Xiaoxue había revisado su embarazo. ¿Cómo podría estar dispuesto a romper con ella, porque me gusta más que nadie en el mundo? Se tocó la nariz y dijo con autodesprecio. Cuando nos encontremos más tarde, discúlpate con Xiaoxue. El tono en el teléfono en este momento realmente no es bueno para mí. Sí, porque al joven le gustaba a esa chica, porque me gusta, hasta la nueva vida en su vientre, ¿cómo podía decir palabras tan hirientes? Y a la vida siempre le puede gustar tanto bromear con la gente. Poco después, en ese momento, las repentinas luces del auto fueron tan deslumbrantes en los ojos del joven, como una hierba débil en el viento el cuerpo del joven perdió el equilibrio y, en el último momento, vio esa cara bonita familiar pero cansada y demacrada, que aún tenía una expresión de asombro. Al ver su cara loca con ojos rojos, parecía querer correr para salvarme. Pero es mejor no ser tan graciosa, esa tonta, no hagas una acción tan súper peligrosa si ya estás embarazada. ¿O realmente quieres que la última evidencia de mi permanencia en este mundo desaparezca juntos? Por favor, jovencita, no mueras tontamente conmigo, por favor. Había una sonrisa irónica en la comisura de su boca, soy tan desafortunado. Sin embargo, sí, quiero decir, si realmente me he herido, un río sin olas, lentamente, apareció una onda que se expande constantemente hacia afuera, luego, no mucho después, aparecieron muchas ondas en los alrededores, respondiendo juntas a la onda más central. Ahora, mi señor, ¿puedes oír mi voz? Originalmente, nunca creería en dioses en mi vida. Pero, realmente te lo ruego, si puedes escucharme, por favor responde a mi deseo. Quiero que esa chica viva una buena vida sin preocupaciones, porque no sé lo que verá la niña cuando abra los ojos, no sé si estará triste, pero si hay un dios en este mundo, por favor dame algo de tiempo para que pueda compensar el arrepentimiento entre ella y yo. Su mayor arrepentimiento debe ser porque no he visto mi madurez. Ya no quiero escapar, y ya no quiero ser débil. Así que por favor dame una posibilidad de sí, dame un sí que pueda satisfacer el arrepentimiento entre ella y yo. Puedo redimir este sí con todo lo que tengo, todos los lazos con esa chica, los siete años de alegría, tristeza y alegría que pasé con ella, estos son todos para ti porque estos son los únicos tesoros que tengo. En cuanto al plazo de finalización, justo antes de que terminara con este arrepentimiento, solo necesito vivir las cuatro estaciones, por favor. En ese momento, el chico que se despertó de la cama del hospital en la enfermería de Sobuhai, mirando a la chica que también estaba acostada a su lado, dijo con una cara seria. Si puedo hacerlo de nuevo, nunca más me asociaré con Xiaoxue. Esta es la primera mentira, también es la mentira más grande que el niño dijo en su vida. Esta mentira más grande necesita ser embellecida y perfeccionada con más mentiras. Los deseos de los dos son exactamente opuestos. La siguiente historia también se desarrolla lentamente bajo el trasfondo de esta mentira. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, el chico que estaba sentado en el sofá descansando, abrió lentamente los ojos. Todavía había una leve sonrisa en la esquina de la boca de Arui, era una sonrisa nostálgica. Bajó la cabeza y los ojos de la niña en sus brazos se abrieron en algún momento, pero al mismo tiempo, lo miraba con preocupación. También deberías dormir temprano. Sin dudarlo un momento, bajó la cabeza y besó la frente de la chica. Bueno, ahora me voy a dormir. Por cierto, Xiaoxue, ¿estás feliz ahora? Ajá, no hubo respuesta, pero la niña en sus brazos volvió a dormirse. Es una hermosa escena nocturna. A la medianoche, el joven que alternaba entre la fantasía y la realidad, giró el rostro y miró la fría luna fuera del balcón, hablando con indiferencia. Así que espera un poco más, bueno, espera un poco más. Porque está un poco más cerca. Son Ugao, temprano en la mañana un salón de clases de la clase B del segundo grado Shizuka y Ratsuka con una bata blanca golpeó la mesa del podio brutalmente, levantando una explosión de polvo blanco del polvo de tiza, pero bajo el soplo de una ráfaga de viento frío, todo su cuerpo se estremeció. Ese idiota sentado atrás. ¿Qué hay de ti, Kiyosuke-san? Por favor, cierra la ventana rápidamente, estoy en clase, ¿estás tratando de congelar a todos al abrir la ventana? Sí. Bastardo. Mirando las cortinas de la Ogao, siendo voladas por el viento frío fuera de la ventana, Ratsuka Shizuka miró a este líder de clase B, Kazuga Anu, sin palabras. Lo siento, solo estaba distraído. La conciencia de Aruya aún estaba atrapada en la lista de candidatos a presidente del consejo estudiantil publicada en el tablón de anuncios de la escuela. Has estado distraído por mucho tiempo. Pasaré por mi oficina después de clase. Iratsuka suspiró en silencio y continuó hablando sobre el contenido de la clase de chino que se impartirá hoy. Lo siento, ya veo. Media hora después, en la oficina, Iratsuka Shizuka, quien tomó el asiento vacío a su lado y le hizo un gesto a la otra persona para que se sentara, le preguntó al chico frente a ella con las piernas cruzadas en una postura elegante. Se ha determinado su cupo de candidatos, y el siguiente paso es el libro de recomendaciones. ¿Cuántos lugares ha recopilado hasta ahora? Tomó la lista entregada por Aruy sin dudarlo, tomó su bolígrafo de firma y firmó con su nombre directamente en la parte superior del libro. Bueno, solo agrégame. Me debes suficiente de todos modos. Recuerda devolver esta amabilidad lentamente cuando te reúnas. Shizuka Iratsuka, que se quejaba, finalmente firmó con su nombre. La palabra Iratsuka Shizuka, las tres fuentes voladoras, elegantes y ágiles tienen la fuerza de muñeca que solo puede esculpir una joven mayor como ella que ha estado soltera durante décadas. Qué hermosa palabra. Gracias, maestro. Mirando el nombre en el folleto, Aruy estaba muy satisfecha de agradecer a este mentor que lo apoyó desde el principio. De nada, después de todo, soy tu maestro. Por cierto, hay esto. Sacó una lata de café de Max del cajón y la arrojó en dirección a Aruy, mientras fingía sonreír y le respondía cortesmente a Aruy. Aún hace calor, el calor ligeramente hirviente del cuerpo de la lata de café fue transferido a la piel de la palma de Aruy. No te haré perder más el tiempo, en cuanto a la cuota del grupo de personas que estamos buscando a continuación, no necesito que mi maestro te lo recuerde en persona. Bueno, lo sé bien, soy optimista acerca de ti como profesor. Asintiendo, Aruy levantó un dedo guardó el café en su bolsillo y salió de la oficina sin mirar atrás Yumiko, ¿entiendes? Cuando me convierta en presidente, te invitaré a cenar. Apoyado contra la pared del corredor, arrojó el folleto en su mano hacia la reina del cabello a dos metros de distancia. Aunque escuché que ese tipo, Ijin Lily, me dijo que le pedías autógrafos a la gente en todas partes, pero realmente no sabes nada al respecto, deberías tener modales normales de todos modos. Dejemos de vernos así. La deuda de favor definitivamente se pagará en el futuro. Puedes hacer lo que quieras como compensación. Por supuesto, la premisa no es ese tipo de triángulo amoroso sádico. Está bien, cuando la señorita Ben no puede encontrar un novio, eres responsable de presentarme a un joven soltero noble de alta calidad. Está bien, realmente no es posible, Yumiko espera 18 años y luego puedo dejar que mi hijo se case contigo. Aruy accedió a esta pequeña petición sin siquiera pensarlo. Sin embargo, en cierto momento, Yumiko pareció tomar en serio las palabras de Aruy y sus pupilas originalmente marrones brillaron repentinamente, y sonrió traidoramente, y mientras firmaba su nombre, le habló severamente a Aruy. Eso es lo que dijiste, Kazuga-kun, no te obligué. Capítulo 6 Su discurso de ánimo Un discurso de ánimo no es así. Aruy estaba de pie en el pasillo fuera de su clase, y en ese momento estaba mirando a su hermana mayor, Honai, quien de repente se acercó a él. El discurso de apoyo, para ser honesto, ya sea la escuela o los miembros del sindicato de estudiantes, todos tenían una actitud negativa hacia la decisión de Kazuga-kun de unirse al sindicato de estudiantes esta vez. Aunque dijo algunas palabras implacables, el rostro amable y sereno del mayor Chenglai todavía estaba cubierto con una supuesta sonrisa. Por supuesto, todavía tengo una actitud escéptica hasta ahora, pero el señor Iwatsuka siempre te ha apoyado sin ningún motivo, y el mayor Ono también me contactó especialmente una vez, pidiéndome que me comunicara contigo. Todos en el consejo estudiantil revisarán a Kiyosuke. El comportamiento de Kun otra vez. ¿Cómo investigar? Este es el discurso de Vítores que acabamos de mencionar. Si puede convencer a los miembros de nuestro sindicato de estudiantes e incluso a sus compañeros de clase con su discurso, retiraremos la decisión anterior y votaremos por usted. Hablando de esto, el mayor Chenglai se detuvo por un momento y luego miró al niño con vacilación. Por supuesto, no se permite la fuerza en el discurso y no se permiten palabras indecentes. Solo podemos usar el discurso más normal para convencer a nuestros compañeros de clase y a nosotros que tenemos miedo de Kazuga-kun. Permitir que un chico malo que una vez fue muy conocido en la escuela secundaria de Sobu e incluso en el área de Chivasirva como presidente del consejo estudiantil que representa la cara de la escuela, esto es sin duda para la escuela o para los miembros del consejo estudiantil anterior. Presidente es un reto muy exigente. Un movimiento involuntario destruirá el espíritu escolar y la reputación que Songwugao ha trabajado tan duro para construir en los últimos años y este es el resultado que nadie quiere ver. Karui-kun, ¿puedes hacerlo? De pie fuera del pasillo, mirando a la silenciosa Arui, el mayor Chenglai preguntó de nuevo. Por supuesto, si crees que no puedes hacerlo, Kazuga-kun, informaré sinceramente de todo esto al señor principal y expresaré mis dudas sobre si puedes asumir esta posición, Kazuga-kun, aunque este escepticismo puede el resultado final no se puede cambiar, pero ¿estás seguro de que quieres rendirte? En los últimos días, el presidente Chenglai también leyó deliberadamente toda la información sobre este chico malo durante este periodo. Tenía mucha curiosidad, bueno, el Iwatsuka-sencia y a quien respetaba y ese o no sepai estaban llenos de expectativas inexplicables para este tipo común. Arui respiró hondo, abrió los ojos y miró al presidente del consejo estudiantil que estaba a punto de renunciar con ojos brillantes. ¿Cuándo? Tomemos esta lección. su clase, también es un momento de reunión de clase. El señor Iwatsuka debería estar feliz de usar esta lección como su discurso personal, ¿verdad? Mayor Chenglai se rió. Veo. Después de obtener la respuesta específica de la otra parte, Arui asintió con fuerza. Todo ha llegado a este punto, no necesita decir nada y no mirar atrás. Si todo el mundo se reiría de este discurso que empezó un tonto, que se ría, ha llegado al punto de estar desesperado. Kazuga-kun, ¿estás bien? Por alguna razón, el mayor Chengkai se acercó de repente, con una extraña expresión en su rostro, mirando fijamente el rostro de Arui. ¿Ah? ¿Qué está bien? No es nada, es solo que ahora estás llorando. Después de que el mayor dijera esto, Arui tocó su mejilla y se dio cuenta de que sus lágrimas no se detenían. Rápidamente se secó las lágrimas inexplicables, en el momento en que abrió la puerta de su clase, sacudió la cabeza y sonrió levemente, Arui pensó en algo y volteó a mirar al presidente del consejo estudiantil de buen humor nuevamente. Déjame decirte de antemano, no soy muy bueno para hablar, tal vez no pude contener mi impulso al final y dije algo que no debería decirse, no me culpes. Uh, Kazuga-kun, solo estás bromeando, mayor chenla y agitó su mano. Cuando Arui se conoció por primera vez, admiraba a la señorita Yukino Sitayukino, porque la primera vez que nos vimos fue en primer año de secundaria, en ese momento, también participó en la ceremonia de entrada de los estudiantes de primer año y en ese momento conoció a Yukino Sitayukino, quien subió al escenario como representante de los estudiantes de primer año. Tal vez este es el llamado amor a primera vista. A primera vista, se enamoró de la chica que parecía un poco fría. Por alguna razón, sintió que la chica que estaba tan orgullosa como la nieve era muy similar a él. Si son del mismo tipo, tal vez puedan abrazarse para mantenerse calientes. Él pensó que sí. Como representante de primer año, el discurso de felicitación de Yukino Sitayeno de confianza y arrogancia en la ceremonia nunca se ha olvidado en la mente de Arui. Si estuviera sobre el escenario en ese momento, si fuera el representante de primer año en ese momento, ¿qué tipo de palabras diría? Tiene curiosidad por sí mismo. Silencio, todos. Yatsuka, que estaba manteniendo el orden de la clase frente al podio, miró a Arui Kiyosuke que entró y a la patrulla de la ciudad detrás de él. Sabía todas las causas y consecuencias y palmeó el podio antes de su muerte. De repente, la atmósfera en el salón de clases hubo un repentino silencio y los ojos de todos se volvieron del escritorio al profesor Yatsuka y finalmente a Arui Kiyosuke, quien estaba de pie junto a la puerta del salón de clases. Shizuka Yatsuka todavía estaba parada frente al podio y habló con una leve sonrisa en la comisura de su boca. No quiero seguir chismeando, todo el mundo sabe más o menos que Kazugakun se postuló para presidente del consejo estudiantil, ¿verdad? Saber. Respondió al unísono, después de todo, todos los estudiantes no son NPC a los que se les prescribe todo el habla y el comportamiento en el juego y están más o menos preocupados por algunas cosas grandes y pequeñas en la clase. En cuanto a Chun Rikin, este joven que le dio una gran reputación desde el primer grado de la escuela secundaria, naturalmente no lo ignorarían deliberadamente. Tal vez sea porque hay un maestro de estudiantes adicional, Aruiaru, en la clase B. Su clase también es una clase rara que no ha tenido peleas ni ruidos desde el primer grado e incluso los conflictos internos de clase más comunes son raros. Por supuesto, Iratzuka, que tiene un punto de fuerza completo y es el director, se sienta el silencio en la clase B, que es una de las razones por las que nunca ha habido discordia. Pa pa pa, Shizuka Iratzuka agitó la mano que sostenía la tiza en la pizarra limpia dos veces. Discursos de apoyo. Cuatro hermosos caracteres de tiza aterrizaron en la pizarra. Entonces, Arui, te toca a ti. Después de que Iratzuka terminó de escribir, se apartó directamente del podio. La bata blanca no le quitó el polvo. Caminó hacia la puerta y empujó al joven Kazuga hacia adelante con su propia fuerza. Quizás este era el estado de ánimo de Xiaoxue cuando era la representante de primer año en la ceremonia de entrada. Presionando sus manos en el podio frente a él, Arui, quien todavía estaba nerviosa, se calmó inexplicablemente. Olvídalo, solo trátate como Xiaoxue en ese momento. No hay absolutamente ninguna necesidad de entrar en pánico ni nada. El salón de clases estaba muy silencioso, como el silencio de la ceremonia original. El seño se relajó gradualmente y en ese momento el chico Kiyosuke finalmente abrió la boca. Mi nombre es Chunri Kim. Chunri es el día de primavera cuando sale el día de primavera y sale el sol de la mañana. Kim es el día soleado. Bueno, tal vez todos ustedes conozcan esos tres trazos. Junko una vez le dijo a Arui que su padre barato le dio su nombre y que la razón para elegir este nombre en primer lugar era simplemente para corresponder al significado de luna contenido en Miskaguya. Después de todo, al pensar en Kim, la primera impresión de todos es el sol brillante. Originalmente, también escuché al mayor Chenla y era un discurso de ánimo frente a mis compañeros de clase hace cinco minutos. Él continuó. Para ser honesto, no lo sé. ¿Qué puedo decirles a todos al pararme aquí? ¿Es un llamado discurso de campaña? ¿O es una amenaza de violencia lanzada a todos para convertirse en el presidente de la Unión de Estudiantes? Exclamación de apertura exclamación de cierre exclamación de cierre como si fuera un movimiento subconsciente. Todos en la clase B no pudieron evitar inclinarse hacia atrás en un ángulo de 45. Arui no pudo evitar tocarse la nariz y sacudió la cabeza. Es solo una broma, por supuesto, ninguna de las dos situaciones anteriores sucederá y todos ustedes lo piensan por mí desde el primer año de secundaria. Hasta el presente, parece que no tuvo ninguna fricción indebida con ninguno de los chicos de la clase. Su notoriedad provino principalmente de sus días de escuela secundaria y después de que fue promovido a la escuela secundaria, su temperamento se calmó gradualmente, en el mejor de los casos, no era fácil llevarse bien con él. Entonces, cuando llegué por primera vez a la clase B, también fue por mi propia personalidad que Shizuka transfirió a Nagato Yuki, quien nunca sabría lo que estaba pensando, a su asiento. Pensando en esto, inconscientemente miró el asiento que ya había sido desocupado. Hablando de eso, estoy muy agradecido por su ayuda no hace mucho tiempo. El concierto realizado con usted en el festival escolar nunca se olvidará en esta vida. Gracias, muchas gracias. Ese concierto para expresar mis sentimientos más sinceros a cierta chica, sin la ayuda de todos en la clase y los pequeños leones, hubiera sido imposible realizarlo también. ¿Es eso cierto? Pero Kazuga-san, puedo hacerte una pregunta antes de eso. Ryoko Asakura, la líder de la clase anterior, también levantó la mano en este momento. Dime, mientras lo sepa, definitivamente te lo diré, el monitor. La conexión final entre él y Asakura fue Nagato desde el principio, si no hubiera Nagato, su relación con el monitor no sería tan armoniosa como lo es ahora. ¿Por qué diablos desarrollaste tal carácter y comportamiento cuando estabas en la escuela secundaria? Obviamente, Kazuga-kun puede vivir así desde el principio, ¿verdad? No hay necesidad de convertirse en el personaje malo antes, ¿verdad? En el primer año escolar de segundo grado, este joven Kazuga-kin no era tan desesperanzado a los ojos del líder del escuadrón Asakura como se muestra en la leyenda, además, muchas veces, mi buen amigo Nagato también me dijo al oído más de una vez que Aruya es realmente muy bueno. Sin saberlo, Asakura gradualmente se volvió curiosa debido a las molestias de su amiga más de una vez. ¿Es esto un problema? Aruy se rascó la cabeza, recordó que le había mencionado esta pregunta a Xiaoxue antes. Tal vez sea porque en ese momento, mi mente aún no estaba madura. Muchas personas, incluido usted, han pasado por ese periodo. Por supuesto, estaba un poco avergonzado de decir la razón más importante. ¿Por qué nunca he experimentado? Sí, porque no conoces la felicidad, no sientes dolor. Porque no tienes posesiones, no te sientes triste. Porque no conoces la emoción, no te sientes solo. ¿Qué te parece ahora? Ahora, ¿cómo debería decirlo? Todos están caminando por este camino hacia la madurez. La llamada juventud, la llamada niñez, se desvanecerá lentamente con el paso del tiempo. El tiempo es la herramienta más conveniente para que las personas maduren después de siete años, tendréis vuestra propia vida, salir del campus universitario, ingresar a la vida en sociedad y convertirme en el adulto que soñé y anéle cuando era joven. Por supuesto, también conocerás a tu otra mitad destinada y te convertirás en adultos sobresalientes que son tan sobresalientes que ni siquiera puedes creerlo por el que aparece. Ya veo, bueno, gracias Kazuga-kun por tu respuesta. Sin saber si alguien estaba satisfecho con la respuesta de Arui, Asakura bajó las manos en silencio. Bueno, tengo una pregunta para ti, Kiyosuke-kun. Tal vez fue el monitor quien tomó la iniciativa, justo cuando Asakura bajó la mano, cierta chica de aspecto bonito también levantó la mano, preguntándole a este chico Kiyosuke que no había dicho una palabra en dos años. ¿Por qué, Kazuga-san, deseas tanto el puesto de presidente del consejo estudiantil? Aunque no es cortés con el mayor Shirose y decir esto, obviamente es un puesto desagradecido a los ojos de todos. Es posible que sea solo para ti, por el bien de tu currículum archivado. Tienes que convertirte en el presidente del consejo estudiantil si ganas una suma extra. Es una pregunta. ¿Has leído el manga? Recuerdo que en el manga super popular de Naruto, cierto ninja que controla al ninja dijo una vez esta frase. No significa que las personas que se conviertan en Naruto serán reconocidas por todos. Solo aquellos que son reconocidos por todos pueden convertirse en Okage. Es lo mismo para mí. Esta posición es muy importante para mí ahora. En cuanto a la razón, aunque es un poco sutil y privado, no es imposible describirlo con la oración de ahora. ¿Está bien esta respuesta? Compañero de clase de Senyuan. Aruya entrecerró los ojos y sonrió. ¿Sabes mi nombre? Esa chica delicada, Misato Mori sonomiró al chico que gritó su nombre con sorpresa. Por supuesto, aunque no es tan bueno como un chico que puede memorizar los nombres de todos los estudiantes de la escuela, al menos tienes que reconocer todos los nombres de los estudiantes de tu clase. Punto 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 La chica de Mori Garden tenía un sonrojo en su rostro. La sonrisa soleada del chico Kiyosuke sigue siendo muy letal para las chicas con el paso del tiempo. Los llamados discursos de Vitores se convirtieron en preguntas de los estudiantes al chico Kiyosuke. Durante este proceso, Aruya respondió pacientemente a las preguntas de todos los estudiantes. Sorprendentemente, Iratzuka, Sensei, Jose y Senpai tampoco detuvieron esta extraña atmósfera. Observando en silencio el proceso. Hasta el final, el chico Kiyosuke que respondió a todas las preguntas planteadas por todos los estudiantes, exhaló y palmeó ligeramente la mesa del podio. Les preguntó a todos solemnemente. Si en cierto año y cierto mes, todos los que se arrepienten de cierto evento tienen la oportunidad de volver a hacerlo, las venas que se extienden en todas direcciones se extienden desde el corazón fuerte del joven, absorbe con avidez el calor de las profundidades del alma, entre respiraciones, rompa las estrellas y elimine las nubes flotantes. Si si tuvieras la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, harás lo mismo que yo. Pd, he visto a los grandes aquí, después de verlo tanto tiempo, no me he quejado de si el final es trágico o no. Lo dije antes. Debe ser el mejor final. De todos modos, no lo será, mucho antes de que termine, así que manténgalo bien, y por favor, algunas personas dejen de jugar con el ritmo. Capítulo 7 Si en cierto año y cierto mes, todos los que se arrepienten de cierto evento tienen la oportunidad de volver a hacerlo, ¿cómo aprovecharás esta oportunidad? No sé cuál es tu respuesta, pero ahora quiero ser el presidente del sindicato de estudiantes de nuestra escuela secundaria Sobu, no por honor, ni por los llamados derechos, solo quiero pintar un cuadro de mi lamentable la vida de la escuela secundaria al último punto final. Al final, Harui bajó la cabeza sin decir palabra. Por favor, esto no es una orden, sino mi pedido. Y es una solicitud que absolutamente no quieres que rechaces. En el salón de clases, Harui pronunció estas últimas palabras a los ojos de todos. ¿Estás satisfecho con este discurso mayor? Antes de que terminara la escuela, Kiyosuke detuvo al mayor Shirosei que estaba a punto de regresar al consejo estudiantil. Es un secreto. Mayor Chen Lai todavía tenía una sonrisa amable en su rostro, ella negó con la cabeza, pero no le dijo a Harui lo que pasó. Sin embargo, parece que entiendo por qué Iratsuka-sensei e Irano-senpai te miran de manera diferente. Antes de partir, el mayor Chen Lai lo dijo. Ocupado trabajando, apoyada en Xiaoxue debajo de un árbol no muy lejos de la puerta de la escuela, miró al joven que trotaba todo el camino y todavía sudaba en la frente. Bueno, todo el trabajo de hoy se ha resuelto temporalmente. Entonces vuelve conmigo temprano. Cocinaré esta noche. Quiero cocinar algunos buenos platos para ti. El rostro de Yukino Sita era tan normal como siempre, y la expresión y el contenido de las palabras eran en absoluto simétricos. Punto 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 Sin embargo, por alguna razón, Harui frunció el ceño avergonzada. ¿Qué ocurre? Bueno, Junko nos pidió a Xiaoxue y a mí que fuéramos a su casa a cenar esta noche, y ya aceptí. La ciudad natal por unos días, y Junko ya tenía algunas quejas menores. Entonces iré contigo. Xiaoxue dudó por un momento, y había algunos rubores en su rostro originalmente rubio y bonito. Es seguro, Junko explicó específicamente que ella también llamó antes, diciendo que primero fue al supermercado a comprar ingredientes y que prepararía la cena. Vámonos a casa temprano y esperemosla. Cabalgando sobre la montaña nevada, Harui estiró su mano y llevó a la chica directamente a su asiento trasero, y dijo sin dudarlo. Después de un viaje en bicicleta todo el camino, sacó la llave que estaba a punto de cubrirse de polvo, empujó la puerta y la abrió. Estaba oscuro en el apartamento, la sala de estar no demasiado espaciosa todavía estaba oscura. Harui condujo a Xiaoxue en silencio a la entrada, mirando el espacio tranquilo, no pudo evitar suspirar mientras se agarraba la frente. Debe ser que todavía no ha regresado. De verdad, el viejo problema de Junko no ha cambiado. Cuando sale a comprar comestibles, siempre elige sin parar. Esto solo puede considerarse una ventaja. Muestra que la tía Junko es muy económica. No importa cuál sea la situación, Yukino Sita Yukino siempre estará al lado de Kazuga Junko, incluso si es enemiga de Kazuga Aru, no dudará en absoluto. Olvídalo, ella nunca pensó en ser frugal cuando compraba cerveza. Arui hizo un puchero. Encender las luces de la sala de estar, correr las cortinas del balcón, el paisaje fuera de la ventana se ha convertido en una escena de fiesta y fiesta en la oscuridad total. Xiaoxue, que no tenía nada que hacer, también caminó hacia el lado de Arui y se paró junto a la ventana con el chico, mirando el encantador paisaje. Chiba es más hermosa que Tokio, ¿verdad? Koyuki. Bueno, por supuesto, no hay ninguna persona de Chiba que no considere a Chiba como el mejor lugar en su mente. Por cierto, hablando de eso, si Akin es libre en el futuro y ahorra algo de dinero, ¿por qué no me llevas a Hawaii? Playas encantadoras, admirando trajes de baño y bikinis. Bueno, si ese es el caso, definitivamente iré con Xiaoxue. Puedes apreciar el bikini, pero solo te permito, Akin, apreciar mi atuendo solo. En la vida anterior, los dos nunca habían viajado al extranjero, y lo más lejos que habían viajado era solo un viaje a Osaka, que se consideraba unas vacaciones de graduación. Liam, Bikiku y Yui se fueron al extranjero a Sanja durante su luna de miel. Definitivamente lo haré, Xiaoxue, te lo prometo, si hay una posibilidad, te llevaré a Hawaii. Aruya acarició el cabello largo, suave y suelto de la chica, sus pupilas estaban llenas de amor y tranquilizó afectuosamente a la chica frente a él. Akin, debes recordar que todavía me debes muchas cosas, como propuestas románticas, lunas de miel románticas, matrimonios románticos y más. Lo que sucederá, nunca te dejaré ir fácilmente. Bueno, te lo prometo, siempre estaré aquí esperándote, Xiaoxue, para encontrarme. El niño juró en voz baja a la niña. Algunas cosas, incluso si no dicen nada, los dos han formado sutilmente un entendimiento tácito sutil y consistente durante este periodo de llevarse bien. De repente, Xiaoxue, que estaba disfrutando del toque suave del día de primavera, de repente miró al primero, cerró los ojos en silencio, sus labios rojizos se volvieron un poco más brillantes y la niña le dijo al niño con ternura y amor. Akin, ven y besate, solo un beso ligero que no cree una atmósfera de deseo de amor. Con el delicado cuerpo de Xiaoxue en sus brazos, Arui se paró detrás de las cortinas, un poco curiosa de que Xiaoxue, quien siempre había amado mucho a Arui, hiciera una petición tan simple. Entonces, ¿por qué no vas más profundo? Porque me preocupa que mi tía regrese a la mitad y, en comparación con este abrazo, los besos te harán reaccionar más, Akin. Arui estaba un poco inexplicablemente avergonzada por las palabras de Xiaoxue. Xiaoxue, no eres el mismo, solo besándote, estarás empapado. Porque te quiero, justo cuando la chica estaba a punto de responder, Arui bloqueó sus rosados labios con la lengua. Por supuesto, los besos ligeros no son el estilo de Arui, además del toque de labios, Arui también movía su lengua desenfrenadamente. Un, Akin, realmente te estás volviendo más y más competente, ¿por qué eres tan competente, Akin? Débilmente, las palabras vagas y bulonas de Xiaoxue salieron de sus oídos. No juegues ese tipo de truco amoroso del triángulo amoroso para mí. Debes saber la razón por la que eres tan competente, Xiaoxue, porque has estado con Xiaoxue tantas veces, y definitivamente serás competente. Pero eso no es suficiente, la voz indistinta de la chica continuó. Oh, a la mitad de las palabras, los niños y niñas chocaron con ojos llenos de amor y fuego. Arui sonrió y planeó arrastrar a la chica hacia el dormitorio. Recuerda no ensuciar demasiado mi ropa, relájate. La niña gimió suavemente y Xiaoxue dejó que el joven le tomara la mano con delicadeza. O hacer clic. Las letras de ojo que en la boca de Arui aún no habían caído, y acompañadas por el sonido de las ruedas girando en la entrada, el chico con una mano todavía en el pecho de Xiaoxue de repente entró en pánico. Olvidé que este no es el apartamento de lujo de Koyuki, Junko regresará para cocinar. Mirando a esa exuena y de pelo largo, el entusiasmo en sus ojos volvió lentamente a la claridad. Vaya, olvidé a la tía, qué hacer, si la tía Junko se entera, definitivamente mataré a Akin. Obviamente fue Junko quien los invitó a ir a casa a cenar, pero mientras los mayores compraban ingredientes, los dos se enamoraron por un tiempo, lo que sin duda fue bastante vergonzoso. Tan tímido Koyuki dijo que Xiaoyi estaba aterrorizada. Es cierto que esta escena de ellos dos no se le permite a Junko verla, si se convierte en una historia oscura de que serán ridiculizados por Junko por el resto de sus vidas, será feo. Sin embargo, ya se escuchó el sonido de la puerta que se abría, y Arui, que no tuvo tiempo de esconderse en el baño con Xiaoxue, retiró las cortinas que se habían corrido en un momento crítico, y las cortinas anchas y largas cubrieron instantáneamente la figura del niño y la niña. Coincidentemente, la mitad de la ropa de Junko también apareció en la entrada. Cállate, Arui si se o a Koyuki que todavía estaba luchando, baja la voz. Después de que Junko entre a la cocina, fingiremos que acabamos de salir del baño. De esa manera, no sospecharás que nuestra ropa y cabello están tan desordenados. ¿Eres realmente un genio? ¿Cómo puedes pensar en ideas inteligentes? Akin, ¿por qué no te mueres? Después de que Xiaoxue se quejó, también se cubrió los ojos que no podía soportar mirar directamente. Pero en este momento, también adoptó el método de ir al médico a toda prisa en estado de pánico. Las dos personas que no se atrevieron a respirar estaban paradas en silencio al otro lado de la cortina. No mucho después, Arui escuchó el sonido de Junko cargando dos bolsas de ingredientes desde la entrada para cambiarse los zapatos y caminar hacia la sala de estar. Xiaokin, Xuena y Jian, estamos de vuelta, compré tu carne de res, pepino de mar y puerros favoritos. Mirando la escena brillantemente iluminada en la sala de estar, la risa ingenua de Junko también llegó a los oídos de Arui y Xiaoxue. Bueno, Xiaoxue, ¿le hablaste de estos ingredientes que mejoran el yang y refuerzan los riñones? ¿Desde cuándo se convirtió en mi plato favorito? No me preguntes, yo tampoco lo sé. Su tierno cuerpo estaba apretado con fuerza contra el pecho de Arui y después de escuchar las palabras onrojadas de Junko, Yukino también sacudió la cabeza con fiereza, ignorando todo esto. ¿Xuena o Jian, Xiaokin, han vuelto? Si regresan, respondan. Junko descubrió que nadie respondía, por lo que gritó dos veces, pero nadie se atrevió a responderle. Involuntariamente, Junko le acarició la barbilla, frunciendo el ceño y pensando seriamente. Podría ser porque sabías lo que iba a pasar esta noche de antemano, así que fuiste al supermercado a comprar algunos accesorios para las medidas de seguridad. Ciertamente no. Los niños y niñas se quejaron en sus corazones al mismo tiempo que no hablaban en serio. Sniff, Sniff, Junko, quien se sentó en el sofá, también enterró su rostro en el suave sofá, la punta de su alta nariz se movió levemente, y después de un largo rato, Junko emitió un sonido de duda. Oler, oler, parece que huelo algo tímido sobre Xiaokin y suena o Jian de mi familia, es un olor fantasma. Silvido, detrás de la cortina, Arui, Xiaokzue agarró sin piedad la carne suave alrededor de su cintura cuando estaba avergonzada y enojada. Todo es culpa de tu tonto, todo es culpa tuya. Arui pidió perdón con una cara triste. Hola, hola, hola. Todo es mi culpa, Xiaokzue, eres el más puro, todo es mi culpa, Fatiger Kazuga, lo dijeron los dos que volverían a cenar juntos esta noche. Junko miró alrededor de la sala de estar, aunque no encontró nada, pero en ese momento todavía tenía una sonrisa infantil en los labios. O están haciendo algunas cosas tímidas a mis espaldas en un lugar que no conozco pero que está muy cerca de mí. En un instante, el dormitorio. O aquí. Ah, oye, parece que no están aquí, parece que tengo muchas ganas de cruzar. Junko se rascó la nuca tímidamente y mientras se rascaba la cabeza, el delicado teléfono móvil cayó de su bolsillo. Rápidamente recogió su teléfono móvil del suelo y accidentalmente tocó el botón de menú. En la pantalla fluorescente, una foto de ella y arui cuando era niña apareció primero y luego sus dedos tocaron accidentalmente el botón de menú. Saltó a otra foto de Junko y una puesto joven. En la foto, Junko está íntimamente al lado del joven con un temperamento o algo indiferente, detrás de ellos hay un cerezo en flor, había una sonrisa como una sonrisa de Isabel. Involuntariamente, Junko, que estaba mirando la foto, de repente apartó su sonrisa original y se convirtió en una sonrisa similar a la del joven de la foto. Como si se hubiera olvidado de buscar arui y arui, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, mirando las fotos en su teléfono. Junko se acarició a sí misma, al joven y a Kiyosuke cuando era una niña en la foto. En una tranquila sala de estar, durante mucho tiempo, la tonta voz de Junko, que siempre había estado en los oídos de Arui, ahora revelaba inexplicablemente una leve tristeza. Oye, Yanan, nuestro hijo ha crecido por completo y, antes de que nos demos cuenta, no tenemos que preocuparnos más o menos. La mujer murmuró mientras tocaba el cabello largo y rizado que cubría la mitad de su rostro. Aunque este día llegará tarde o temprano, todavía es mucho antes de lo esperado. Desde que sacamos a Xiaoking de la casa de los Sigon, la única razón por la que vivimos en este mundo es para criarlo bien. Solo pensamos en esto, pero lastimamos al niño sin darnos cuenta y recuperamos el sentido. También tenemos casi 40 años. ¿O vas a 10 años? Jeje, aunque somos tan viejos, todavía somos la hermosa niña que fascinó a miles de jóvenes. Es solo que incluso si envejeces, muchas cosas no se pueden cambiar debido al envejecimiento. ¿Has dado un ejemplo como madre de Xiaoking? Para no hacer que Xiaoking se sintiera cansada del mundo en ese momento, bebió y fumó deliberadamente frente a él, y jugó salvajemente en todas partes. Más tarde, la aparición de Xuena y Yan y Xiaoking realmente nos ayudó mucho, y fueron ellos dos quienes le dieron a Xiaoking la motivación para seguir viviendo. Especialmente Xiaoxue, cuando la vimos por primera vez, sabíamos por qué Xiaoking usaría esos anteojos tontos y por qué había cambiado quien solía ser. Ni siquiera nosotros pudimos evitar sentirnos conmovidos. Bar. Sin embargo, continuó tocando esos cabellos largos y rizados, pero su sonrisa parecía un poco forzada. Sin saberlo, nos dejaron atrás y no sabían a dónde íbamos. Cuando lo pensé, me sentí un poco solo. Cuando me di la vuelta, ya estábamos solos. Déjanos a Junco y a nosotros en paz. No está permitido en absoluto, a Kim, Yukino, Chan y Junco también. En cuanto a ti, Yanan, bueno, se acabó. Arui escondiéndose detrás de la cortina. Punto 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 Oye, Yanan, si tienes un alma en el cielo, debes apoyar a Junco y a Kim para que estén juntos para siempre. Se acabó el tiempo perdido. Amén. Juntando sus manos, la voz despreocupada de Junco volvió a sonar. Oye, Junco, juguemos y juguemos, hagamos líos. Arui no pudo evitar contener las tristes lágrimas que su anciana madre casi hizo en el pasado. Pero nuestro viejo barato aún no está muerto. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.